Muy buenos días a todos. Felices Pascuas. Vamos a comenzar la primera de las jornadas sobre las nuevas leyes administrativas. Y para inaugurar las jornadas y para enmarcar estas leyes en conjunto del ordenamiento jurídico-administrativo, pues tengo el placer de presentar a alguien que, por otra parte, en el Ministerio no necesita ninguna presentación, como es don Julio José Díez Menéndez, que es el abogado del Estado jefe del Ministerio. Bueno, brevemente diré que es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por ICADE, por la Universidad Pontificia Comillas, que pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado y que ha tenido entre sus últimos destinos, además de este ministerio, desde principios de 2012, pues la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros. Y, bueno, pues que le cedo ya directamente la palabra para que comencemos lo más en tiempo posible. Julio, cuando quieras. Buenos días. Gracias por la presentación. Me ha tocado a mí, precisamente, hacer un poco de presentación o de entrada, para que después cada uno de los ponentes, que, por supuesto, saben bastante más que yo y profundizarán mucho más en los temas, darles una visión general, en mi opinión, de lo que las leyes 39 y 40 introducen en el ordenamiento jurídico, a partir de su entrada en vigor, que, como veremos ahora, se producirá con carácter general el 2 de octubre de 2016. Voy a tratar de explicarlo un poquito, para que sea un poquito más rápido y ameno, a través de unas diapositivas. Algunas son un poquito densas, porque están preparadas para un poquito más de tiempo, pero pasaré por las que sean menos importantes, básicamente, porque después les explicarán cada una de ellas. Antes de entrar en la base de la reforma, la reforma del sector público era uno de los ejes programáticos del Gobierno que llega a finales de 2011 y, para ello, crean un órgano de todos conocido, que es la CORA, es decir, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que trataba, básicamente, de reorganizar o reestructurar la Administración Pública y, por otro lado, de darle agilidad. Agilidad tanto desde el punto de vista procedimental como desde el punto de vista de los medios. Y, básicamente, a través de la introducción, aunque ya existía, pero dejamos darle más fuerza todavía a la introducción de los medios electrónicos y telemáticos. Con esos dos ejes se crea este organismo que busca, digamos, completar a lo largo de la legislatura una reforma de esas Administraciones Públicas, de lo que ahora se va a llamar, veremos ahora, sector público, y, en concreto, sector público estatal. Esta reforma va no solamente encaminada, que es lo que, aparentemente, todo el mundo entiende, a los órganos, es decir, a la reforma del sector público, sino también de su actividad, es decir, a través de, básicamente, el procedimiento administrativo, que era la otra gran obsesión que tenían los legisladores y el Gobierno a la hora de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la actuación de la Administración. No solamente bastaba con reformar los órganos, sino que estos funcionarán bien o funcionarán mejor. Por eso, la reforma va encaminada a crear dos grandes bloques normativos, que es el bloque de procedimiento o procedimental y el bloque orgánico, es decir, del sector público estatal. Como ven ahí, la reforma tiene o se basa en dos ejes fundamentales, que supongo yo que después les explicarán cada uno de los ponentes con mucha mayor precisión que yo. Buscaba en esa visión que tenía el legislador regular dos ámbitos. El ámbito de las relaciones que las Administraciones públicas tienen con los ciudadanos, que es lo que la ley o las leyes llaman relaciones adextra. Y, básicamente, eso se focaliza en la Ley 39. ¿Por qué? Porque la Ley 39 nos va a regular el procedimiento administrativo, que es, digamos, el medio o la vía que la Administración se relaciona con los ciudadanos. Y dentro de ello incluye no solamente la regulación de ese procedimiento, sino también la regulación de la potestad reglamentaria y de la iniciativa legislativa. Esto supongo que después cada uno de estos puntos lo estudiarán con mucha mayor profundidad en las distintas ponencias. Y frente a las relaciones ad extra están las relaciones ad intra, es decir, las dentro de la propia Administración, que es lo que decíamos anteriormente de la reforma orgánica. A eso va, básicamente, dirigida la Ley 40, que lo que establece es el régimen jurídico de las Administraciones públicas, la legislación básica. Ya les explicarán que, por, digamos, mandato constitucional, el Estado tiene la competencia en legislación básica de las Administraciones públicas. Después se centrará en el régimen jurídico de la Administración general del Estado, que en esa sí hay competencia plena. Y después las relaciones internas entre las Administraciones, en la que verán en su momento, aquí tocaremos algo por ser novedad, la regulación de los principales elementos de esas relaciones interadministrativas, como pueden ser los convenios de colaboración, las conferencias sectoriales, etcétera. Bien, en cuanto a la Ley 30 y 9 de 2015, me voy a centrar en ella para pasar muy rápidamente, para que vean un poco cuáles son las principales novedades. En cuanto al objeto, que supongo que también lo estudiarán, fíjense que, en principio, el objeto central es el procedimiento administrativo, por eso se llama Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, pero, junto con ello, añade una serie de elementos relativos, fundamentalmente, por un lado, a los actos administrativos, que son el producto del procedimiento administrativo y, después, como decíamos antes, añade la regulación tanto de la iniciativa legislativa como de la potestad reglamentaria. Como prioridades novedades, dentro de esta primera parte está lo que indico a continuación, que es que solamente mediante ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos. Esto trataba de cortar el que, por vía reglamentaria, como saben, incluso casi por vía de orden ministerial, se modificaban los principales elementos del procedimiento administrativo, con lo cual se creaban mini procedimientos administrativos en cada uno de los sectores. Esto, que lo verán en su momento, cuando vayan estudiando la ley poco a poco, es una novedad importante, precisamente, para buscar el que haya un único procedimiento común y, además, que ese procedimiento administrativo común no se pueda tocar, excepto que sea por ley. Como siempre, se deja la puerta abierta, y lo verán también, a que, por vía reglamentaria, determinadas especialidades puedan regularse, para no cerrarnos exclusivamente a la ley. Otra novedad de la ley 39, que ya lo verán a continuación, es el que, por fin, poniéndolo en relación con la ley 40, van a definir, esperemos que con claridad y para el futuro, lo que es el sector público. Hasta ahora había una amalgama de definiciones que, además, cada una de ellas no coincidía exactamente y encontraron definiciones en la ley 3092, en la ley de contratos, en la ley general presupuestaria, y cada una de ellas, digamos, que abarcaba un fondo común, pero después unos laterales o unos bordes que a veces eran diferentes. Con la ley 39 y, sobre todo, con la ley 40, se trata de definir definitivamente lo que es el sector público, tanto el sector público con cárter general como después el sector público estatal, que, como digo, el Estado tiene competencia exclusiva para regularlo. No entro en detalle de cada uno de ellos porque supongo que en su momento lo estudiarán. Otra novedad que se intentó, dejamos regular en su totalidad, son los órganos constitucionales y legislativos y de control autonómicos. Se pretendió en un primer momento introducirlos totalmente aquí. Al final, bueno, no se consiguió y lo único que se consiguió, que supongo que también lo verán en su momento, es que se regule la ley 39 como una normativa de principios que inspiren la actuación administrativa de estos órganos. Bien, otra de las más que novedades, pero, bueno, esto es un poco para que se sitúen, aunque supongo también que eso lo comentaron en su momento. La entrada en vigor, entrada en vigor peculiar porque centramos la general el 2 de octubre de 2016 y, sin embargo, habrá una serie de elementos que supongo que también estudiarán, que, sobre todo por su dificultad técnica a la hora de poner en marcha, es por lo que se produce un periodo, digamos, transitorio para su entorno de ambígora. Esto es el funcionamiento de el registro electrónico de apoderamientos, que es una novedad de la ley, el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico y el archivo único electrónico. Todo esto, que, como ven, no falta ser muy listo, relacionado con el ámbito informático y telemático, se da un periodo transitorio hasta el 2 de octubre de 2018, es decir, dos años desde la entrada en vigor de la ley. Pero para que este periodo transitorio llegue a su fin, se establece un primer plazo durante el primer o segundo año para el registro electrónico y el archivo electrónico. No detallo más, pero supongo que en su momento lo explicará. Bien, entrando en la ley y para tocar simplemente lo que son novedades principales, el primer título de la ley, que también supongo que lo irán desgranando, antes de entrar en el procedimiento, como decíamos, trata de temas relacionados con el procedimiento, actos administrativos, interesados y después la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. En cuanto a los interesados, como novedades, a salvo lo que les digan en su momento, que puede que se me haya pasado alguna cosa, la novedad más principal o las dos novedades principales son, por una parte, que se extiende lo que es la legitimación a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad. Esto viene a recoger algo que era un clamor y que, además, incluso ya la jurisprudencia había admitido en ciertos casos, pero que no estaba recogido expresamente en la ley. Y después aparece, como otra novedad, unido al ámbito telemático, que es las formas de representación. Es decir, hasta ahora estábamos acostumbrados a la representación de toda la vida, es decir, la representación con el poder notarial encima de la mesa. Y ahora vamos a tener, a través de lo que es el registro electrónico de apoderamientos, la posibilidad de un apoderamiento apudacta, tanto presencial como electrónico, en la propia sede electrónica o acreditación de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Esto supongo que se lo explicarán en las distintas ponencias. Yo simplemente lo apunto para que lo tengan en cuenta y se acuerden cuando lo expliquen. Precisamente por eso, otra de las novedades que introduce la ley es que se va a establecer una obligación de contar con un registro electrónico de apoderamientos. Como verán y se lo explicarán, es una obligación de cada Administración, porque verán que en el tema electrónico se trata no solamente de que funcione mejor, porque se entiende que la electrónica o la telemática nos permite funcionar mejor que en papel, soporte de papel. Además, se busca simplificar de tal manera que la electrónica nos permite que, por ejemplo, exista un único registro exclusivamente para toda la Administración Pública. Veremos aquí que es para cada Administración Pública territorial e incluso se admite para cada Administración Pública institucional. Bien, otro punto importante al hablar de los interesados y que lo estudiarán con, supongo, con precisión, porque es una de las novedades de la ley, es el tema de la identificación y la firma electrónica. Este es un elemento más de la introducción ya definitiva de la telemática electrónica en la Administración y, sobre todo, en el procedimiento administrativo. La ley va a distinguir entre identificación y firma electrónica. Digamos, la identificación más light, la firma electrónica más fuerte y se van a simplificar los medios para acreditar una y otra. Es decir, como saben, y me imagino que quien lo explique sabrá bastante más que yo, a la hora de identificar y de firmar electrónicamente hay muchísimos medios, entonces, la Administración va a atender por la ley a admitir prácticamente todos siempre y cuando tenga un mínimo de garantía. Yo pongo el ejemplo que ya sí se usa con más frecuencia, que es la utilización telemática en los bancos. Entonces, hay veces que nos piden simplemente una clave que hay una tarjeta, otras veces nos piden dos claves, otras veces nos piden una clave y un mensaje que nos mandan al móvil. Esos son los distintos tipos de identificación y firma electrónica. Entonces, de alguna manera la Administración supongo que en algún momento llegará a funcionar como funcionan los bancos, que te manden un mensaje para que tú confirmes la identidad. Bien, también, lógicamente, como distinguen de identificación y firma electrónica, veremos que solamente se va a necesitar la identificación y la firma, con carácter general solamente la identificación, es decir, lo más light, y la firma solamente será para lo que se considera por la ley, digamos, lo más importante o aquello en que es más necesario tener clara la identificación. Como por ejemplo, formular solicitudes, las declaraciones responsables o comunicaciones, que ya saben que eso permite empezar a actuar sin necesidad de ningún tipo de intervención por parte de la Administración, interposición de recursos y el desistimiento y el desistimiento de acciones o la renuncia de derechos. Bien, en el título segundo, que ya digo que todos estos son previos a la actividad de la Administración a través del procedimiento, que son el tema de la actividad de la Administración pública, se vuelve a insistir en la identificación de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente. Es decir, hasta ahora hemos dicho que la idea de la ley es, digamos, informatizar al 100% el procedimiento. Sin embargo, lógicamente, la ley prevé la posibilidad, primero, de que haya personas, tanto físicas como políticas, que por lo que sea no puedan acceder, pero, por otro lado, para que la gente no se libere de esa obligación, va a imponer una obligación a determinadas personas de relacionarse electrónicamente. Ese artículo 14 nos va a decir cuáles son los que están obligados sí o sí a relacionarse electrónicamente. Como verán y supongo que se lo explicarán, la mayoría son personas jurídicas o personas físicas que por su actividad o su profesión tienen acceso fácil a la electrónica, como pueden ser las profesiones liberales, los autónomos, etcétera. Se incluye también como una de las novedades, porque ya en estos momentos algunos estaban obligados, sobre todo en el ámbito tributario, a relacionarse con la Administración vía telemática, que es que no solamente estas personas que citan ahí están obligadas, sino también cuando actúen a través de representante, porque se trataba a veces de evitar el utilizar la telemática nombrando representante a alguien de las personas excluidas de utilizar la telemática. Con lo cual, ahora, en ese caso, siempre que se actúe por representante, también están obligados a relacionarse telemáticamente. Supongo que después se lo explicarán, lógicamente, toda esta utilización de telemática va unido al registro electrónico, que, como decimos, es un registro electrónico que va a ser único para cada Administración. En esa idea que verán en todas las leyes de intentar simplificar tanto la actividad administrativa como los órganos, está previsto también el que haya Administraciones públicas diferentes del Estado que no hagan o no constituyan un registro electrónico y se adhieran al que exista en la Administración del Estado. Y, por último, también como novedad, las actuales redes de oficinas lo que se van a hacer es a reconvertir en lo que se llama redes de oficinas de asistencia en materia de registros. Es decir, aquellos que van a ayudar a los que no se relacionan electrónicamente con la Administración. Básicamente, lo que van a hacer es a procesar soporte papel en soporte electrónico y, digamos, van a ser como oficinas de ayuda o de información a aquellos que o no conocen o no se mueven en el ámbito telemático. Y, lógicamente, como paralelo a existir un registro electrónico único, habrá también en su momento, estas de las transitorias, un archivo electrónico único. Bien, como otra novedad también les explicarán, evidentemente, si pasamos de soporte papel a soporte electrónico, pues tendremos que empezar a acostumbrarnos a que las copias famosas que aquí circulaban en la Administración y el cotejo y si es cotejo de funcionario o cotejo por parte notarial, pasaremos a utilizar también copias electrónicas. Entonces, la ley al final distingue hasta cuatro tipos porque, recuerden y se lo explicarán, durante tiempo conviviremos con soporte papel y soporte electrónico. Con lo cual, habrá copias electrónicas de un documento electrónico, habrá copias electrónicas de documentos en papel, habrá copias en papel de documentos electrónicos y copias en papel de documentos en papel. Esto es un poco el juego que va a quedar hasta que desaparezca el papel totalmente. Bien, y la otra novedad, al hilo precisamente de la informática y de la telemática, es que por fin se incluye la obligación de tener un registro de funcionarios habilitados para realizar copias. Que hasta ahora siempre había a veces el lío de si pues el sargento del puesto de la Guardia Civil podía acotejar unos documentos para un procedimiento de contratación. Ahora con esto va a quedar claro. Bien, otras de las novedades y paso rápido para no entretener mucho de la ley. Todavía no hemos llegado al procedimiento sino que estamos en los aledaños en esas fronteras que hablamos de personas y de fundamento. Va a ser el tema de los términos y plazos. Aquí básicamente la ley lo que va a intentar es equipararse o igualarse a la ley procesal. De tal manera que se introduce hasta el cómputo por horas hábiles se declara por fin los sábados inhábiles como en el ámbito procesal y después va a haber que acostumbrarse a un cambio de chip que es como computo yo ahora cuando tengo registros electrónicos y no en papel. Entonces, bueno, paso por encima por supongo que se lo explicarán. La fecha y hora es la fecha de la sede electrónica. Después, evidentemente, al tener un registro electrónico se puede presentar las 24 horas del día los 365 días del año o 66 como este. Si se presenta en un día inhábil se entenderá que está realizada a primera hora del primer día hábil. Siguiente. Y los documentos se consigan presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Ya digo esto simplemente para que lo tengan en la cabeza como novedades importantes y sobre todo novedades a la hora de funcionar que en su momento se lo explicarán. Bien, y por último el título tercero antes de entrar en el procedimiento es el tema de los actos administrativos. ¿Qué novedades les van a explicar en los actos administrativos? Bueno, pues volvemos a lo mismo con el tema electrónico. Tendremos que ir acostumbrándonos a las notificaciones electrónicas. Básicamente funcionan a través de lo que va a ser la sede electrónica que va a ser un poco como el punto de referencia de toda la actuación administrativa. La ley define lo que es comparecencia en la sede electrónica que es cuando el interesado o su representante accede debidamente identificado lo que decíamos antes va a haber que manejar la identificación al contenido de la notificación. Es decir, hasta ahora nosotros mandamos en papel la notificación y alguien normalmente por el servicio de correos firma, acepta y recibe. Ahora no, ahora simplemente lo vamos a depositar en nuestra sede electrónica y alguien desde su ordenador va a acceder y en ese momento es cuando vamos a tener que empezar a saber dónde computamos el plazo cuando entendemos notificado. como dice la ley las notificaciones por medios electrónicos se entienden practicadas en el momento en que se puede hacer el acceso a su contenido esto es igual aunque nos cuesta verlo es parecido a lo que hacemos ahora es decir, cuando va el señor de correos y no hay nadie pues se vuelve y vuelve otro día pues esto es un poco parecido y después claro también tenemos que regular el rechazo como pasa en el servicio de correos aquí nos dice la ley que si transcurridos 10 días naturales desde la puesta digamos en el repositorio de nuestra sede electrónica no se accede se entienden rechazadas y después importante a efectos de caducidad que también lo regula que la obligación de notificas se entiende cumplida con la puesta de disposición en sede electrónica para evitar el juego de que yo me retraso lo dejo pasar y va pasando el tiempo y caduca ya digo simplemente les doy pinceladas de lo que yo entiendo más novedoso que después se lo explicarán con detenimiento vamos ya a lo que es el procedimiento administrativo común ¿cuáles son las principales novedades que les explicarán? bueno una muy importante y que refleja un poco la idea de eficiencia eficacia de eliminación de cualquier cosa superflua que es que todos los procedimientos especiales que había en la ley que básicamente eran responsabilidad patrimonial y potestad sancionadora se incluyen ya directamente en el procedimiento común es decir ya no hay dos procedimientos especiales aquí hay una cosa un poco extraña que igual les llama la atención que es que mientras se regulan esos procedimientos dentro del procedimiento común lo que eran los principios que en la ley 3092 venían principios de la potestad sancionadora vamos a echar unos cuantos ahí copiando básicamente la constitución bueno eso como no se considera procedimiento sino que considera una estructura orgánica unos principios los van a encontrar en la ley 40 con lo cual quien maneje potestad sancionadora o responsable patrimonial va a tener un pequeño lío de manejar dos leyes a la vez bien después como novedad también se regula aunque ya se utilizaba incluso estaba consagrado jurisprudencialmente el que antes de iniciar cualquier procedimiento administrativo pueda haber un periodo de información previa y después se regula también con mucha precisión cosa que antes no había las medidas provisionales aquí también otro de los leitmotiv de esta ley que es digamos adecuarse o acercarse a la ley procesal en concreto a la ley procesal civil estas medidas provisionales van a ser muy parecidas por no decir iguales a la ley de enjuiciamiento civil y pues otra novedad es que hasta ahora solamente había un artículo que regulaba los modos de inicio que decía que se iniciaba de oficio distancia de parte y de oficio pues orden superior etcétera ahora cada uno de ellos se va a dedicar a un artículo de la ley nueva bien el otro que ya es otro leitmotiv que va a ser el uso general y obligatorio de los medios electrónicos entonces cuando yo me dirija a la administración tengo que identificar un medio electrónico o si no lo tengo porque no estoy obligado a ello el lugar físico de práctica de notificaciones después también puede aportarse dirección de correo para notificaciones o incluso dispositivo electrónico que está pensando en móviles en smartphones para aviso de envíos o propuestas es decir un poco yo trato de hacer el símil que ya estamos más acostumbrados el símil bancario o incluso el símil hasta de los colegios de nuestros hijos que ya nos mandan por colectónico por SMS la reunión etcétera bien otra cosa que hace la ley que ya se manejaba porque se había introducido en leyes sectoriales es la definición de lo que es declaración responsable y comunicación previa a efectos también nuevamente de simplificar los procedimientos y de simplificar la actuación de la administración y facilitar la vida de los ciudadanos y otra cosa que se hace nueva también que no existía en la ley aunque ya se conocía evidentemente es la definición clara de lo que es el expediente administrativo y les pongo aquí interesante que se lo explicarán bueno lo que se excluye de lo que es un expediente administrativo que a veces había dudas aquí ya se deja claro que es y que no es expediente administrativo en toda la documentación que tenemos digamos en el tocho bien en tema de pruebas volvemos a lo mismo aparece nuevamente la ley de injunción de autocivil a la que se remite en el caso de informes nuevamente les explicarán que ya es por medios electrónicos y se regula también que antes no se regulaba específicamente cuáles son los efectos de la falta de emisión en plazo de estos informes como en realidad también un poco copiada de la ley procesal que son las actuaciones complementarias antes de esta resolución esto es lo que en el ámbito procesal se conoce como diligencias para mejor proveer es decir antes de dictar sentencia igual se me ocurre hacer alguna cosa aquí un poco parecido y después por último se regulan especialidades de lo que antes eran procedimientos y que al eliminarlo van por la vía común excepto alguna cosa que ya no puede dejamos hacerse más común y pasamos a especialidades bien y por último novedad muy importante que supongo que les explicarán también en aras a esa eficacia y eficiencia es que se introduce un procedimiento específico que se llama de simplificado o de tramitación simplificada para cosas sencillas que pone ahí o bien por razones de interés público por falta de complejidad y pone un plazo veremos a ver si se cumple de 30 días para resolver desde la realidad del interesado del acuerdo bien esto supongo que se lo explicarán bien y por último en cuanto a la revisión de los datos en vía administrativa bueno aparece la posibilidad que ya estaba en la práctica pero que no está probando la ley que cuando haya pluralidad de recursos es posible suspender hasta que exista un procedimiento judicial es decir esto es cuando coincidían procedimientos administrativos y judiciales por causa de silencio de la administración de tal manera que se confluían y a veces incluso se resolvía contradictoriamente unos y otros y por último otra novedad que también se explicaran es la supresión de las reclamaciones previas también en aras de facilitar la actividad de la administración puesto que los efectos que tenían eran entre nulas y casi nulas bien en cuanto a la iniciativa legislativa y la potestad simplemente decir que ahí habrá una serie de principios básicos pero resumiendo porque ya me están apremiando digamos que aquí se trata de que la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria no sea digamos como se entiende que era hasta ahora un poco a la buena de Dios cada vez que surge algo lo hago y además lo hago la administración por sí misma por ello se va a introducir por una parte lo que es la planificación legislativa y reglamentaria y por otro lado la necesidad de recabar en determinadas circunstancias la opinión de los ciudadanos y de las empresas acerca de los problemas que tienen y si es necesario regularlos o no por vía legal o por vía reglamentaria esto es lo que le decía la planificación normativa anual y después como novedad también estarán los efectos de la publicidad lógicamente de las normas cuando ya estamos en sede electrónica lo mismo que le decíamos de los plazos y notificaciones en el ámbito del procedimiento lo hay también en el ámbito de la educación y voy rápido con la ley 40 ¿cuáles son las novedades de la ley 40? bueno el objeto como decía va a regular lo que es el sector público va a introducir también los principios de responsabilidad patrimonial y potestad sancionadora y después la organización de la administración general del estado porque ahí tenemos competencia exclusiva bien estará la definición del sector público que supongo que se la explicarán y después los principios básicos de actuación ahí ya se recogen algunos que se utilizan ya normalmente como es transparencia planificación y dirección de objetivos que por ejemplo tiene su reflejo en el ámbito de la potestad reglamentaria las relaciones entre administraciones públicas a través de medios electrónicos la interoperabilidad y la proporcionalidad bien en cuanto a la creación de órganos des en cuenta que aquí lo que se va es a simplificar tanto los órganos que existen como la creación de nuevos órganos ¿por qué? bueno pues un poco para evitar tanto la elefantiasis de la administración como para hacer más ágil su funcionamiento para ello por ejemplo no podrán crear órganos que supongan duplicación si no se suprime no se restringe a la competencia de los que existen y después también hay novedades en el ámbito de los órganos colegiados una cosa muy importante para los funcionarios es que los secretarios de órganos colegiados como os expliqué en su momento ya no solamente velan por la legalidad formal sino por la legalidad material de las actuaciones esto es muy importante y espero que se lo expliquen y después la posibilidad de hacer no solamente sesiones presenciales sino a distancia ya por el tema de la telemática y la educación bien en cuanto a las posibilidades de la responsabilidad patrimonial y potencia sancionadora básicamente es lo mismo que había hasta ahora y aquí sí se regula con más precisión la responsabilidad del Estado legislador que supongo también que se lo explicarán en su momento bien aquí volvemos a insistir en el ámbito del funcionamiento de administración electrónica en la ley 39 lo verán en el funcionamiento del procedimiento administrativo y de los actos y aquí en cuanto que es necesaria una organización para llevar a cabo el funcionamiento aquí se regula la sede electrónica se regula el portal de internet y se regula los sistemas de identificación porque se entiende que esto es organización es algo estructural les explicarán supongo punto por punto lo que esto significa y después por último como novedad también muy curiosa es la actuación administrativa automatizada es decir llegará un momento en que pueda haber actuaciones en que ni siquiera intervengan ni una sola persona y aquí nos explican un poco qué pasa con eso y por ejemplo quién es el responsable cómo se recurre está pasando ya algo en las multas de tráfico como me recuerda Álvaro en el sistema automatizado pero aquí ya intenta regular qué es lo que pasa y sobre todo quién es el responsable cómo se recurre qué es lo que hago bien también firma electrónica porque se va a regular cómo funciona la firma electrónica desde el punto de vista organizativo aquí estamos en el ámbito organizativo el archivo electrónico de documentos que lo veíamos en la otra ley como funcionamiento del procedimiento y como acto aquí ya como organización bien después antes de entrar en la regulación de los órganos se establece una serie de regulaciones de las relaciones entre las administraciones y con los particulares aquí va a estar el tema de los convenios que por fin va a haber una regulación más exhaustiva de lo que había hasta ahora que prácticamente era nula de lo que eran los convenios tanto de sujetos objeto y exclusiones supongo también que en su momento se lo explicarán bien esto es todo de convenios quedan novedades bien vamos a la organización administrativa en el caso de la organización administrativa repite básicamente la ley la alofaje lo que hace es una reordenación digamos agrupa por ejemplo competencias de ministerios de titulares de ministerios de ministros que estaban por ahí perdidas y todo el tema de la gestión centralizada y de los medios electrónicos viene a radicarse normalmente en las subsecretarías de los departamentos y después se prevé algo que ya está en funcionamiento en leyes sectoriales en el lugar que se habían aprobado que es la gestión compartida de los servicios comunes bien lo mismo en los órganos territoriales también se reorganizan lo que estaba disperso muchas leyes se agrupa aquí delegados del gobierno subdelegados y ya incluso categorizan hasta en cinco categorías diferentes las competencias para un mejor entendimiento y regulan ya órganos específicos como la comisión interministerial de coordinación que hasta ahora existe pero no existe una regulación concreta bien y vamos muy rápidamente al medio de la cuestión de la ley que es la organización del sector público institucional que era un poco uno de los objetivos básicos de la ley bien aquí se dudó entre hacer tabla rasa y suprimir muchos órganos mucha organización o mantenerla al final digamos que quedó una cosa intermedia pero más bien amplia que es mantener todos los órganos excepto uno que supongo también lo estudiarán que son las agencias estatales que es el único órgano que se suprime como tal en la ley los demás se mantienen ahora bien se mantienen como pues hasta ahora dejamos que toda la la cobra incluso la actividad se había dado cuenta de que aquí lo que pasaba era que era muy fácil crear un órgano y muy difícil destruirlo y aquí ahora se va a cambiar el sentido va a ser muy difícil crearlo y muy fácil disolverlo supongo que lo estudiarán cuando lo vean en sus ponencias bueno hay una clasificación más ordenada y como ven hay dos tipos de controles uno en el funcionamiento que es la supervisión continua de Hacienda a través de la IGAY y el control de eficacia por el departamento de adscripción todo esto está buscando siempre el que funcione bien y cuando no funcione lo disolvemos y además lo disolvemos fácilmente o por lo menos más fácil que anteriormente bien aquí les decía pasamos nada menos que a crear por ley los órganos uy perdón y ya se regula con más detalle la estructura organizativa la fusión la gestión y la disolución que como ven por ejemplo en este caso los medios públicos estatales pasa a ser por acuerdo de consejo de ministros o sea pasamos de ley a consejo de ministros bien se regulan después figuras que ya existen pero que no tenían regulación especial como son las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal que supongo que se lo explicarán cuando pasen por ello hay una regulación también de las sociedades mercantiles estatales este punto que pongo aquí es muy importante para los funcionarios que es por fin la responsabilidad del empleado público que forma parte de un consejo es directamente asumida por aquel que le designó para evitar cualquier problema se crean por acuerdo de consejo de ministros con una serie de requisitos que supongo que los tenerán en su momento se regulan también por fin los consorcios que eran cosas que existían por ahí pero que nadie sabía lo que eran y sobre todo se regulan el problema de su funcionamiento porque ya saben que el consorcio interviene al menos dos administraciones públicas y a veces estaban en esa zona intermedia cuando se construyeron al 50% que no se aplicaba la ley de ninguna de las dos administraciones con lo cual vivían estupendamente sin regulación alguna y se regula el problema del personal que era también otro problema importante que era que ahí se incorporaba todo el mundo menos empleados públicos aquí se va a obligar ahora a que sean empleados públicos los que formen parte del consorcio bien este tema de creación fundaciones también se mantienen y se establece una regulación de las mismas fíjense que la creación ahora va a ser por ley hasta ahora era prácticamente un deseo de un ministro o de un subsecretario ya si tenía dotación presupuestaria para dotación fundacional ya se constituía con una serie de requisitos y la aprobación de los estatutos perdón hay que pasar rápido pero ya me están apremiando simplemente para que tengan una visión rápida otra regulación los fondos calentes de personalidad jurídica que tampoco tenían regulación por ahí y siguen funcionando y también exigencia máxima de creación que es por ley y la extinción por norma de rango reglamentario bien y por último la ley va a regular lo que son las relaciones interadministrativas que es digamos ya no solamente regulo cada administración en sí sino las relaciones entre ellas a través de una cooperación que es voluntaria y una coordinación que es obligatoria y para eso hay una serie de instrumentos que lo verán ahí y que les explicarán supongo yo detenidamente me voy a fijar nada más en la regulación nueva las técnicas de cooperación que son cosas que ya existían pero no tenían regulación que es la conferencia de presidentes las conferencias sectoriales tanto de composición y ámbito sectorial y ahí se regulan supongo que se lo explicarán también cuáles son las principales que es importante que ya se regulan por fin las clases de decisiones tanto los acuerdos como las recomendaciones y cuándo son obligatorias o no y para quién las comisiones sectoriales y grupos de trabajo y las comisiones bilaterales de cooperación todo esto eran figuras órganos colegiados que estaban funcionando pero que no tenían regulación específica y por último las comisiones territoriales de coordinación que también era otra figura que existía pero de la que no existía regulación alguna bien y por último en las adicionales como cosa más curiosa más interesante fíjense lo estudiarán en las adicionales y transitorias los periodos de adaptación de todos estos órganos a la nueva regulación por ejemplo en el caso de entidades y organismos existentes deberán adaptarse en el plazo de tres años los medios propios en el plazo de seis meses cómo se crea el registro estatal de órganos e instrumentos de cooperación que es otra figura para controlar la multiplicidad de órganos de cooperación y después los convenios de colaboración que también se regulan evidentemente se mantienen los que existen y los que están vigentes y tendrán un plazo de adaptación de tres años salvo en el tema del plazo que también les explicarán que se da un plazo de cuatro años a todos aquellos que sean por tiempo indefinido por prórroga automática etcétera y un plazo de tres meses para que todos los medios de entidades independientes de cualquiera de administración pública se inscriban en el inventario de entidades verán y les explicarán la creación de un inventario y de un registro todo para controlar y saber por lo menos saber que existe en cada momento cosa que ahora era muy difícil bueno y por último los conflictos de atribuciones que antes venían en una ley antigua regulado ya se introducen en la adicional un décimo y por último en las adicionales finales no se lo estudiarán la única ley que se mantiene vigente es la ley del gobierno y se introduce una modificación en ella básicamente para adaptarla en la iniciativa legislativa y en la potestad reglamentaria y después se adecua el régimen de los miembros del gobierno a la ley 3.2015 que es la última que existe y después como novedad también se prevé la asistencia de altos cargos diferentes de los ministros al consejo de ministros y se recogen las funciones del secretariado del gobierno como cosas más interesantes y con esto disculpen la rapidez pero me estaban apremiando gracias pues muchísimas gracias ahora vamos a preparar la presentación de la siguiente ponente mientras tanto yo se la voy a presentar voy a presentar a Dolores Vicente Ruiz que es licenciada en derecho y en económicas es por la universidad Carlos III de Madrid y además tiene un programa de estudios avanzados en derecho administrativo por la universidad Complutense de Madrid ella es del cuerpo superior de administradores civiles del estado y en sus dos destinos principales yo diría que han sido la dirección general de política económica la poleco y la subsecretaría del ministerio de hacienda y administraciones públicas donde ahora mismo está destinada ella es vocal asesor en la secretaría general técnica del MINAP y ha sido una de las personas que ha intervenido más directamente en la elaboración administrativa y posteriormente de las dos leyes 39 y 40 2015 ella en la sesión de hoy nos va a hablar sobre los motivos y los objetivos de la reforma de estas reformas administrativas y cuáles son las principales innovaciones jurídicas en el procedimiento administrativo mañana se ocupará de algunas de las principales herramientas de gestión que introduce la ley 40 2015 entonces a partir de este momento pues le dejo la palabra a Dora buenos días a todos muchas gracias por la presentación Álvaro bien durante esta lo que va a ser una hora y media que va a ser un poquito menos trataré de ir algo más rápido en parte de la explicación pero no dejarme nada en el tintero pues esta ponencia va a estar dedicada fundamentalmente a destacar las principales novedades digamos más jurídicas que se introducen en lo que hasta ahora conocemos como procedimiento administrativo a través de la ley 39 2015 como ha mencionado Álvaro anteriormente estas dos leyes tanto la ley 39 2015 como la ley 40 2015 pues han sido elaboradas y tramitadas esencialmente en la Secretaría General Técnica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la que yo actualmente presto servicios lo cual permite conocer la intrahistoria que ha habido detrás de gran parte de la redacción de los artículos lo cual bueno pues creo que puede ser útil el conocer no solamente el resultado final que terminamos viendo en el boletín oficial del Estado sino cuáles han sido las razones que ha sopesado el legislador para que encontremos esa redacción final y no otra o cuáles son los objetivos que pretenden por eso creo que es útil que antes de adentrarnos en ir desgranando novedad a novedad pues nos detengamos unos minutos en analizar cuáles han sido los motivos que han llevado al legislador a emprender esta reforma y los objetivos que pretendían porque eso nos ayuda a comprender mejor gran parte del resultado final que vemos en el articulado en cuanto a la motivación de estas dos leyes la ley 39 y la ley 40 2015 que como ahora veremos nosotros ya en el ministerio las conocemos como leyes siamesas en la medida en la que los contenidos de ambas están tan directamente imbricados que no se puede separar una de otra y justo en materia de procedimientos administrativos donde se ve más claro porque como ya ha anunciado el anterior ponente veremos que gran parte por ejemplo de los principios que rigen el procedimiento administrativo están regulados en la ley 40 la ley de régimen jurídico y en cambio todo lo que tiene que ver con las fases y trámites del procedimiento estricto sensu están en la ley 39 2015 que sería la ley de procedimiento por tanto digamos que no se pueden concebir o entender las dos leyes por separado sino que sus contenidos están directamente interrelacionados las razones que llevaron al legislador a abordar esta reforma son de dos tipos aunque estamos hablando de dos reformas que son esencia o columna vertebral del derecho administrativo gran parte de la motivación no ha sido tanto jurídica como si económica algo que puede sorprender en este tipo de materia lo cierto es que si analizamos las reformas administrativas de la mayoría de los países europeos de nuestro entorno casi todas han nacido en una coyuntura común que ha sido una coyuntura de crisis económica que ha propiciado que se acometieran reformas administrativas de calado y siendo esta normalmente la causa común en casi todos los países donde se han abordado reformas de esta naturaleza no ha sido este el único objetivo que ha estado presente en el caso de España se comparte digamos esa situación común de otros Estados miembros el contexto en el que nace esta reforma es básicamente en el año 2013 cuando bueno pues el cumplimiento de los objetivos de déficit la consolidación fiscal es una prioridad para las administraciones públicas y por tanto es en esa coyuntura en la que nacen estas dos reformas la primera razón económica ya ha sido mencionada en la ponencia anterior y es la alusión a la CORA la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que como ya todos sabemos el Consejo de Ministros decidió crear en noviembre del año 2012 mediante un acuerdo crea esta comisión a la que le realiza un encargo de analizar cuáles son las principales áreas de mejora de la organización y funcionamiento de las administraciones y que realice algunas propuestas para ganar eficiencia ese mandato se cumple en junio de 2013 cuando esta comisión elabora el informe de diagnóstico con casi 217 medidas de propuesta de reforma que se eleva al Consejo de Ministros y entre esas medidas está precisamente esta la de acometer una reforma en profundidad de carácter estructural en cuanto al funcionamiento de las administraciones públicas y del propio procedimiento administrativo dirigido a la mejora de la eficiencia la reducción de costes agilización simplificación de trámites igualmente en el programa nacional de reformas que es un documento que el Reino de España envía cada año antes del 30 de abril a la Comisión Europea en cumplimiento de sus obligaciones del tratado de funcionamiento de la Unión Europea entre las reformas que España comprometió en su PNR en su programa nacional de reformas del año 2015 también estaba esta reforma dentro del eje de reforma de la administración de acometer una nueva ley de procedimiento administrativo y una nueva ley de régimen jurídico de nuevo dirigidas a un objetivo económico y es que resultaran reformas estructurales que contribuyeran a tener unas administraciones más eficientes con una actuación más favorable a la actividad económica y que por tanto contribuyeran también al crecimiento económico por tanto ahí vemos como claramente los digamos motivos o razones económicas estuvieron muy presentes desde el inicio de la reforma pero también ha empezado como no podía ser de otra manera en una reforma de este carado las razones jurídicas como decía bueno pues si uno piensa en acometer una reforma de la administración pública sobre todo si es una reforma estructural lo primero que tiene que pensar es que la administración pública como todos sabemos se rege por el principio de legalidad como recoge el artículo 9 o el artículo 103 de la constitución española y por tanto en la medida en la que hay una vinculación positiva al principio de legalidad la administración está sometida a la ley y al derecho y solo puede realizar aquello a lo que expresamente le habilita la ley cualquier reforma de calado pues tenía que pasar necesariamente por una reforma con rango de ley por tanto lo que se decidió es intentar analizar las leyes que hasta ahora incidían de manera más directa en la organización y funcionamiento de la administración como eran la alofaje la ley de procedimiento administrativo la ley 11-2007 la ley del gobierno la ley de agencia y ver qué parte de ellas debieran mantenerse o cuáles debieran derogarse para introducir mejor además también se tuvo presente como razón jurídica de peso que está también ahí mencionado el hecho de que había transcurrido digamos un tiempo suficiente desde la aprobación de la ley 3092 con más de 20 años de vigencia lo cual había dado lugar a que por ejemplo hubiera ya líneas jurisprudenciales muy consolidadas en el tiempo en cuanto a la interpretación de determinados preceptos del procedimiento administrativo que convenía que se elevaran al derecho positivo y formaran parte del articulado de la ley y no se aplicara simplemente porque era ya una jurisprudencia por todos conocida y claramente establecida sino que formara parte del propio precepto de la ley para mayor seguridad jurídica de todos por tanto ese ejercicio también se ha hecho de hacer un repaso de las principales líneas jurisprudenciales establecidas en torno sobre todo a la ley 3092 y se han elevado ahora ya como parte del nuevo texto de la ley 39 2015 también había otra razón jurídica importante que era la digamos cierta dispersión normativa que había en la materia cuando hablamos de procedimiento administrativo específicamente pues no solamente tenemos que pensar en la ley 3092 sino que también hay que tener muy presente la ley 11 2007 que supuso un hito importante en cuanto a que por primera vez reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones y por tanto el derecho a que si así lo desea se sustanciara de manera electrónica el procedimiento administrativo y por tanto la obligación de la administración de dotarse de los medios necesarios y realizar las adaptaciones necesarias para garantizar ese derecho aunque digamos esa ley nace con ese objetivo que supone un hito fundamental lo cierto es que analizado digamos los números es decir cuál ha sido la evaluación o el resultado logrado con esa ley son positivos porque si se analizan los datos que hay en el SIA en el sistema de procedimientos administrativos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas pues más del 65% de los procedimientos en el ámbito de la AGE se gestionan vía electrónica esa cifra aumenta si hablamos de algunos sectores como por ejemplo el ámbito tributario de la seguridad social donde aumenta más del 95% la gestión electrónica de procedimientos lo cierto es que aunque son cifras importantes no se había logrado ese objetivo digamos ambicioso con el que nace la ley de 2007 de lograr una gestión pues progresivamente y próxima al 100% electrónica de los procedimientos administrativos por tanto con esta ley también se quería incidir en el logro de ese objetivo también había habido otras reformas digamos parciales que habían contribuido en parte a esa dispersión normativa no sé si alguno de vosotros os cogió en su momento la transposición de la denominada directiva de servicio en alguna de las unidades en las que trabajéis esta directiva de servicio del año 2006 dio lugar a las conocidas como ley paraguas o ley ómnibus del año 2009 la ley 17 2009 ley 25 2009 que dio lugar por ejemplo a la introducción en el procedimiento administrativo en la entonces ley 3092 tanto de la figura de la declaración responsable como de la comunicación previa lo cual suponía pues un cambio importante en cuanto a las formas de iniciación del procedimiento también introdujo algunos elementos nuevos en cuanto al efecto del sentido del silencio aumentando aquellos casos en los que el efecto del silencio era positivo a ello cabe añadir que en lo que se refiere a la parte de principio de buena regulación como manifestación a la que ahora me referiré de esas relaciones adextra no solo de los actos administrativos sino también de las propias normas que elabora la administración tanto la ley de economía sostenible del año 2011 como la propia ley de garantía de unidad de mercado del año 2013 ya habían introducido algunos principios de buena regulación además con carácter básico que debieran seguir o tener presentes todas las administraciones públicas cuando ejercieran la potestad reglamentaria o bien la iniciativa legislativa esto en su momento había sido positivo pero de nuevo contribuía a esa dispersión normativa en la medida en la que al menos había que consultar dos textos legislativos y además ahora se quería centralizar ese conjunto de relaciones adextra en un solo cuerpo legislativo pues bien digamos que con este cúmulo o conjunto de razones de tipo jurídico y económico es el contexto en el que nacen estas dos leyes como ya se ha mencionado van dirigidas a dos ejes fundamentales la ley 39 de 2015 va dirigida a esas relaciones adextra es decir a relación de la administración con el ciudadano o el administrado con sus dos manifestaciones esenciales a través del procedimiento administrativo que es la manera que tiene la administración de producir actos jurídicos que influyen en la esfera de derechos y obligaciones del ciudadano y la segunda manifestación que es el procedimiento de elaboración de normas que terminan aplicándose también al conjunto de los ciudadanos y con una novedad importante como se tendrá ocasión de ver bueno pues la ponencia dedicada a ese tema por primera vez en esta parte de elaboración normativa va a haber algunos elementos que tienen carácter básico y que aplican al conjunto de las administraciones porque al final con independencia de quien sea la administración promotora de la norma las normas al final se terminan aplicando al conjunto de los ciudadanos con independencia de la parte del territorio en la que vivan por tanto decía necesario que hubiera al menos un mínimo común denominador a la hora de seguir ese procedimiento de iniciativa normativa la segunda ley a la que yo no me voy a referir que es la ley 40 2015 como ya se ha mencionado también se refiere a esa regulación de las relaciones adintra o interna en cuanto a la organización y funcionamiento de cada una de las administraciones y a la vez de las relaciones entre las distintas administraciones pero no ya digamos de cara a esa esfera externa de relación hacia los ciudadanos o empresas sino en la esfera interna de organización y funcionamiento interno de cada una de las administraciones en cuanto a los objetivos que se pretendían con estas dos leyes además de estos dos ejes a los que me he referido había unos objetivos concretos es verdad que sobre todo la ley 39 2015 que es en la que me voy a centrar ahora no supone una revolución en el procedimiento administrativo es decir no cambia el concepto de procedimiento administrativo respecto de la fase o el esquema esencial que podemos tener todo en nuestra mente respecto de lo que es el procedimiento administrativo sino que lo que hace es introducir pequeños ajustes pero muy numerosos que es lo que produce al final digamos un resultado agregado en cuanto a la forma de gestionar el procedimiento administrativo de hecho prueba de que conceptualmente no hay grandes cambios es que por primera vez en esta ley bueno desde la ley preconstitucional de 1958 en la propia exposición de motivo en su apartado segundo encontramos un concepto una definición de procedimiento administrativo que pone de manifiesto que la idea doctrinal sobre la que tantos autores han venido escribiendo en la doctrina administrativista pues se sigue manteniendo en esencia eso no quiere decir que los objetivos hayan sido poco ambiciosos el primero de ellos tiene que ver con esas razones económicas a las que ya me refería es un objetivo de mejora de la eficiencia en la gestión del propio procedimiento administrativo y esto sobre todo se va a ver manifestado en la apuesta que hay por la gestión íntegra y exclusivamente electrónica de todos los procedimientos administrativos no solamente cuando el digamos interesado en el procedimiento sea uno de los colectivos obligados a esa relación electrónica sino incluso cuando se trata de una persona física que con carácter general no va a estar obligada al inicio de un procedimiento de manera electrónica y lo inicie de manera presencial o en papel a partir de ese momento el funcionario que le atienda en la oficina de asistencia en el uso de medios electrónicos que es como se van a denominar los hasta ahora registros va a convertir en electrónico ese inicio del procedimiento la solicitud y a partir de ahí toda la sustanciación del procedimiento va a ser íntegra y exclusivamente electrónica hasta que se dicte la resolución y se produzca la notificación de nuevo vía electrónica o vía en papel en función del tipo de interesado al que vaya dirigida por tanto digamos que la ganancia de eficiencia en esta ocasión va a venir no tanto por la novedad de sustanciación electrónica del procedimiento algo que ya existía desde el año 2007 sino por su expansión o extensión con carácter general a todos los tipos de procedimientos administrativos sin excepción el segundo de los objetivos es el de mejora de la transparencia en el funcionamiento de las administraciones que como se verá sobre todo en la ley de régimen jurídico pues se consigue creando nuevos registros y nuevos instrumentos que aporten información pública de calidad sobre todo respecto de cuántos organismos y entidades existen en cada momento qué convenios se tienen suscritos cuáles están en vigor etcétera un objetivo de racionalización de la estructura administrativa algo que también se va a lograr sobre todo con las medidas que se verán en su momento en la ley 40 2015 y el último objetivo que es el de mejora de la seguridad jurídica o mejora de las garantías sobre todo de los interesados en el procedimiento esta sí va a estar más presente en la ley 39 2015 en la medida en la que como ya me he referido y ahora vamos a ver algunos ejemplos se elevan a derecho positivo pues gran parte de esas líneas jurisprudenciales que eran ya por todo conocidas y se supera la actual dispersión normativa en la medida en la que se deroga íntegramente la ley 3092 la ley 11 2007 la LOFAGE la ley de agencia y quedan integrados todo ello en dos cuerpos legislativos nuevos como va a ser la ley 39 y la ley 40 bien sentados como referencia digamos la motivación o los objetivos que ha tenido presente el legislador para la elaboración de ambas leyes yo creo que ya podemos ir adentrándonos en cuáles son las novedades específicas en materia de procedimiento he tratado de ordenarlas para que sea más fácil de seguir la exposición y tenga un hilo conductor en aquellas novedades que contribuyen a la reducción de carga administrativa dentro del procedimiento y aquellas otras novedades que contribuyen a la mejora de la seguridad jurídica o mejora de las garantías comenzando por las primeras con las que tienen que ver con la reducción de cargas administrativas la primera gran novedad que ya ha sido mencionada en la ponencia anterior previamente es que desaparecen los procedimientos administrativos especiales si repasamos el artículo 1.2 de la ley 39 de 2015 vamos a ver claramente esa intención por parte del legislador quien realiza dos afirmaciones en ese artículo en primer lugar que a partir de ahora solamente por ley por tanto establece una reserva legal en la materia se van a poder regular trámites distintos o adicionales a los aquí previstos en la ley 39 de 2015 en cuanto a trámites del procedimiento administrativo por tanto no se prevé que por vía legal se puedan regular procedimientos administrativos distintos o procedimientos administrativos especiales el procedimiento administrativo es único el que está regulado en la ley 39 de 2015 lo que permite es que en sede legal se regulen trámites que por razón de la materia tengan que cumplirse de una manera distinta de una manera especial y por razón de esa materia específica pueda hacerse por ley para eso además se exige que además no solamente hay una reserva legal sino que se motive en razones de necesidad y proporcionalidad a la regulación es decir el apartarse de esos trámites generales del procedimiento para regular algún trámite especial por razón de la materia a continuación arreglo en seguido en ese artículo 1.2 de la ley encontramos una habilitación a que por vía reglamentaria se puedan concretar algunos elementos que no es de nuevo regular procedimientos especiales ni trámites especiales sino simplemente regular algunos elementos del procedimiento administrativo y cuáles son los elementos que se pueden concretar pues por ejemplo los órganos competentes los informes a recabar la forma de iniciación terminación los plazos o el régimen de publicidad suelen ser los elementos que por razón del grado de detalle que exigen pues en cada uno de los casos habrá que regularlo por vía reglamentaria es decir pues en los procedimientos que afecten al Ministerio de Agricultura lógicamente los órganos competentes serán distintos respecto de los procedimientos que afecten al Ministerio de Hacienda pues bien eso es lógico que por vía reglamentaria se concrete en quién es el órgano competente para iniciar el órgano competente para resolver o el órgano competente para instruir lo mismo respecto de los informes a recabar por razón de la materia los informes a recabar serán distintos y por tanto se permite que en sede reglamentaria se puedan regular cuáles son los que resultan necesarios además hubo otra cosa que pesó a la hora de redactar este artículo y es que como tiene carácter básico como ahora veremos la ley 39 de 2015 aplica casi en su totalidad al conjunto de las tres administraciones Estado comunidades autónomas y entidades locales las entidades locales no tienen capacidad legislativa pero sí potestad reglamentaria este artículo 1.2 permitía que también los ayuntamientos en ejercicio de su potestad reglamentaria pudieran hacer las concreciones reglamentarias que necesitaran respecto de los procedimientos de su ámbito de competencia tan ambicioso ha querido ser el legislador en este objetivo de superar digamos el ingente número de procedimientos administrativos especiales existentes hasta ahora que los dos procedimientos especiales por excelencia que incluso estaban hasta ahora regulados en la ley común que era la ley 3092 desaparecen es decir lo que hasta ahora conocemos como título noveno y décimo de la ley 3092 dedicado al procedimiento sancionador y al procedimiento de responsabilidad patrimonial desaparecen en esta ley 39 de 2015 no vamos a encontrar un título dedicado ni al procedimiento sancionador ni al procedimiento de responsabilidad patrimonial lo que vamos a encontrar es a lo largo del articulado de la ley trámites especiales este es el cambio que hace esta ley dejamos los procedimientos especiales para hablar de trámites especiales cuando la administración ejerce esta sancionadora o estamos ante procedimientos de naturaleza de responsabilidad patrimonial pongo algunos ejemplos si nos vamos a los artículos 62 y siguientes cuando encontramos la forma de iniciación del procedimiento vamos a encontrar la forma típica de iniciación vía solicitud o bien iniciación de oficio y a continuación vamos a encontrar artículos concretos que se refieren a los casos en los que el acuerdo de iniciación sea en ejercicio de potestad sancionadora ¿por qué? porque el contenido del acuerdo de iniciación en un procedimiento de oficio tendrá un contenido específico cuando se ejerce potestad sancionadora que no está presente en procedimientos de otra naturaleza lo mismo respecto por ejemplo de la resolución cuando llegamos al artículo de la resolución del procedimiento vamos a encontrar no solamente el artículo general de contenido de la resolución sino a continuación artículos específicos que nos van a detallar cuál es el contenido necesario de la resolución cuando estamos en un caso de ejercicio de potestad sancionadora o de responsabilidad patrimonial ¿por qué? porque en ese caso por ejemplo pues tendrá que existir una valoración de las pruebas una calificación de los hechos una mención al infracción y sanción a imponer o en el caso de la responsabilidad patrimonial deberá formar parte de ese contenido la identificación del daño efectivo evaluable individualizado la relación de causalidad etcétera es decir se tienen que dar unos requisitos especiales por razón de esa materia que hacen que el contenido de ese por ejemplo acuerdo de iniciación o resolución tenga que ser un poco distinto respecto del general pero esto no hace o no justifica que tengan un procedimiento especial separado sino un trámite especial con un contenido específico incluso los reales decretos si alguno de vosotros trabaja en una unidad donde le toque gestionar procedimientos sancionadores de responsabilidad patrimonial estar acostumbrado a manejar el real decreto 429 barra 93 o el 1398 barra 93 que regulaban específicamente el procedimiento sancionador y el procedimiento de responsabilidad patrimonial esos dos reales decretos también quedan derogados con esta ley y expresamente están en su disposición derogatoria y aquí lo que ha hecho el legislador es elevar a la ley aquellos artículos de los reales decretos que era necesario mantener de nuevo como trámite especial y aquellos otros que no eran necesarios directamente quedan derogados de tal manera que de nuevo contribuye a ese objetivo de tratar de eliminar la dispersión normativa y acudiendo solo a la ley sin necesidad de tener que acudir además a una norma reglamentaria tengamos regulados todos los trámites del procedimiento digamos que este objetivo de superar los procedimientos especiales y lograr un procedimiento general y común para todas las materias para todas las administraciones es un objetivo que ha estado presente si repasamos las exposiciones de motivos desde la ley de procedimiento de 1958 hasta ahora está en todas en la exposición de motivos de cada una de las leyes de procedimiento administrativo este es uno de los objetivos prioritarios aunque nunca se había logrado en esta ley 39 de 2015 de nuevo se vuelve a intentar quizá con más intensidad pero tampoco se ha logrado al 100% no se ha logrado al 100% porque la disposición adicional primera de la ley ya establece digamos salva algunas materias en las que sí va a ser posible una regulación especial de algunos de los trámites o del procedimiento ¿cuáles son esas materias? en primer lugar esta disposición adicional primera se refiere en su primer apartado a aquellas materias en las que hasta ahora ya tuvieran regulado por ley trámite de nuevo trámite distintos o adicionales a los establecidos en la ley perdona 39 de 2015 en ese caso va a poder seguir manteniéndolos y va a prevalecer respecto de esos trámites especiales la aplicación prioritaria de su regulación especial y solo supletoriamente van a aplicar la ley 39 de 2015 sin embargo en la segunda parte de esa disposición adicional primera encontramos cuatro materias que son las clásicas la materia tributaria seguridad social tráfico y extranjería donde sí se produce digamos una aplicación preferente de su legislación especial respecto a toda la sustanciación del procedimiento y solo van a aplicar supletoriamente la ley 39 de 2015 en aquello que no tengan previsto en su ley especial es verdad que estas materias ya tenían una regulación especial en la propia ley 39 la ley 30 barra 1992 donde contaban con disposiciones adicionales de especialidad ahí podíamos encontrar hasta seis disposiciones adicionales distintas salvando especialidades por razón de la materia eso también se supera ahora tenemos una sola disposición adicional donde se regula esta salvedad y además hay algunas materias que ya no quedan recogidas como materias especiales sino que van a aplicar las reglas comunes como por ejemplo es el caso del ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los funcionarios o el ámbito de las oficinas consulares en el exterior o los procedimientos en materia de asistencia sanitaria esas disposiciones adicionales que estaban en la ley 3092 no se han mantenido aquí por tanto no prevalece su regulación como materias especiales en el ámbito del procedimiento administrativo la segunda manifestación o la segunda medida que contribuye a esta reducción de cargas dentro del procedimiento además de superar el esquema de procedimientos especiales y una regulación ingente de los mismos ir a un procedimiento común está en tratar de agilizar la propia gestión del procedimiento para eso el artículo 96 de la ley de procedimientos regula lo que denomina el procedimiento simplificado ¿en qué consiste el procedimiento simplificado? básicamente en acortar el plazo se da un plazo de 30 días para que desde el inicio del procedimiento hasta que se dicte la resolución sea el plazo máximo que pueda transcurrir plazo de 30 días ¿cuándo se puede aplicar el procedimiento simplificado? bueno el artículo 96 1 parte de un supuesto de hecho objetivo bastante generoso que es cuando razones de interés público o la falta de complejidad así lo aconsejen a priori puede parecer que ahí entra casi todo porque razones de interés público falta de complejidad es tan genérico que casi cualquier procedimiento puede ser susceptible de una gestión simplificada ese era el objetivo que casi cualquier procedimiento pudiera gestionarse de una manera simplificada sin embargo ¿por dónde va a venir la exclusión? por el siguiente apartado donde se regulan los trámites que componen el procedimiento simplificado porque es un número es clausus es un número tasado de trámites que pueden componer ese procedimiento simplificado y en el momento en el que sea necesario sustanciar algún trámite adicional no podremos seguir el procedimiento simplificado sino que tendremos que reconducirnos al procedimiento ordinario ¿cuáles son esos trámites que recoge el artículo 96? pues los esperables la presentación de solicitud o iniciación de oficio en su caso la subsanación la presentación de alegaciones para lo que sea un plazo máximo de cinco días el trámite de audiencia que solamente se concederá cuando la resolución vaya a ser desfavorable al interesado los informes preceptivos que solamente recoge tres el informe del servicio jurídico el informe el dictamen del consejo de estado o el informe del consejo general del poder judicial y la resolución por tanto por ejemplo en el caso de que necesitemos recabar un informe distinto de estos tres no podremos seguir la vía del procedimiento simplificado sino que tendremos que seguir la vía del procedimiento ordinario finalmente ese artículo 96 menciona en su último párrafo que en aquellos casos en los que sea obligatorio o preceptivo el recabar el dictamen del consejo de estado y este se obtenga y el dictamen de este órgano consultivo sea contrario a la propuesta de resolución que se le remitió significa que tendremos que convalidar las actuaciones realizadas hasta ese momento como procedimiento simplificado y reconducirnos al procedimiento ordinario esto no significa que el dictamen del consejo de estado sea vinculante y que la administración tenga que seguir el criterio de fondo que en su caso haya dado el consejo de estado sino el hecho de que la administración haya planteado un criterio distinto del que luego le da el órgano consultivo lo que significa es que tiene que reconducirlo al procedimiento ordinario al que en principio al estar compuesto por más trámites se le presuponen mayores garantías y salirse de la vía del procedimiento simplificado por tanto se convalidan actuaciones hasta ese momento se añaden trámites adicionales si los hubiera por ejemplo la práctica de prueba o recabar informes nuevos y se dictaría resolución bien otra de las novedades que contribuye a esa reducción de carga administrativa es una que ya ha sido mencionada además en la ponencia anterior que es la supresión de las reclamaciones previas en vía civil y laboral bueno pues todos sabéis que en estos ámbitos tanto el civil como el laboral teníamos una especialidad en nuestro título octavo de hasta ahora ley 3092 que obligaba al interesado a presentar una reclamación previa en sede administrativa antes de dirigirse a la vía judicial la verdad es que esto al final era simplemente un mecanismo de protección para la propia administración pero que tenía escasa utilidad práctica para el interesado lo que se hace es suprimirlo de tal manera que el interesado puede dirigirse directamente agotada la vía administrativa al órgano judicial sin necesidad de pasar por este trámite de la reclamación previa en vía civil o laboral además para que hubiera digamos una coherencia o seguridad jurídica mayor en el trámite parlamentario se incluyó una disposición final en la ley 39 2015 modificadora de la ley de jurisdicción social de tal manera que se eliminó cualquier mención que hubiera a la reclamación previa en vía laboral en la propia ley de jurisdicción social de tal manera que ambos textos legislativos quedarán digamos redactados de una manera coherente sin mención alguna de esa reclamación previa que dejaba de existir se hizo el mismo ejercicio respecto de la ley de enjuiciamiento civil pero lo cierto es que no hay una mención tan específica como si la había en la ley de la jurisdicción social y no se vio necesaria hacer esa modificación en el trámite parlamentario otra de las novedades la encontramos en el artículo 44 respecto del régimen de publicidad de las notificaciones infructuosas en este artículo 44 lo que se ha hecho es generalizar una medida que ya había adelantado la conocida como ley CORA la ley 15-2014 en que consiste hasta ahora las notificaciones infructuosas que practicaba la administración en función de cuál fuera la administración notificante pues estaba obligada a dar publicidad a esa notificación infructuosa a través del boletín o diario oficial correspondiente de tal manera que esto obligaba al interesado a tener que consultar los distintos boletines o diarios oficiales para poder conocer si había alguna posible notificación infructuosa que le afectara lo cual no resultaba muy práctico desde el punto de vista del interesado lo que establece este artículo 44 es que con carácter general todas las notificaciones infructuosas con independencia de la administración de la que proceda se van a publicar en el boletín oficial del Estado aunque voluntariamente se decida luego publicar en otro diario o boletín oficial correspondiente a su ámbito de competencias pero al menos todas estarán centralizadas en el boletín oficial del Estado lo cual permite al interesado poder hacer un seguimiento mucho más fácil de las notificaciones que le afectan sobre todo si tenemos en cuenta el régimen de alertas que ya tiene creado el boletín oficial del Estado en versión electrónica que si cualquiera de nosotros se da de alta le avisa con un mensaje en su teléfono móvil cada vez que se produce una publicación que tenga mi nombre y mi apellido de tal manera que puedo fácilmente conocer en el día cuando se ha producido la publicación de cualquier notificación que me afecte como interesado en un procedimiento finalmente para cerrar de ir cerrando este bloque de novedades que contribuyen a la reducción de cargas administrativas si quería referirme al artículo 28 de la ley 39-2015 este artículo 28 es importante porque se refiere a la regulación de la aportación de documentos por parte del interesado en el procedimiento administrativo y aquí hay varias novedades la primera es que con carácter general no va a ser obligatorio la aportación de documentos originales a los procedimientos administrativos será suficiente con la aportación de copia únicamente será necesario aportar el original cuando la administración tenga dudas sobre la calidad de la copia presentada en cuyo caso sí podrá exigir que se presente el original para realizar la comprobación o bien cuando la normativa especial por razón de la materia exija específicamente que se aporte ese documento original pero con carácter general no será necesario en segundo lugar tampoco será necesario que el interesado aporte al procedimiento información que ya obre en poder de la administración en este sentido lo que prevé el artículo es que con carácter general se va a presumir el consentimiento del interesado para que la administración consulte esa información allí donde esté salvo que el propio interesado se oponga es decir manifieste su oposición respecto de esta consulta pongo ejemplo la información relativa por ejemplo al libro de familia que puede ser solicitada y que consta en el registro civil y que puede ser solicitada pues en distintos procedimientos administrativos no será necesario estar presentando constantemente fotocopias del libro de familia que se refiera a una información que ya obra en poder de la propia administración en su registro civil sino que será la administración la obligada a realizar esa consulta interna salvo que el propio interesado por alguna razón se oponga a que realice esa consulta y decida aportar el documento pero con carácter general se va a presumir el consentimiento para realizar esa consulta únicamente en el caso de los datos por ejemplo tributarios se va a exigir un consentimiento expreso como ya ocurre hasta ahora para realizar esa consulta por ejemplo cualquier ciudadano que concurra a un procedimiento de subvenciones o una beca o cualquier otro donde entre otras cosas necesite aportar por ejemplo los datos correspondientes a su declaración de la renta para la declaración de ingresos anuales puede realizar la administración esa consulta directamente a la agencia tributaria si siempre y cuando el interesado marque en la solicitud la casilla correspondiente a que expresa su consentimiento para que realice esa consulta en ese caso si será necesario recabar el consentimiento expreso porque la legislación especial así lo prevé respecto de los datos tributarios que están especialmente protegidos pero si aporta ese consentimiento expreso será posible realizar esa consulta si que el interesado aporte su declaración de la renta procedimiento a procedimiento además también prevé este artículo 28 que en el caso de aquellos informes que haya elaborado la propia administración y que haya en su momento notificado al interesado no sea necesario que se vuelvan a ser aportados por parte del interesado sino que simplemente la propia administración recabará del órgano o incluso de la administración que corresponda el informe en cuestión a través de unas plataformas telemáticas de intermediación donde se realizará esa petición y la recepción del documento para que sea aportado en ese procedimiento administrativo incluso cuando el interesado haya aportado documentación en un procedimiento administrativo que luego sea necesaria para otro tampoco va a estar obligado a volver a aportarla sino que podrá indicar el órgano administrativo al que la aportó y en qué fecha para que el nuevo órgano administrativo la recabe respecto de este para el nuevo procedimiento administrativo únicamente parece que el legislador no se acaba de fiar del todo de este sistema de intercambio de información entre administración y órgano administrativo lo cual es cierto que no va a ser fácil si pasados 10 días la administración el órgano administrativo competente para la sustanciación del procedimiento no consiguiera recabar esa información o ese informe podrá comunicarlo al interesado y este decidir si sigue esperando a que sea aportada internamente la información o bien decide él voluntariamente aportar la documentación al procedimiento en lugar de seguir esperando por tanto veremos si al final el objetivo de que no se aporte duplicadamente la documentación de verdad se cumple a través de esas consultas internas o seguimos como pasa hasta ahora por parte del interesado aportando procedimiento de procedimiento la documentación que ya ha aportado anteriormente pero bueno digamos que al menos la opción si la va a tener disponible antes de pasar al siguiente bloque dos elementos más que creo que no están aquí mencionados así uno de ellos sí respecto de las medidas que contribuyen a la reducción de carga en el procedimiento administrativo que son especialmente importantes uno es respecto del cómputo de plazo en el artículo 30 de la ley vamos a encontrar dos novedades importantes una que ya ha sido mencionada y es que los sábados pasan a ser inhábiles ya sabéis que en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa los sábados eran inhábiles mientras que en la sede del procedimiento administrativo los sábados eran hábiles lo cual hacía que el cómputo de plazo fuera distinto en función de si estábamos en un procedimiento administrativo todavía en sede administrativa o ya estábamos en sede judicial esto generaba algunos problemas de seguridad jurídica y lo que se ha hecho es unificar el criterio entonces se ha igualado al criterio procesal de tal manera que los sábados pasan a ser inhábiles tanto en sede judicial como en vía administrativa por tanto el cómputo de plazo será coincidente la segunda novedad importante de este artículo 30 es que se introduce el cómputo de plazo por horas estamos acostumbrados a que el cómputo de plazo en sede administrativa pues pueda ser normalmente por meses por años o por días en algunas ocasiones a partir de ahora también será posible un cómputo por horas ya había algún precedente por ejemplo en la LOREG en la ley orgánica de régimen electoral general ya existían algunos plazos que se rigen por horas respecto de la presentación de candidatura de partidos políticos cuando surgen problemas por parte de la Junta Electoral Central estaba regulado algunos plazos por horas para subsanarlo sin embargo ahora en la medida en la que casi vamos todos los procedimientos se van a sustanciar de manera electrónica cobra especial importancia porque por ejemplo si el último día del plazo para la presentación de solicitudes de un procedimiento de subvenciones precisamente el sistema electrónico se cae y durante ocho o nueve horas no es posible presentar solicitudes la Administración estará obligada a prorrogar el plazo debido a un fallo digamos técnico atribuible a la Administración pero hasta ahora esa prórroga o ampliación del plazo no estaba previsto que por ejemplo fuera por hora sino que tendría que ampliarlo en su caso por día o por mes en función de lo que correspondiera en este caso si durante tres horas ha estado el servidor inoperativo podrá ampliar el plazo durante tres horas que son las que no ha sido posible presentar solicitudes para subsanar el problema de tal manera que en la medida en la que los procedimientos se gestionen electrónicamente el cómputo por horas pasará a ser importante el cómputo por horas está considerado como ya estaba hasta ahora es decir el registro electrónico y el cómputo por horas no es nuevo esto ya existe muchos ministerios lo tienen para algunos de sus procedimientos funciona 365 días al año las 24 horas del día pero como sabemos solamente se consideran horas hábiles las que forman parte de un día hábil por tanto si yo presento mi solicitud el domingo por la tarde en mi casa porque es cuando me viene bien computará a partir del lunes a las 9 de la mañana que es cuando empieza el día hábil a efectos del cómputo de plazo esto se mantiene en los mismos términos que ya estaba hasta ahora con la novedad de que con carácter general ahora todo será así porque solo existe el registro electrónico y no existe el registro en papel la otra novedad a la que me quería referir que es la última que está mencionada en la diapositiva respecto a las medidas de reducción de cargas administrativas es que se ha regulado en el artículo 98 el pago electrónico de obligaciones con las administraciones públicas esto ha sido otra constante presente en la ley y de la que iréis viendo ejemplos sobre todo cuando se trata de la potestad sancionadora algunas prácticas sectoriales que estaban recogidas en la legislación especial por razón de la materia lo que se ha hecho es elevarlo a la ley general por ejemplo el pago electrónico en el ámbito tributario estaba ya recogido y utilizado desde hace muchos años de tal manera que cuando tenía que realizar el pago no solamente de una sanción sino de cualquier otra obligación de pago con la administración pública no tenía que desplazarme a la oficina o sucursal bancaria para realizar el pago y luego presentar al justificante de haberlo realizado sino que ya era posible realizarlo con cargo a la tarjeta de débito de crédito una transferencia bancaria o una domiciliación ¿qué es lo que se ha hecho? recoger en este artículo 98 hecho para cualquier tipo de procedimiento no solamente los tributarios sino para cualquier tipo de procedimiento administrativo será preferentemente el pago por medios electrónicos y no el pago a través de medios físicos de tal manera que ese pago a través de transferencia tarjeta de débito de crédito etcétera será la forma general de cumplir con las obligaciones de pago con la administración pública y en cualquier tipo de procedimiento administrativo bien abandonamos digamos el bloque de aquellas novedades que contribuyen a la reducción de cargas dentro del procedimiento administrativo para analizar aquellas otras novedades que contribuyen digamos a una mejora de la seguridad jurídica o de la garantía dentro del procedimiento administrativo dentro de estas novedades me voy a referir en primer lugar al ámbito de la potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial sé que la potestad sancionadora va a ser objeto de una ponencia específica no voy a entrar al detalle pero sí me gustaría referirme al reparto de materias que ha hecho el legislador entre los dos cuerpos legislativos porque es un poco complejo todo lo que se refiere a la regulación de principios que afectan al ejercicio de la potestad sancionadora o de la responsabilidad patrimonial los vamos a encontrar recogidos en la ley 40-2015 en la ley de régimen jurídico concretamente en su título preliminar capítulos tercero y cuarto ahí están recogidos estos principios en cambio todo lo que tiene que ver con los trámites especiales del procedimiento cuando se ejerce potestad sancionadora o responsabilidad patrimonial sí están regulados en la ley 39-2015 por tanto nos ha complicado digamos que bastante la vida a todos los que tenemos que aplicar la ley esta nueva regulación porque tenemos que consultar dos leyes en primer lugar la parte de principio está en la ley 40-2015 la parte de trámite en la ley 39 y además dentro de la ley 39 ya no tenemos recordad un título específico de trámites especiales del ámbito sancionador o de responsabilidad patrimonial sino que tenemos que ir repasando a lo largo del articulado cuáles son los trámites especiales que afectan a este ámbito lo cual va a ser un cambio para todos que nos costará acostumbrarnos y que llevará algo de tiempo ¿por qué se ha hecho esta división? básicamente porque la propuso el Consejo de Estado en su dictamen 275-2015 con ocasión de los entonces ante proyectos de ley cuando dictaminó al efecto una de las observaciones que planteó fue que precisamente los principios que estaban recogidos inicialmente en la ley 39 pasan a la ley 40 porque entendía el Consejo de Estado que estos principios rigen los institutos jurídicos de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial y que por tanto deben presidir cualquier actuación de la Administración pública no solamente en el marco de un procedimiento sino cualquier otra actuación o actividad de la Administración y que por tanto entiendía que formaba parte del régimen jurídico de la organización y funcionamiento de la Administración más que únicamente del propio procedimiento en atención a este criterio es por lo que se hizo la separación de la regulación en los dos textos legislativos hecha esta aclaración digamos del reparto sistemático de las materias entrando ya a las novedades de fondo como decía las del ámbito de potestad sancionadora van a ser objeto de una ponencia específica me voy a referir solo a las del ámbito de la responsabilidad patrimonial y aquí la novedad más importante en la que afecta a la regulación de la conocida como responsabilidad patrimonial del Estado legislador todos sabemos todos sabemos todos sabemos que el artículo 139.3 de la ley 3092 pues hasta ahora recogía esa posibilidad la posibilidad de indemnizar a cualquier ciudadano que resultara que se le ocasionara un daño por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria y que no tuviera el deber jurídico de soportar siempre y cuando así se recogiera expresamente y en los términos allí previstos del propio acto legislativo esta previsión de 139.3 había sido amplísimamente superada tanto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del propio Tribunal Constitucional quien con ocasión de su sentencia en la que había declarado la inconstitucionalidad de algunas leyes ya había venido reconociendo esta responsabilidad del Estado legislador y por tanto el derecho de indemnización a aquellos perjudicados por la aplicación de una norma declarada inconstitucional en casos que superaban ampliamente lo que estaba previsto en ese artículo 139.3 ¿qué es lo que se ha hecho ahora? elevar a la ley este es uno de los ejemplos de líneas jurisprudenciales elevada al derecho positivo se ha elevado al propio articulado todos los criterios jurisprudenciales de en qué casos cabe aplicar la responsabilidad del Estado legislador de nuevo ¿cómo se ha hecho? pues de una manera complicada una parte en la ley 40.2015 y otra parte en la ley 39.2015 esencialmente vamos a encontrar los cambios en los artículos 32 y 34 de la ley de régimen jurídico la ley 40 y en los artículos 65, 67, 91 y 92 de la ley de procedimiento la ley 39 ¿cuáles son esos cambios de fondo? en primer lugar se recoge nuevos supuestos de hecho en los que nace la responsabilidad del Estado legislador que es cuando una ley resulta declarada inconstitucional o una norma de cualquier rango resulta declarada contraria al derecho de la Unión Europea en segundo lugar se mantienen los requisitos objetivos que hasta ahora existían en la medida en la que debe existir un daño individualizado y evaluable y económicamente digamos medible y un daño efectivo en tercer lugar se recogen los criterios que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecida respecto a los casos en los que una norma es declarada contrario al derecho de la Unión Europea en ese caso tienen que concurrir tres requisitos tiene que tratarse de una norma que confiera derechos a los particulares que el daño ocasionado esté suficientemente caracterizado y en tercer lugar que exista una relación de causalidad directa entre el daño que se le ha ocasionado al interesado y el incumplimiento por parte de la Administración española de la obligación que le imponía la norma europea cuando concurran esos requisitos nacerá entonces la responsabilidad del Estado legislador además se han añadido requisitos de tipo procedimental para que nazca este derecho de indemnización se exige que el interesado haya obtenido sentencia desestimatoria del recurso que planteó contra la actuación administrativa que le ocasionó el daño siempre y cuando hubiera alegado la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al derecho de la Unión Europea por tanto la ley viene a premiar aquel interesado que no ha permanecido en un estado de quietud sino que ha ejercido sus derechos procesales y por tanto se ha preocupado de que se le indemnice por el daño ocasionado últimos requisitos que establece como novedad requisitos de carácter temporal hasta ahora no estaba previsto desde cuando nacía esa obligación de indemnización ni qué periodo debiera abarcar pues se resuelve lo que prevé es que será desde el momento en el que se publique la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o el carácter contrario de la norma al derecho de la Unión Europea será a partir de ese momento en el que nace la responsabilidad salvo que la propia sentencia prevea otra cosa y además la indemnización cubrirá los cinco años anteriores a contar desde la publicación de la sentencia en el BOE o en el diario oficial de la Unión Europea según corresponda salvo que de nuevo la propia sentencia disponga otra cosa de tal manera que queda digamos más definida desde el punto de vista del ámbito objetivo y más acotados los requisitos que deben cumplirse para que nazca este derecho de indemnización además se han mantenido el plazo de prescripción de la acción que sigue siendo de un año y se ha concretado el órgano competente para resolver estos casos de responsabilidad del Estado legislador que es el Consejo de Ministros algo que en la jurisprudencia estaba muy claro pero que la ley no recogía de nuevo línea jurisprudencial que se incorpora al texto del articulado de la ley para mayor claridad de todo finalmente mencionar que no solamente se han regulado estas nuevas reglas que aplicarían a los nuevos procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado legislador que se inicien después de la entrada en vigor de la ley sino que hay una disposición transitoria la disposición transitoria quinta que trata de aclarar qué ocurre con aquellos que ya estuvieran iniciados en el momento de la entrada en vigor de esta ley que como sabéis va a ser en octubre dentro de seis meses pues lo que aporta esta disposición transitoria es la regla digamos esperable y es que aquellos procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley se sustanciarán por la normativa vigente en el momento de su iniciación por tanto la nueva ley sólo aplicará a aquellos que se inicien después de su entrada en vigor y no va a aplicar digamos retroactivamente a lo ya iniciado bien otra novedad que contribuye digamos a la seguridad jurídica es una novedad también ya mencionada anteriormente que es la que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de la ley el artículo 2 de la ley 39 y de la ley 40 2015 como ya se ha mencionado era difícil encontrar una definición común de lo que era sector público o administración pública en las distintas leyes en las que se recogía algo parecido desde luego la ley 3092 la propia ley de contratos la propia ley general presupuestaria cada una de ellas recogía un concepto de sector público y de administración pública que no era coincidente lo que se hace con esta ley es por fin lograr un concepto común aportando un concepto de sector público que como ahora veremos es omnicomprensivo de todo lo demás además vía disposición final se modifica la ley general presupuestaria para que el concepto que esta maneja de sector público sea coincidente con el que se introducen estas leyes y además el nuevo anteproyecto de ley de contrato que se tramitará previsiblemente a lo largo de este año para la transposición de las nuevas directivas europeas en materia de contratación también es coherente en cuanto al concepto de sector público con el introducido en este artículo 2 de la ley ¿cuál es ese concepto? el artículo 2 define el sector público que está formado por las administraciones públicas en sentido clásico es decir administraciones territoriales administración general del estado administración autonómica administración local también forma parte de él el denominado sector público institucional ¿qué es esto? pues básicamente aquellos organismos o entidades de derecho público vinculado o dependiente a cualquiera de las administraciones entendida en el sentido territorial ¿qué más forma parte del sector público institucional? aquellos organismos o entidades de derecho privado que les resultará de aplicación lo previsto en estas leyes cuando así se mencione expresamente y en todo caso cuando tengan atribuida el ejercicio de alguna potestad pública finalmente hay una mención expresa y diferenciada a las universidades públicas que por primera vez aparecen como elemento como decía diferenciado pero que forma parte como no podía ser de otra manera del concepto de sector público por último encontramos en la ley 39 que no en la ley 40 porque hasta ahora en lo que he descrito el artículo 2 de la ley 39 y de la ley 40 son miméticos solamente en la ley 39 vamos a encontrar un apartado cuarto que no está en la ley 40 que es el referido a las corporaciones de derecho público que ya estaba en la ley 3092 es decir los colegios profesionales por ejemplo en la medida en la que estos cuando tienen atribuidas potestades públicas y sustancia en procedimientos administrativos pues lógicamente aplicarán la ley de procedimientos administrativos leyendo este ámbito subjetivo que parece bastante amplio respecto de a quién aplica las leyes y qué forma parte de este nuevo concepto de sector público se puede echar en falta lo que ya mencionaba el anterior ponente y es que no hay una mención a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional ni a sus equivalentes autonómicos es decir el tribunal constitucional cortes generales consejo general del poder judicial tribunal de cuentas defensor del pueblo etcétera no están en este artículo pero sí están en la ley la disposición adicional quinta de la ley 39 de 2015 lo recoge y lo mismo con idéntica redacción la disposición adicional vigésima segunda de la ley de régimen jurídico de la ley 40 en esa disposición adicional lo que viene a decir es que les aplicará digamos los principios establecidos en esta ley respecto del ejercicio de sus actuaciones administrativas pero además de manera supletoria respecto de su legislación especial es verdad que la redacción no es muy afortunada y bueno lo que pasó es que aunque esto estaba mencionado inicialmente en este artículo 2 como parte del ámbito subjetivo previendo que estos órganos igual que los demás desde luego por la independencia que se predica de ellos tendrán que aplicar su legislación específica y supletoriamente la ley de procedimiento en lo que no afecte a la independencia de sus funciones sin embargo en el trámite parlamentario además una enmienda no propuesta por ningún grupo parlamentario sino por los propios letrados de cortes propusieron una enmienda que terminó siendo aprobada además por casi todos los grupos parlamentarios estas sorpresas que hay a veces proponiendo no solamente que se ubicara en la disposición adicional sino que además se matizara la redacción diciendo que lo que les aplicaba era únicamente los principios que rigen la actuación pero no digamos la ley de procedimiento en sí misma bien esa es la redacción que finalmente ha quedado recogida aunque lo cierto es que cuando por ejemplo en materia de personal pues las cortes generales tengan que sustanciar un procedimiento no van a tener más remedio que aplicar a la ley de procedimiento administrativo porque no tienen otra o sea que el efecto práctico resulta el mismo aunque digamos la redacción que ha quedado recogida no ha sido la más clara posible voy a intentar aligerar porque me dicen que me queda poco tiempo aunque voy a usar más de cinco minutos porque a mí me han dejado menos del mío y creo que hay varias cosas que conviene no dejarse en lo que se refiere a las partes en el procedimiento las partes que intervienen en el procedimiento ya por todo desconocido los órganos administrativos y el interesado respecto de los órganos administrativos ¿qué novedades hay? de nuevo cambiamos de ley nos vamos a la ley 40 2015 ley de régimen jurídico y dejamos la ley de procedimiento ahí se recoge básicamente lo que hasta ahora estaba regulado en la ley 3092 y en la LOFAGE ahora ya por fin en un único capítulo dedicado y con carácter básico a los órganos administrativos y en particular una sección específica dedicada a los órganos colegiados respecto del órgano administrativo no hay grandes novedades algunos retoques por ejemplo en la creación de órganos administrativos se exige que se acredite que no hay duplicidad material ni territorial con otro órgano administrativo existente antes de poder crearlo en el ejercicio de la delegación de firma se aclara que no solamente cabe respecto de las competencias que tenga atribuidas sino incluso también respecto de las competencias delegadas en el caso de la suplencia también se aclara que no solamente es posible en los casos de vacante ausencia o enfermedad del titular sino también cuando concurra en él una causa de abstención o de recusación también será posible que actúe en ese caso el suplente y además se aclara que esa suplencia no es necesario darle publicidad en ningún boletín oficial pero sí que se haga constar en la resolución concreta en la que ésta se ejerza y que además se puede especificar quién actuará de suplente en el propio Real Decreto de Estructura del Ministerio o en el propio estatuto que rige el organismo o entidad respecto del que resulte aplicable en el funcionamiento de órganos colegiados las novedades principales primero su funcionamiento electrónico se ha previsto que todos los órganos colegiados puedan funcionar de manera electrónica de tal manera que tanto las convocatorias las votaciones como las actas se puedan expedir electrónicamente con garantías jurídicas suficientes además también se ha previsto lo que denominamos las convocatorias espontáneas es decir en aquellos casos en los que esté presente el presidente titular y todos los miembros del órgano o su suplente pueden celebrar válidamente la sesión y adoptar acuerdos aunque no haya mediado convocatoria formal al efecto siempre y cuando todos estén de acuerdo en que se haga era una práctica que ya venía recogida en algunos de los reglamentos de funcionamiento interno de los órganos colegiados lo que se ha hecho ahora es elevarlo a la ley también señala respecto del secretario de los órganos colegiados que ya se ha apuntado a alguna de las novedades y es que no solamente velará por la legalidad formal de los acuerdos que adopte el órgano colegiado sino también por la legalidad material de esos acuerdos y además también se ha aclarado otro caso que se daba con relativa frecuencia que es en aquellos casos en los que no asistía a esa sesión el secretario del órgano colegiado y alguno de los miembros del órgano colegiado además de ser miembro ejercía las tareas de secretario en esa sesión si este conservaba su derecho de voto porque en la mayoría de los casos el secretario tiene voz pero no voto pero el miembro del órgano colegiado obviamente si tiene voto lo que se ha aclarado es lo obvio es que el miembro del órgano colegiado que ejerza las tareas de secretario conservará en todo caso su derecho de voto aunque también ejerza esas funciones respecto del interesado ya se ha mencionado la principal novedad que es la otra parte que interviene en el procedimiento y es que se amplía su capacidad de obrar es otro ejemplo en el que se ha intentado por seguridad jurídica unificar criterios procesales y criterios administrativos no solamente va a tener capacidad de obrar en sede administrativa quien la tenía hasta ahora sino también quien la tenía en el ámbito de la jurisdicción contenciosa es decir toda aquella grupos de afectados unión de identidades sin personalidad jurídica y patrimonio independiente silencio administrativo en el ámbito del silencio administrativo artículo 24 dos novedades una de tipo procedimental y es que el certificado a expedir por parte de la administración respecto del sentido del silencio no solamente va a ser a petición del interesado sino que se expedirá de oficio por parte de la administración a los 15 días de concluido el plazo para resolver y la segunda novedad es de fondo se amplían aquellos casos en los que el efecto del silencio es negativo es decir las excepciones al silencio positivo ¿qué casos son? pues aquellos casos en los que esté previsto expresamente en una norma de derecho internacional que sea aplicable en España hasta ahora solamente estaba previsto cuando eran normas del derecho de la Unión Europea normas de derecho comunitario pero hay casos de derecho internacional que no es derecho comunitario en los que también está previsto expresamente y por tanto debiera recogerse en segundo lugar cuando se trate de actividades que den acceso al inicio o al ejercicio de actividades de servicio pues solamente podrá ser sentido del silencio negativo cuando se recoja una norma con rango de ley y esté justificado en razones imperiosas de interés general de las que recoge la directiva de servicio finalmente cuando se trate de actividades que puedan causar daño al medio ambiente algo que afecta bastante al auditorio de hoy por tanto en ese caso también está previsto que el sentido de silencio sea negativo además esto se ha recogido por petición expresa del Consejo General del Poder Judicial quien con ocasión de su informe en la fase de anteproyecto de ley insistió en que se incluyera este caso de silencio negativo porque es lo que la jurisprudencia sobre todo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estaba recogiendo claramente desde hace años por tanto no tenía sentido que la ley española no lo recogiera ya claramente como caso de silencio negativo en cuanto a otras novedades jurídicas bueno no me voy a detener en todas ellas porque ya algunas han sido mencionadas y son muy de detalle si me quiero detener por ir concluyendo en la entrada en vigor el derecho transitorio y los desarrollos reglamentarios que quedan pendientes de la ley la entrada en vigor ya se ha mencionado la disposición final séptima de la ley 39-2015 nos dice que el 2 de octubre de 2016 entrará en vigor por tanto dentro de seis meses entrará en vigor solamente se prevé una vacateo legis adicional hasta 2018 para algunos elementos que es el registro electrónico archivo electrónico registro electrónico de apoderamiento y el registro de funcionarios habilitados esto significa que hasta 2018 no hay obligación de sustanciar los procedimientos electrónicos no no significa eso significa que a partir de octubre todos los procedimientos hay que sustanciarlos electrónicamente que además hay colectivos obligados como veréis en la ponencia siguiente cuando venga aitor que están obligados a esa relación electrónica a partir de octubre por tanto es que no hay otra manera de sustanciar el procedimiento con ello lo que se deja para 2018 es el funcionamiento unificado en un registro único para toda la AGE en un archivo único para toda la AGE el uso del registro electrónico de apoderamiento o de ese registro de funcionarios habilitados que serán los que tengan obligación de convertir electrónico lo presentado en físico por una persona física o a pedir copia auténtica eso es lo único que va a quedar diferido pero todo lo demás va a entrar en vigor a partir de octubre cuanto al derecho transitorio bueno la transitoria tercera recoge las reglas generales que eran esperables en cuanto a que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley obviamente se sustanciarán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación que aquellos actos que se dicten después de la entrada en vigor de esta ley y el régimen de recursos ya será el de la nueva ley y que respecto de los actos que estén pendientes de ejecución iniciados dictados digamos de acuerdo con la normativa anterior pues se ejecutarán también de acuerdo con la normativa anterior y no de acuerdo con la nueva ley por tanto esta transitoria tercera lo que trata es de recoger reglas esperables pero de una manera detallada para que cualquiera que gestione procedimientos administrativos pueda encontrar respuesta a casi todas las fases en las que se pueda encontrar el procedimiento que esté gestionando en ese momento por último en cuanto a los desarrollos reglamentarios pendientes pues bueno señalar que gran parte del objetivo que se tenía con esta ley era no depender de desarrollos reglamentarios futuros sino que casi todo quedara resuelto en el texto legal prueba de ello es la mención que hemos hecho antes a que incluso los reales decretos reguladores del procedimiento sancionador o de la responsabilidad patrimonial se han derogado y parte de su contenido se ha incorporado a la propia ley con ese mismo objetivo esta ley la 39 no la 40 que si va a tener más la ley 39 solamente va a tener dos desarrollos reglamentarios uno que va a ser modificador del real decreto de 2009 de la administración electrónica por razones obvias de la regulación por ejemplo de este archivo único registro único registro electrónico apoderamiento que requiere alguna adaptación en ese real decreto y el segundo es una orden del ministro de hacienda y administraciones públicas donde aprobará los modelos de poderes que van a resultar inscribibles en ese registro electrónico de apoderamiento como ahora veréis en la ponencia siguiente ese registro electrónico de apoderamiento va a permitir que cualquiera por vía electrónica apodere a alguien para realizar trámites en su nombre y quede automáticamente inscrito en ese registro y para eso va a haber tres modelos de poderes el poder que podríamos llamar general que permite apoderar a alguien para que actúe en mi nombre ante cualquier administración y ante cualquier procedimiento administrativo un poder especial por razón del tipo de administración que permite que actúe solo ante el ámbito de la administración general del estado o solo ante la comunidad autónoma o solo ante el ayuntamiento y el tercer tipo de poder que podríamos llamar especialísimo que permite solo determinados trámites dentro del marco de un procedimiento de tal manera que es digamos el tipo de poder más acotado o más restrictivo estos tres tipos de modelos de poderes son los que se van a aprobar por esta orden ministerial y que van a quedar automáticamente inscritos en ese registro de apoderamiento siempre que entrando con los sistemas de identificación o firma se quiera apoderar a alguien me ha quedado alguna cosa más en la que quería entrar pero bueno como parece que no hay tiempo lo dejo por si tenéis alguna pregunta y que podamos entrar en algún elemento más de detalle buenos días a todos soy Carmen Planas coordinadora de área en la subdirección general de recursos humanos entonces en primer lugar daros las gracias a todos por vuestra asistencia y a Dolores por su extraordinaria intervención y antes de irnos a hacer un descansito pues podíamos empezar un turno de preguntas entonces si queréis hacer alguna pregunta pues Dolores con mucho gusto os la va a responder Sí Sí Local en el registro de un ministerio ¿eso ha desaparecido? No Bueno si quieres formula la pregunta del todo y ahora te contesto a todos ¿no ha desaparecido? No La segunda pregunta era si hubiera desaparecido ¿cuál era el registro de un ayuntamiento concreto? ¿quién lo controlaba? Vale eso no ha desaparecido se mantiene igual y por tanto yo podré seguir presentando una solicitud o cualquier otra documentación que vaya dirigida a otra administración en la administración general del Estado por ejemplo cuando vaya dirigida una comunidad autónoma a un ayuntamiento eso exactamente igual que ahora cuál es la diferencia que la presentación es en un registro electrónico y que lo que dice la ley es que ya no vamos a tener registros centrales registros auxiliares es decir multiplicidad de registros por cada uno de los tres niveles de administración sino que de aquí a 2018 tendremos un solo registro electrónico por cada nivel de administración o sea habrá un registro electrónico del AGE un registro electrónico de la comunidad autónoma y un registro electrónico de cada ayuntamiento pero yo como interesado puedo seguir presentando mi documentación en el registro electrónico del ayuntamiento aunque vaya dirigido a la Administración General del Estado y viceversa eso se mantiene Sí Hola, buenos días ¿cuál es la explicación usted que ha estado metida dentro del proceso de elaboración de la ley 39? ¿qué motivo ha llevado al legislador a considerar a darle un tratamiento diferenciado a las universidades formando parte del sector público institucional que dice que se regulara por su legislación específica y supletoriamente a qué razones obedece esa especialidad que por primera vez se introduce? Vale esto nos lo preguntan casi siempre es una de las cosas que más llama la atención las razones son varias la primera de ellas es que esta ley en cuanto al hasta ahora la regla que se establece aquí es la regla que regía hasta ahora es decir las universidades por la autonomía que constitucionalmente tienen reconocida como todos sabemos se rigen en primera instancia por su ley orgánica de universidades y por tanto el hecho de que apliquen en primera instancia su normativa especial y supletoriamente la ley de procedimiento que es lo que ahora dice el artículo 2 es lo que ya se estaba aplicando hasta ahora lo que ocurre es que hasta ahora la ley 3092 en el concepto de administración pública no se centraba en el concepto clásico de administraciones territoriales sino que era un concepto amplio que es lo que ahora se denomina sector público en la medida en la que dentro del concepto de sector público distinguimos la administración en sentido clásico como administración territorial y sector público institucional la universidad no es una administración territorial por tanto no encajaba dentro del concepto de administración pública había que llevarlo al concepto de sector público institucional dentro del sector público institucional la universidad no es un tipo de organismo o entidad como veréis mañana de los que la ley 40 2015 lista es decir no es una entidad público empresarial no es un organismo autónomo no es una autoridad administrativa independiente no es una fundación no es una sociedad no es un consorcio no encaja en ninguna de las tipologías jurídicas de la ley por tanto es algo aparte y eso hace que tenga un tratamiento diferenciado la tercera razón es que como tiene esta autonomía constitucionalmente reconocida hacía necesario que quedara claro que no le aplica esta ley igual que a los demás sino que en todo caso prevalece su legislación especial y supletoriamente aplica esta ley esas tres razones las que ha llevado a que tenga una mención separada dentro del artículo ¿alguna pregunta más o alguna cuestión más? Ah, sí, allí Hola, buenos días yo quería saber en relación con la comunicación que tiene la Administración General del Estado para hacer la comunicación con las comunidades con la Unión Europea ¿dónde se encuentra regulada esa obligación? No he entendido la pregunta la pregunta es ¿dónde se encuentra regulada la comunicación que ha de hacer la Administración en determinados supuestos a la Unión Europea? Respecto de la transposición de directivas dices, por ejemplo No, no, no otro tipo de actos administrativos que tiene que comunicar a la Unión Europea que antes estaba regulado creo que en el artículo 10 de la ley 3092 y ahora pues no lo hemos encontrado así tampoco lo he estudiado con detalle pero no no se ha encontrado fácilmente El artículo concreto no te lo sé decir ahora de memoria pero eso está en los mismos términos que estaba en la ley 3092 eso no se ha tocado nada está exactamente igual si quieres te busco el artículo concreto Pero no se ha eliminado No, no se ha eliminado se ha mantenido igual de hecho no se ha modificado ni siquiera el contenido de la redacción No solamente que se ha mantenido digamos como artículo diferenciado sino que el propio contenido del artículo no se ha tocado Muy bien Vale, gracias ¿Está previsto que el ministerio elabore una especie de cuadro de concordancia entre los artículos de las leyes que se drogan y reglamentos y las dos nuevas leyes administrativas? No, en principio no está previsto sabemos que hay algunas instituciones que sí han publicado algunos cuadros de concordancias pues algunos por ejemplo colegios de abogados algunas universidades sí han publicado algunos por ejemplo también en COSITAN el colegio de secretarios o interventores de administración local también ha publicado pero desde el ministerio no se tiene previsto lo cierto es que es difícil hacer un cuadro de concordancia porque es que muchos de los artículos incluso no son equivalentes con otros ahora recogidos sino que parte del contenido se ha dividido en varios preceptos con lo cual no es como en otra ley donde la concordancia se puede hacer de una manera más clara sino que aquí es un poquito más complicada entonces sí ese cuadro de concordancia sí sabemos que lo han elaborado algunas de estas instituciones pero también hemos visto que los contenidos no siempre son correctos del todo bueno pues si no hay más preguntas pues podemos hacer ahora un receso por ejemplo hasta las once y media bueno vamos a reanudar la jornada y os voy a presentar al próximo ponente que es Aitor Cubo Contreras es ingeniero en informática es el subdirector general de impulso y administración digital y servicios al ciudadano y bueno él pertenece al cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información de la administración general del estado entonces nos va a hablar del procedimiento administrativo enteramente electrónico Aitor buenos días a todos y lo primero muchas gracias por la invitación a esta jornada sobre las nuevas leyes administrativas que creemos que tienen una una importancia significativa en todo el ordenamiento del procedimiento administrativo y del régimen jurídico de las administraciones públicas como decía otro ponente en una serie de actos anteriores se ha tocado la ley 3092 la parte de administración electrónica que estaba en la ley 11 que estaba como un poco separada se ha integrado en una única ley parece que ahora sí que la cuestión va con mucho más apoyo y con mucho más soporte y la idea es que todo lo que se indica en la ley y que veremos en esta jornada se implemente en los ajustados plazos reales que tiene ya veremos que parece que son alargados pero sobre todo para la administración general del estado son plazos bastante bastante preventorios por lo tanto tenemos que ser conscientes de las modificaciones de las novedades de ese procedimiento administrativo que ya no se habla de procedimiento electrónico y procedimiento en papel el procedimiento es único y ese procedimiento tiene que ser electrónico ¿de acuerdo? es una de las cuestiones importantes es una de las cuestiones por las que se refunden estas dos leyes en una y es una de las cuestiones que venimos a ver en esta jornada empezamos en relación a lo que es la provisión de servicios compartidos ¿vale? que se hace desde la dirección de tecnologías de la información y comunicaciones la dirección de tecnologías de la información y comunicaciones tiene bueno se crea también con todas estas reformas de la administración y se crea una unidad para proveer determinados servicios compartidos aparte de la provisión de los servicios compartidos propiamente dicho pues se centra en lo que es la estrategia TIC la potenciación de estos servicios compartidos y todo ello desde un punto de vista especialmente orientado soluciones avanzadas en la nube basándonos en la última tecnología pero permitiendo completamente lo que son servicios que se proveen de manera centralizada pero que se gestionan de manera completamente descentralizada ¿vale? la existencia de la TIC no impacta sino que viene a reforzar y viene a potenciar las estrategias y los servicios de las distintas subdirecciones generales de tecnologías que existen en los ministerios la idea de la TIC es proveer servicios compartidos y centrarnos en los servicios comunes ¿vale? con la idea de que obteniendo economías de escala pues quien mejor puede proveer determinados servicios compartidos que utilizan todos los ministerios es un organismo que lo provea de manera conjunta por aquello de obtener economía de escala y por aquello de obtener determinadas mejoras y funcionalidades que sean compatibles entre todos esto es perfectamente compatible con la asistencia de unas tecnologías de la información y comunicaciones en la AGE verticales integradas en algunos casos con estos servicios compartidos como luego veremos porque si bien nadie puede hacer mejor los servicios compartidos que alguien que esté dedicado y creado específicamente para eso nadie podría hacer peor los servicios verticales por ejemplo aquí una gestión de presas o una gestión de subvenciones de agricultura ese tipo de cuestiones alguien que no está especializado lo hace mal por eso la existencia de la ETI que es perfectamente compatible con la existencia de determinadas unidades informáticas que se centran en los servicios verticales en aportar valor añadido a lo que es el ministerio y la parte vertical mientras que la parte horizontal se delega en estos servicios compartidos servicios compartidos que he puesto uno que es un ejemplo que es un caso de éxito como el tema de la facturación electrónica y este es un caso de ejemplo significativo porque se ha recogido en la ley en la ley 39 en la ley de procedimiento aparece una serie de servicios una serie de cuestiones que iremos viéndolas que se declaran como compartidas se declaran como de uso para todas las administraciones públicas y se declara un modelo de adhesión y de integración de otras administraciones públicas territoriales en este tipo de servicios el modelo ha sido un poco fácil el punto general de entrada de facturas electrónicas si no lo conocéis en la AGE existe un único punto de entrada de facturas electrónicas de esta manera cada ministerio no tiene que desarrollar el suyo propio ni tiene que hacer gestiones en relación al mismo pero no solamente eso este punto es interoperable y compatible con todos los posibles puntos autonómicos y municipales y además como veis ahí 16 de las 17 comunidades autónomas casi 8.000 ayuntamientos se han adherido a este punto de tal manera que se gestionan de manera centralizada en la nube este tipo de facturas ahí tenéis los datos son datos significativos en 2015 se me olvidaron más de 34.000 millones de euros hay más de 100.000 proveedores enganchados con el sistema es decir esta es la idea de esta serie de servicios compartidos que vamos a ver en relación a los distintos artículos de la ley una cuestión previa que quería comentar es la cuestión de los inventarios de información administrativa para tener los servicios compartidos de manera general organizados ofrecerlos de manera eficiente necesitamos tener una serie de precondiciones básicas luego lo veremos un directorio común de unidades a una dirección general de este ministerio no se puede llamar de una manera aquí de otra manera en Hacienda y de otra manera en Interior porque entonces no hay manera de organizarse igual que en la factura los códigos únicos son los del directorio común que son el DIR3 pues en este caso deberían ser los mismos ese tipo de precondiciones básicas son fundamentales para esta prestación de servicios compartidos es una cuestión a la que tenemos que ir todos adaptando nuestras aplicaciones tanto las horizontales como los servicios verticales y una de las fundamentales es el sistema de información administrativa el sistema de información administrativa es el que usamos en muchos de los servicios que vamos a ver ahora como fuente de datos es decir cuando una notificación sale a través del proyecto notifica hay que indicar el código de procedimiento administrativo sobre el que se trabaja cuando una administración utiliza los servicios automáticos de intercambio de datos entre administraciones públicas para determinado trámite de un ciudadano hay que indicar el trámite dentro del sistema de información administrativa sobre el que se trabaja etcétera etcétera por eso es especialmente importante tener estos inventarios de información administrativa correctamente configurados cargados y actualizados ¿vale? es bastante importante ya digo porque es el origen de datos ¿vale? en el sistema de información administrativa se incluyen bastantes datos en cuanto a los procedimientos y trámites ¿vale? incluyen información pues de normativa de los formularios que lo componen los datos básicos volúmenes de tramitación para estadísticas y demás y estos datos se utilizan para como se ha comentado anteriormente los distintos servicios compartidos de tal manera que pueden tirar de un inventario sólido un inventario actualizado en relación a la prestación de estos servicios ¿vale? por lo tanto esto es una precondición para los distintos servicios que vamos a ver que muchos de ellos están relacionados directamente con la ley de procedimiento administrativo común ¿vale? esta ley la ley 30 2015 está pues ahí se extraen algunos está trufada de distintos artículos que específicamente tratan los temas relacionados con la administración digital ¿vale? y los tratan directamente e impone obligaciones a las administraciones públicas ¿vale? se comenta que la ley 11 era una ley de derechos la ley 11 creaba derechos para el ciudadano el ciudadano tenía derecho a una sede electrónica el ciudadano tenía derecho a presentar las cuestiones por internet a recoger la información por internet a actualizar al estado ¿vale? era una ley de derechos ¿vale? no se tocó especialmente la parte de obligaciones de administraciones públicas más bien la ley 39 entra especialmente en eso y no se centra en que el ciudadano podrá acceder a su expediente administrativo por internet que lo dice se centra en que tiene que haber un sistema de archivo y gestión de expediente electrónico en todos los organismos o se centra en que tiene que haber un sistema de registro electrónico con determinadas características ¿vale? o los sistemas de identificación y firma electrónica no como derechos de los ciudadanos sino aparecen ahora como obligaciones de las administraciones públicas ¿vale? es un cambio significativo porque aunque más o menos un derecho del ciudadano es una obligación para la administración pública había muchos resquicios que se estaban escapando y las administraciones públicas muchas veces lo que queraban eran frontales que el ciudadano veía que podía hacer determinadas cuestiones pero por detrás se mantenía la tramitación en papel ¿vale? eso esta ley lo impide a través de determinados artículos que explícitamente obligan a determinados sistemas de información y existencia de determinados servicios en todas las administraciones públicas por ejemplo en relación a la parte de los derechos de las personas y sus relaciones con las administraciones públicas pues se habla del punto de acceso general de la administración y una serie de funcionalidades que se tienen ¿vale? ¿cuál ha sido el resultado de la aplicación de este artículo? que podéis ver ya ¿vale? no lo hemos anunciado pero ya existe no sé si lo conoceréis o no pero si entráis en el punto de acceso general el primer enlace que aparece en el carrusel es el de carpeta ciudadana podéis ir arriba también sino a mi carpeta y en mi carpeta podéis ver esto que es un punto único para acceder a toda la información que tiene la administración ¿qué ocurría hasta ahora? que los ciudadanos tenían que ir en el caso de la AGE a más de 100 sedes en la administración general del estado tenemos 100 sedes electrónicas claro pedir a un ciudadano que tiene que ir a la sede de la dirección general del juego para ver sus trámites a la dirección general del catastro para ver los suyos o sea la del ministerio de empleo para ver los suyos pero no incluye los de la seguridad social que no incluye los de la agencia tributaria pues es un poco problemático ¿vale? bueno pues la carpeta ciudadana lo que permite es mejorar esta relación desde luego completamente adaptado a las nuevas tecnologías móviles y permite ver el estado de los expedientes los que tengas con la administración no con un único ministerio sino la idea es integrar todos los ministerios ahora mismo tenemos 13 organismos importantes integrados en carpeta entre ellos bastantes ministerios permite también centralizar las notificaciones esto luego lo veremos con más detalle ¿vale? pero la carpeta ciudadana permite centralizar las notificaciones electrónicas de los ciudadanos y es un interfaz único adaptado a la nueva regulación que se hace en la ley 39 de las notificaciones electrónicas una cuestión importante es que permite también ver cuestiones en relación a los datos personales y estas cuestiones son importantes por ejemplo en datos personales si entráis en carpeta ahora mismo que podréis hacerlo podréis ver los datos vuestros de viviendas o los datos del padrón o otra serie de datos de información personal pero por ejemplo también podéis obtener un certificado de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales que aquí supongo que no será de mucho interés pero para todos los trabajadores que tienen relación con menores por ejemplo por ley es completamente obligatorio entonces en vez de tener que ir a una delegación de justicia y pedirlo y hacer la cola y todo ese tipo de cuestiones pues a través de carpeta podéis descargaros el certificado que es completamente válido que lo pueden comprobar en cualquier organización y con eso se soluciona la necesidad de obtener ese tipo de certificados aquí estamos trabajando con los distintos ministerios en integrar en carpeta lo máximo posible en relación a estos servicios al ciudadano por lo tanto cualquier certificado cualquier información ya digo esto es que entréis que lo veáis que os hagáis una idea y que sepáis que puede aportar el magrama a esta a esta carpeta ciudadana cualquier información que se le pueda dar al ciudadano estaría muy bien incluirla en carpeta bien sea directamente o bien sea a través de enlaces veréis en la carpeta que estas dos posibilidades una de las obsesiones que hemos tenido con esto es que no se convirtiera lo que informáticamente se conoce como un linkódromo es decir un conjunto de links a distintos sitios esa no era la idea entonces veréis que carpeta ciudadana integra la información lo que pasa es que para determinados servicios avanzados por ejemplo entráis en carpeta y veis mi domicilio mis datos del padrón y veis mis datos del padrón y tenéis al lado un enlace que pone comunicar cambio de domicilio a otras administraciones públicas que es un servicio que no sé si conocéis pero a través de ahí automáticamente pinchando y pulsando se lo comunicáis a tráfico a la policía a la agencia tributaria a la seguridad social etcétera etcétera ¿vale? con lo cual os ahorráis tener que hacer estos trámites presencialmente uno a uno en cada uno de los organismos si tenéis la suerte de ser de Asturias que en este caso no creo pues también se comunica a la comunidad autónoma y te sacan la tarjeta sanitaria y también se comunica al municipio y estamos trabajando en que todas las administraciones públicas sean integradas en fin que me desvío la idea es que en carpeta ciudadana están todos los datos y toda la información lo veréis y están con posibles enlaces servicios avanzados que se ponen a disposición del ciudadano y que creemos que son bastante importantes otra de las cuestiones que que también publicamos y que creemos que es una buena práctica y que fomenta la transparencia sobre todo debido al impulso que se hace en la en la ley 39 son los datos intermediados la ley 39 ya lo veremos posteriormente hace especial hincapié en que si un dato lo tiene la administración pública no se le pide al ciudadano se acabaron las fotocopias del DNI del padrón del certificado de estar como demandante de empleo del certificado de inexistencia de antecedentes penales etcétera etcétera eso ya no ya no de verdad ¿vale? o sea no se pide ni un solo dato al ciudadano y tenemos que ser así de radicales ni un solo dato cualquier dato que tenga una administración pública se tiene que conseguir por parte de la administración pública y se puede ahora lo veremos ¿vale? pero no se piden datos al ciudadano es especialmente importante que reviséis todos vuestros procedimientos y en el momento en que se pide un dato al ciudadano que está en poder de una administración y ojo una administración no es solamente la AGE es cualquier administración pública hemos hecho bastantes esfuerzos con las comunidades autónomas que algún disgusto hemos tenido y algunos y los ayuntamientos para que estos datos estén disponibles así que por favor no se piden al ciudadano los datos bueno ¿qué ocurre? que si las administraciones están intercambiando esos datos del ciudadano para la realización de expedientes creemos que es de justicia que esos datos intermediados aparezcan en carpeta es decir si yo pido una subvención para una guardería en Madrid y para eso me piden mi nivel de renta y me piden mi certificado mi volante de empadronamiento ¿vale? y como no me lo piden que lo consulten a las administraciones públicas esos datos se intercambian el ciudadano entrando en carpeta en ver los datos intermediados puede ver los datos que se han intercambiado las administraciones públicas ¿de acuerdo? no sé si se entiende es decir el ciudadano tiene control completo de sus datos y puede ver que se han intercambiado estos datos y verá que para qué procedimiento subvenciones guardería ¿qué administración pública es la que lo ha pedido la comunidad de Madrid? ah vale todo correcto para que en el caso de que vea que en algún momento hay algo incorrecto pues se ponga en contacto con la administración pública y le diga oye ¿por qué se han estado moviendo estos datos? ¿vale? se da una transparencia completa a los datos del ciudadano y también se ven los registros los registros intercambiados que también es un tema que se ve específicamente en la ley y lo comprobaremos así como los registros disponibles ¿vale? ya eso lo vemos en la parte de registros por supuesto Carpeta hace una integración con una multitud de servicios compartidos ¿vale? servicios que veremos con algún más detalle como la parte de clave como la parte de notifica la plataforma de intermediación el registro electrónico de apoderamientos el sistema de intercambio de registros y otros servicios que ya hemos comentado que están enlazados todos estos servicios fundamentales vienen en la ley y los vamos a ver con mayor nivel de detalle ¿vale? estamos trabajando con la integración de otras administraciones públicas simplemente a efectos informativos con alguna vamos rápido con otras algo más lentos una de las cuestiones que son más novedosas y que genera más impacto en las administraciones públicas es la regulación que se hace de los apoderamientos entre personas físicas bueno entre personas físicas y personas jurídicas pero aquí hay un impacto significativo en el funcionamiento de los apoderamientos de ciudadanos ¿vale? la ley habla del registro electrónico de apoderamientos y que en el caso de la AGE pues será el que ya está completamente disponible ¿vale? entonces este tipo de registros impactan en lo que es el funcionamiento de los trámites en las administraciones públicas porque hasta ahora normalmente trabajamos muy poco con apoderamientos en lo que son los trámites de ciudadano puro ¿vale? trabajábamos poco con esto ahora la idea cambia y la idea es que haya un registro electrónico de apoderamientos compatible entre todas las administraciones públicas aquí estamos intentando hacer bastante hincapié porque esto como en fase el éxito está en que todos estemos integrados y las comunidades autónomas sobre todo y las entidades locales parece que entran en esta filosofía porque la idea es que si yo por no poner un ejemplo me tengo que ir a otro país durante cuatro o seis meses y quiero apoderar a mi pareja o quiero apoderar a mis padres para que hagan trámites en mi nombre con la administración lo pueden hacer en todas las administraciones públicas yo apodero en un único registro y este apoderamiento ya es válido tanto para un trámite que tengan que hacer en el ayuntamiento como para un trámite que tengan que hacer con el magrama como para un trámite que tengan que hacer con la comunidad autónoma ¿vale? bueno pues estos apoderamientos no son tan normales en los trámites y a partir de la entrada en vigor de la ley se convierte en obligatorio el aceptar este tipo de apoderamientos en los trámites ¿vale? ¿cómo se gestionan estos apoderamientos entre administraciones? bueno pues a través del registro electrónico de apoderamientos que ya está disponible y en el caso de magrama ya estáis integrados en algunos casos ¿vale? ya digo el registro electrónico de apoderamientos está orientado a apoderar en general ¿vale? pero la especial diferencia y el especial uso que se le va a hacer a esto va a ser para ciudadanos ¿vale? para ciudadanos apoderamientos entre ciudadanos bueno pues un ciudadano apodera a una empresa o sea un poderdante a un apoderado sean ciudadanos o sea una empresa a un empleado ¿vale? ¿cómo podemos hacer esto? bueno pues esto lo podemos hacer ya ¿vale? y todos los ministerios y todas las administraciones públicas pueden utilizar el servicio en la nube que se da del REA por parte de la de TIC para empezar a utilizarlo ya ¿vale? este servicio en la nube está completamente disponible y son una serie de páginas web por lo tanto no hay que utilizar nada ¿vale? entonces ¿qué es lo que se está haciendo en general por parte de las administraciones públicas? hablo de comunidades autónomas entidades locales algunos ministerios están empezando a utilizar el sistema en la nube del registro electrónico de apoderamientos para la parte de tramitación presencial es decir las oficinas de registro y algunas oficinas de tramitación general están utilizando este servicio en la nube de tal manera que pueden tanto apoderar ¿vale? como consultar los apoderamientos ¿vale? y se están integrando a través de la última parte de los servicios web con las distintas aplicaciones que ya están en funcionamiento en los organismos es decir utilizan de manera inicial e inmediata lo que es el registro electrónico de apoderamientos en la nube de tal manera que cualquier dirección o subdirección general puede utilizarlo ya ¿vale? y lo que hacen es en una segunda fase integrar la aplicación de gestión a través de sistemas automáticos para confirmar y gestionar los distintos apoderamientos ¿vale? ¿qué servicios están disponibles? bueno pues para el ciudadano a través de la web están los servicios que permiten dar y que permiten gestionar poderes que tengas ¿vale? básicamente dar poderes o gestionar tus poderes ¿vale? para la parte de empleados públicos bueno pues aquí están la principal funcionalidad del sistema aquí como digo tenemos por un lado la parte de los registros de las oficinas de atención al ciudadano que normalmente hacen lo que es las altas y las revocaciones de los apoderamientos o sea el ciudadano puede hacer el apoderamiento a través de internet ¿vale? o lo puede hacer a través de una oficina presencial esa oficina presencial pues puede ser cualquiera pues ahora mismo si vais a la delegación del gobierno que está cerca de aquí pues podéis hacer los apoderamientos ¿vale? lo ideal es que todas las oficinas de la AGE que tengan atención al ciudadano se conviertan en oficinas que gestionen los registros el registro electrónico de apoderamientos de la AGE ¿vale? y cada gestor cada usuario bueno hay un usuario administrador que puede gestionar los trámites las categorías los usuarios es decir estos usuarios de esta subdirección van a poder consultar los apoderamientos en relación a esta serie de trámites y puede dar de alta y puede dar de baja los trámites en los que está activo este sistema ¿vale? dentro del ministerio y luego los distintos gestores en cada una de las unidades pueden consultar los apoderamientos que presenta el ciudadano de tal manera que si ven que es un expediente que está hecho por parte de una persona pero en nombre de otra puedan tramitarlo y puedan gestionarlo ¿vale? para las aplicaciones hay multitud de servicios y esto ya es un poco más para la parte TIC ¿vale? la parte de tecnologías en general lo que hará será integrar las aplicaciones de manera de la manera que hemos comentado directamente la aplicación consultará de manera automática estos datos al registro electrónico de apoderamientos ¿vale? estas dos cuestiones están completamente disponibles y lo que animamos es que a todos tanto a la parte de tecnologías que agilice la integración con las aplicaciones como para que todos los que trabajes en cualquier subdirección que tengáis trámites os interesáis por este sistema para poder tener acceso a este registro electrónico de apoderamientos cuanto antes esto como digo está especialmente orientado a lo que son ciudadanos ¿vale? las empresas normalmente tienen los apoderamientos a través de una cuestión que se eleva muchas veces incluso a escritura pública que se pasa por notario ¿vale? eso es lo típico bueno pues para eso también hay otro servicio disponible para aquellas unidades que trabajen especialmente con empresas ¿vale? que es la consulta de poderes notariales ¿vale? esta consulta de poderes notariales está completamente disponible y la tenéis a vuestra disposición y además el mismo modo que hemos visto antes el mismo modo que hemos visto en fase tenéis un servicio en la nube de tal manera que hoy si lo pedís lo podéis acceder y podéis empezar a consultar los poderes que tienen las empresas ¿vale? y podéis acceder a través de una página web y acceder a esta información o podéis tener un acceso a través de servicios web de tal manera que una aplicación vuestra que trabaje de manera masiva con empresas puede usar esto de manera automática ¿vale? completamente automática es bastante interesante esto porque sabéis que los poderes notariales pueden cambiar o sea una persona que es administrador deja de serlo se le revoca parcialmente etcétera etcétera el sistema permite incluso en procedimientos que son alargados por ejemplo un concurso de un 4 más 2 que puede durar 6 años y puede haber mucha actividad en relación a los cambios de los apoderados permite suscribirse para ser avisado en el caso de que un poder notarial cambie ¿vale? entonces cuando un apoderado sale de una empresa por ejemplo os llegará un correo electrónico o incluso un mensaje diciendo ojo que esta persona ya no se ha apoderado de esta empresa ¿vale? y además tenéis la seguridad de que lo que es no es un papel que a saber si ya no vale o está modificado no, no en tiempo real sabéis el estado de activación y de situación de ese poder notarial ¿vale? ¿cómo funciona esto? bueno pues a través de este servicio web que ofrecemos esta aplicación en la nube nos conectamos con el Consejo General del Notariado que integra la información de todas las notarías ¿vale? entonces en tiempo real tenéis los datos de lo que es la información de cualquier tipo de apoderamiento como decimos cualquier aplicación del organismo también se puede integrar a través de servicios web ¿vale? a través de servicios web podéis integrar cualquier aplicación esto es especialmente útil si trabajáis con muchas pymes con muchas SL porque determinadas cuestiones os van a pedir obtener el poder que se puede obtener a través de aquí es decir con esto puedes obtener la copia del poder ¿vale? pero los datos de administradores o los datos generales están metadatados entonces la aplicación puede trabajar de manera automática en la comprobación de estos poderes no hay que hacer ningún trabajo por parte de los funcionarios lo cual es bastante cómodo y bastante útil ¿vale? como comentamos las funcionalidades son amplias no voy a entrar en demasiado detalle por cuestiones de tiempo pero las posibilidades son bastante significativas por lo tanto echarle un vistazo porque podéis ver aquí una que por ejemplo es el histórico de revocaciones del poder podéis ver todas las modificaciones que ha habido si se ha cambiado parcial o totalmente ya digo podéis también descargaros completamente el poder y obtener toda la información del mismo etcétera etcétera bueno una cuestión que cambia significativamente al final de la presentación vamos a tener un tiempo para preguntas y cuestiones ¿vale? entonces todo lo que queráis consultar irlo apuntando y al final de la presentación lo intentamos lo intentamos resolver en relación a algunas cuestiones pues como son bastante novedosas seguramente será bastante interesante ese momento para compartir determinadas inquietudes porque suelen ser bastante generales y quedan mucho más claras con las preguntas y las respuestas y aquí hay algo que va a impactar bastante que es los sistemas de identificación y firma electrónica según la nueva ley 39 bueno la ley 39 se alinea no solamente con las últimas tendencias tecnológicas sino con algo que obligatoriamente tiene que estar alineado que es el reglamento de ida la comisión europea lanzó un reglamento para solventar los problemas de identificación y de firma electrónica vale entonces hay dos cuestiones que son muy significativas de este reglamento vale este reglamento se pone en marcha sabéis que los reglamentos son de aplicación directa inmediata en todos los estados miembros sin necesidad de transposición no son directivas y la comisión europea utiliza los reglamentos cuando consume capital político porque está obligando a todos los estados miembros a hacer algo vale y los usa cuando es una cuestión especialmente importante y que no quiere que se le vaya de las manos bueno pues eso se está utilizando en este caso con con la parte de identificación y firma electrónica porque se considera por parte de la comisión que es un tema especialmente relevante especialmente importante vale y en este caso hace algo que que es muy muy significativo y que tiene muchísimo impacto en la tramitación de todas las administraciones públicas que es el reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación vale ¿qué quiere decir esto? que nosotros con nuestra identificación española vamos a Alemania y podemos hacer un trámite allí tanto de pago de multas como de seguridad social vale pero a la inversa también es decir los trámites que hagan los españoles en España con su identificación los tiene que poder hacer los alemanes con su identificación y los franceses y los ingleses y los estonios y los belgas vale esto quiere decir que nos tenemos que entre comillas comer las distintas identificaciones europeas en nuestros sistemas de información y esto impacta significativamente en la parte de tecnologías vale aquí los principalmente impactados están los compañeros TIC porque en España tenemos una cosa que es una maravilla y es muy cómoda que es el DNI que lo utilizamos como clave única vamos el DNI el NIE el número que utilizamos como clave para guardar la información en relación a un expediente de un ciudadano etcétera etcétera bueno eso en Europa no es tan claro no es tan no es tan tan habitual aunque parezca lo contrario y sobre todo no es igual que el español por lo tanto en la parte de tecnologías tendremos que cambiar todas y cada una de las aplicaciones para que nuestra clave única no solamente sea nuestro DNI sino la identificación equivalente al DNI en Austria o la identificación equivalente al DNI en Bélgica o la identificación no equivalente al DNI en Inglaterra quien no lo tiene ¿vale? por lo tanto en la parte de tecnologías el tema es significativa bueno a Inglaterra se le ha dicho que no tienen DNI pero si quieren entrar en esto tienen que tener identificación única es decir la identificación que te venga del ciudadano inglés tiene que ser siempre la misma ¿vale? lo cual dentro de lo que cabe facilita algo las cosas por lo tanto el reglamento hace hincapié en lo que es el reconocimiento mutuo de identificación y de firma ¿vale? ya digo que esto afecta especialmente cuando nos venga una licitación a un concurso por parte de una empresa alemana puede venir firmada electrónicamente a través del certificado alemán y lo tendremos que gestionar ¿vale? hace algo especialmente significativo que es que la firma es solamente para las personas físicas y hace hincapié en el reglamento ¿vale? y esto es porque en España teníamos hasta ahora supongo que sabéis que desaparece ahora en junio la firma de persona jurídica o sea existía el certificado de persona jurídica esto cuando en España trabajamos con esto de manera completamente habitual y te firma la empresa no sé qué hermanos perej SL y te firma con el certificado de persona jurídica cuando salimos a Europa esto extrañaba mucho una empresa no firma y al final te lo explican y les tienes que hacer caso pero claro vas con tus datos y dices no mira es que tengo este índice de tramitación electrónica por parte de las empresas en España bueno pues algo tenemos que hacer pues lo que se ha hecho es incluir los sellos de empresa por lo tanto han quitado la firma de persona jurídica pero han incluido los sellos de empresa ¿esto qué hace? que cobre especial relevancia de nuevo lo que hemos comentado antes en relación a la parte de los apoderamientos y del registro electrónico de apoderamientos porque para firma desaparece el certificado de persona jurídica como tal ¿vale? eso es bastante importante y bastante significativo ¿vale? el reglamento adapta a cuestiones que permiten las nuevas tecnologías y que no estaban contemplados en la directiva anterior como la firma en servidor y la firma móvil ¿vale? hasta ahora hasta el reglamento el dispositivo de firma tenía que tenerlo físicamente el ciudadano ¿vale? con el nuevo reglamento la firma puede hacerse en un dispositivo que las claves estén en control en perfecto control y acceso por parte del ciudadano pero el dispositivo no tiene por qué estar con el ciudadano es decir no tienes que tener la tarjeta del DNI para entendernos ¿vale? permite la firma móvil ¿vale? hace hincapié en una cuestión que luego veremos en la parte de archivo y ese tipo de cuestiones hace hincapié en la cuestión de la firma a largo plazo ¿vale? la firma electrónica estaba causando muchos problemas en relación a expedientes y documentos administrativos que tenía la firma caducada sabéis que vuestro certificado dura si utilizáis el de la FMT software por ejemplo dos años ¿vale? después de dos años una validación de la firma que habéis hecho con ese certificado os va a salir que la firma es incorrecta pero la firma es incorrecta porque se ha caducado o porque no estaba bien la firma en el momento de hacerlo bueno pues todos esos problemas con el tema de las firmas longevas y las firmas a largo plazo quedan solucionados ¿vale? y bueno los servicios de confianza trasfonteízo se desarrollarán ¿vale? en la parte de administración española tenemos la ley 11 en relación a la parte de la firma electrónica igual que la parte de la ley de firma ¿vale? y la ley 39 ya digo que la parte de identificación y firma electrónica lo regula de manera extensa en tres artículos ¿vale? en el artículo 9 indica los sistemas de identificación y abre las posibilidades de identificación en el nuevo reglamento ¿vale? indica que cuando permites sistemas de clave concertada pues tienes que aceptar los anteriores ¿vale? se hace hincapié en que se podrán utilizar los sistemas de identificación como sistemas de firma cuando se pueda confirmar tanto la identidad como la voluntariedad en relación al acto por parte de los interesados y de hecho hace hincapié en que con carácter general ¿vale? para cualquier actuación ¿vale? con cualquiera de los sistemas de identificación enunciados anteriormente ¿hasta ahora qué teníamos? pues el escenario contrario hasta ahora lo que hacíamos es que para hacer cualquier tipo de cuestión exigíamos el máximo nivel de seguridad ahora la ley dice lo contrario con carácter general vale todo lo que sirva para identificar de manera fehaciente y segura a un ciudadano y si tienes que elevar el nivel de seguridad lo justificas porque en general vale todo ¿vale? ¿qué se ha montado para facilitar estas cuestiones en relación en relación tanto a a la identificación transfronteriza como estos nuevos sistemas? pues el sistema clave ¿vale? la ETIC provee el sistema clave de manera conjunta con otros actores que participan en el servicio que luego lo veremos y ofrece todos los servicios que son requeridos para el cumplimiento de la ley de la ley 39 ¿vale? la idea es como en el caso de ArrobaFirma la la facilitar facilitar un punto único para que las administraciones públicas pudieran trabajar con firma electrónica de distintos proveedores de certificación pues clave lo que pretende es facilitar un único punto para facilitar a las administraciones públicas todas sus relaciones en relación tanto a la identificación como a la firma y no solamente dentro de España sino en todo el territorio todo el territorio europeo ¿vale? por lo tanto es un sistema que contempla multitud de opciones de uso luego lo veremos aparte de de lo que es complementar los sistemas de basados en DNI electrónico y certificados electrónicos crea lo que es clave PIN y clave permanente y crea la firma en la nube ¿vale? ya digo completamente alineado a lo que hemos visto antes en relación al reglamento EIDAS ¿cómo funciona el sistema? bueno pues cualquier servicio de administración electrónica por ejemplo la sede electrónica del Magrama en vez de trabajar ella misma con la identificación del ciudadano el paradigma cambia ¿vale? y la identificación ¿qué la hace? el gestor de identificación ¿vale? el sistema clave que el sistema clave le ofrece y esto es otra de las cuestiones que viene en la ley al ciudadano le tienes que ofrecer con que se quiere identificar es decir si el ciudadano se quiere identificar con DNI electrónico porque le gusta tener y no se fía de ningún otro sistema de identificación y quiere tenerlo en su tarjeta criptográfica de alta seguridad etcétera etcétera el ciudadano tiene que poder identificarse con DNI electrónico se tiene que dar al ciudadano la libertad de elección sobre su medio de identificación el sistema se encarga de dar esa libertad de elección y lo que hace es concentrar estos distintos tipos de identificación según el requerimiento del ciudadano que el ciudadano se quiere identificar con certificado con DNI electrónico certificado software o similar pues el sistema se conecta con arroba firma que es otro servicio compartido orientado a la parte de firma electrónica basada en certificados y realiza la identificación a través de este sistema que el ciudadano quiere utilizar clave pin que está especialmente orientado a ciudadanos que hacen trámites esporádicos y que normalmente no se acuerdan de la clave y no tienen un usuario continuo pues se redirecciona al proveedor de servicio de identificación en este caso a la agencia tributaria y se le identifica con este sistema que el ciudadano utiliza de manera asidua la administración y en vez de utilizar clave pin prefiere tener un sistema con un usuario más contraseña reforzada que sea más cómodo y más ágil pues se utiliza clave permanente esto está orientado a usuario ocasional esto a usuario más continuo y por último que el ciudadano europeo de estos que hemos dicho que tienen la posibilidad de identificarse los sistemas de administración pública española pues se conecta con la comisión a través del proyecto STORC ahora mismo y ya está funcionando con todos los países que están integrados y a través de la ampliación a EIDAS que se está realizando y que contemplará toda la casuística que aparece con el nuevo reglamento en cuanto que esté disponible ahora mismo lo que está en producción en el sector y se identifica al ciudadano europeo para que pueda acceder a los servicios de administración electrónica de la administración pública española ¿vale? bueno ya digo que se permite la integración con los identificadores de ciudadanos extranjeros y luego resaltar los niveles de seguridad de los procedimientos ¿vale? los niveles de seguridad de los procedimientos como veis aquí empiezan en el nivel 2 ¿vale? STORC tenía nivel 0 y nivel 1 y el reglamento de EIDAS para la parte de identificación transfronteriza esos niveles de seguridad bajos no los contempla ¿vale? por lo tanto solamente se están contemplando niveles de seguridad bastante significativos que son los que contempla la ley 39 en la identificación para las administraciones públicas con esto quiero hacer hincapié porque muchas veces se dice de bajo medio y alto bueno que sepáis que el bajo es bastante alto ¿vale? es decir los sistemas de identificación de nivel 0 y nivel 1 de STORC no se contemplan en la parte de identificación en las administraciones públicas es decir partimos de un nivel que da mucha seguridad y por eso la ley dice que cualquiera de las identificaciones de este nivel salvo que se diga lo contrario ¿vale? y se justifique lo contrario es válida para realizar los trámites administrativos en el SIA que lo hemos comentado anteriormente el procedimiento marca el nivel de seguridad que tiene ¿vale? y por defecto tal y como indica la ley se han indicado todos los procedimientos con nivel 2 ¿vale? esto porque es significativo por eso digo que todo está relacionado y los inventarios son importantes cuando entramos en carpeta ciudadana ¿vale? y por ejemplo entramos a ver mis expedientes ¿vale? por ejemplo el simple hecho de ver por ejemplo un trámite en relación a una solicitud de discapacidad por el tema que es que es un tema sanitario ¿vale? tiene un nivel más alto que el nivel 2 ¿vale? por lo tanto ese trámite Sanidad lo ha marcado como nivel 3 y carpeta ciudadana si tú entras con clave PIN entras y te dice estos son tus trámites que sepas que hay más trámites que no puedes ver porque no has entrado con un nivel de seguridad suficiente si quieres tramitarlo si quieres ver trámites con mayor nivel de seguridad sube el nivel de identificación identifícate con algo que no sea clave PIN ¿vale? por eso es importante tener actualizado SIA y tener toda la información cargada porque ahí podemos indicar el nivel de seguridad de los distintos trámites y luego eso lo utilizan las distintas aplicaciones y servicios comunes para presentar una u otras cosas ¿vale? los niveles de seguridad dependen de multitud de ámbitos no voy a entrar en detalle y bueno pues simplemente que lo sepáis para que sepáis que hay que rellenarlo en SIA que está relleno según la nueva normativa pero que se puede cambiar esta es la imagen que supongo que habréis visto que ofrece al ciudadano la posibilidad de identificarse con el medio que quiera según la nueva ley según el nuevo reglamento y que sepáis también que existe un portal informativo con bastante bastante información y bastante bastantes datos en relación al proyecto clave ¿vale? que está orientado a la información del ciudadano ¿vale? clave GOPES tenéis toda la información que necesitéis orientado especialmente al ciudadano ¿vale? aquí tenéis la tabla de usuarios registrados bueno pues sigue creciendo con este con este perfil y ya está la firma en la nube disponible para pruebas por parte de los organismos es decir ya ni siquiera hace falta que en las cuestiones en las que se requiera firma criptográfica firma con certificado se tenga que tener ese certificado de manera física el sistema de firma en la nube está completamente disponible lo digo para sobre todo la parte TIC que en alguno de los procedimientos que tengáis se requiera la firma criptográfica de los documentos esto está también disponible en el proyecto hay que hacer modificaciones en las aplicaciones pero lo tenéis completamente disponible y con esto os olvidáis de los problemas de que si la máquina virtual de Java que si la firma en Chrome que si etcétera ¿vale? esto lo tenéis completamente disponible bueno más cuestiones una cuestión sobre todo relacionada con la parte de las oficinas de atención al ciudadano ¿vale? se refuerza lo que es la asistencia al uso de medios electrónicos a los interesados ¿vale? esto que quiere decir obligamos de manera más decidida y significativa al uso de medios electrónicos por lo tanto no podemos crear brecha digital en aquellos ciudadanos que no tengan capacidades para la gestión de los medios electrónicos por lo tanto desde las oficinas de atención al ciudadano se tiene que potenciar la atención a estos ciudadanos y potenciar lo que es el registro de funcionarios habilitados de tal manera que en este registro que también ya está disponible aparecen aquellos funcionarios que están habilitados para hacer trámites a otros ciudadanos ¿vale? es una especie de registro electrónico de apoderamientos pero no es igual porque tú lo que haces es este funcionario está habilitado y este funcionario por ser un no funcionario ya puede hacer trámites cualquier tipo de trámites los indiques cualquier tipo de trámites para cualquier ciudadano no es un apoderamiento como tal del ciudadano a ese funcionario sino que el funcionario por ser funcionario puede tramitar cuestiones en nombre de los ciudadanos ¿vale? simplemente que lo conozcáis ¿vale? y luego en la parte de registros en la parte de registros había bastante bastante complejidad ¿vale? había bastante complejidad hasta ahora ¿qué ocurre? que cada organismo muchas veces cada organismo entendido cada ámbito dentro de un ministerio incluso pues tenía su propio su propio registro ¿vale? luego entra también la parte de administración electrónica y se crean los registros electrónicos y muchas veces los registros electrónicos no coincidían con el registro presencial y aparte el registro presencial dependía del organismo dentro del propio ministerio te daba unos números o te daba otros ¿vale? eso no sé si es la situación que hay aquí pero es la situación que había en otros sitios ¿vale? entonces la ley intenta en eso hacer hincapié para poner orden y habla de un registro electrónico general ¿vale? y la idea es que en este registro electrónico general se apunta todo entre por donde entre y entre como entre es decir la idea es que la idea ¿vale? luego veremos las excepciones que se pusieron en relación a la parte de la administración general del Estado pero la idea es que si yo presento un papel ahora mismo en el registro de aquí abajo me da un número que es justo el siguiente del número que ha dado por ejemplo a un ciudadano que ha presentado una solicitud electrónica a través de la sede del Ministerio de Defensa esa es la idea y esa idea es complicada ¿vale? primero porque hay muchos registros en los distintos organismos si hablamos de cien sedes electrónicas en relación a registros seguramente con ese número nos quedamos cortos dentro de la AGE y segundo porque hacer los cambios en las distintas aplicaciones en los distintos sistemas es complicado ¿vale? pero esa es la idea y eso debería ser el foco final de tal manera que la idea es que en el registro de la AGE ese registro electrónico general entre lo que entre o salga o lo que salga en el registro de salida salga con un número que sea correlativo sea del sitio que sea sea de la forma que sea y que no haya un número para el registro electrónico en la sede electrónica un número para el registro electrónico en tal aplicación y un número para el registro presencial en tal sede ¿vale? esa es la idea en cualquier caso y en todo caso los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones públicas deberán ser plenamente impideoperables es decir no solamente tiene que haber un registro único general por cada administración ¿vale? al mismo modo que hace un solo punto para entrar a las facturas un solo registro general sino que si hay registros en las distintas administraciones en la comunidad autónoma en la entidad local los intercambios de registros tienen que ser completamente telemáticos ¿vale? de otra manera que los intercambios de registros se hagan de manera completamente electrónica bueno para eso tenemos el proyecto del sistema de intercambio de registros el sistema de intercambio de registros está completamente disponible a través del registro electrónico común los ciudadanos pueden presentarlo a través de internet los distintos organismos y administraciones públicas que están fuera sobre todo ayuntamientos de la AGE están utilizando y comunidades autónomas de manera masiva este sistema ¿vale? y existe la posibilidad de certificar un registro propio y asistente en el organismo e interconectarlo directamente con el sistema de intercambio de registros ¿vale? para estos casos que es una cuestión que sabemos que va a existir durante un tiempo sobre todo en la administración general del estado ofrecemos un servicio compartido para todos aquellos que puedan migrar a él que es GESER que es el servicio compartido de registros esta es un poco la imagen de lo que es el sistema a nivel global hay una nube que intercambia los registros de todas las administraciones públicas ya digo todas es todas el ayuntamiento de Antequera la comunidad de Cataluña y el ministerio de lo que sea ¿vale? ¿cómo se relacionan los registros entre las distintas administraciones públicas? pues el ciudadano lo puede hacer a través de la aplicación del registro electrónico común los organismos o administraciones públicas se pueden conectar a través de Orbe se pueden conectar a través de GESER ¿vale? o en el caso de que existe una aplicación certificada puede estar integrado directamente en el sistema ¿vale? esta es la visión general del proyecto esta es la visión general del sistema ¿cómo estamos? bueno pues ahora mismo tenemos este mapa ¿vale? de administraciones públicas que están integradas en el sistema estos datos siguen creciendo de manera significativa los datos de ahorro son muy significativos y desde el ministerio se ofrece tanto GESER como Orbe ¿qué diferencia hay en estas en estas cuestiones? bueno pues aquí por ejemplo en las confederaciones hidrográficas se dan las tres posibilidades existe la posibilidad de integrar directamente la aplicación del registro en el sistema de intercambio de registros ¿vale? es decir yo tengo mi aplicación de registro la entrego en el sistema de intercambio de registros como he comentado anteriormente utilizo Orbe y Orbe es un sistema orientado al intercambio de registros ¿vale? o sea lo que hacemos con Orbe es intercambiar registros yo tengo mi aplicación de registro para mis temas y utilizo Orbe para las cuestiones que vayan a otras administraciones públicas de tal manera que los registros que vayan a otras administraciones públicas los uso a través de esta aplicación en la nube ¿y cuál es lo que ofrecemos de la ETI como servicio compartido GESER? el registro único electrónico de la AGE es GESER ¿vale? y este registro que actualmente pues está utilizando el MEIS está utilizando Hacienda estamos utilizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y algunos otros lo que da es la cobertura completa a las necesidades de registro en todos los sentidos tanto las necesidades de intercambio con otras administraciones públicas como las necesidades de intercambio por ejemplo entre delegaciones del gobierno y órganos centrales del ministerio tiene registros especiales para las secretarías tiene posibilidades de registro de salida de entrada y luego otra serie de funcionalidades y cuestiones pues eso la gestión de las llamadas la gestión de las salas y demás otra serie de funcionalidades pero lo importante es que permite el intercambio de todos los registros administrativos con plena validez jurídica y por supuesto integrado en lo que es el número de registro en los sentidos registrales ¿vale? a través de este sistema que ya digo ofrecemos en la nube y que por supuesto es completamente integrable con distintas aplicaciones de los distintos organismos ya digo el MES o MINAP lo están usando y Justicia y Minetour entran ahora a integrarse con este sistema bueno el intercambio de registros está especialmente orientado a esa esa información ese oficio de salida ese registro del ciudadano que te llega y que es una información digamos no estructurada pues temporal de manera no específica ¿vale? y se encarpea esa información entre las administraciones públicas ¿vale? pero hay más posibilidades para este intercambio de información para conseguir lo que os he comentado anteriormente de que ninguna información que tengan las administraciones públicas se le pide al ciudadano y una de las opciones es Corinto Corinto viene de comunicaciones interadministrativas ¿vale? es un sistema que no es especialmente conocido y no es demasiado conocido y lo que permite es hacer envíos entre las distintas administraciones públicas que no sean tan 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 no previsibles como los registros o sea si mi subdirección tiene que enviar un oficio yo que sé pues ahora mismo no hace nada se lo he enviado a Canarias pues se envía a través de de SIR pero si tengo un procedimiento por ir a un ejemplo real la comunicación entre los consulados del ministerio de exteriores y la subdirección general de nacionalidad del ministerio de justicia es una comunicación que se hace todos los días ¿vale? entonces hay unas personas en los consulados y unas personas en la subdirección de nacionalidad de justicia que se intercambian información para los expedientes de nacionalidad de manera continua ¿vale? bueno pues para ese servicio que permite recepcionar y enviar comunicaciones entre unidades de administraciones públicas existe Corinto ¿vale? y está a disposición de cualquier administración pública ¿vale? por lo tanto si cualquiera de vuestras unidades hace intercambios de información relativamente habituales con otras unidades de otra administración pública pues lo que se hace es configurar el sistema Corinto que como siempre ofrecemos la posibilidad de utilizarlo tanto a través del servicio en la nube que proporcionamos y podéis utilizar pues lo que hemos comentado hoy mismo ya ¿vale? lo pedís os damos de alto y ya está como a través de vuestras aplicaciones es decir lo que hace Corinto es tener una serie de bandejas que además podéis definir ¿vale? o sea todos los organismos de la administración pública tienen una bandeja que luego lo veremos que es la comunicación electrónica segura esa está creada por defecto pero por ejemplo si tenéis un trámite yo que sé con las comunidades autónomas en relación a las demarcaciones de costas pues hacéis una bandeja de costas definir los usuarios que pueden enviar información y los usuarios que pueden gestionarla pues vuestra parte y por la contraparte y automáticamente esto os da la posibilidad de intercambiar la información ¿vale? la recepción la firma todo esto lo configuráis también podéis configurar la información para que sea firmada tanto en el envío como en la recepción podéis configurar la carpeta para que se registre de entrada para que se registre de salida para que no se registre lo importante es que podéis conseguir que quede es decir ¿esto para qué está orientado? para esas comunicaciones que se estaban haciendo por correo electrónico y que se estaban perdiendo algunas y que son difíciles de seguir y que es difícil gestionarlas con un procedimiento administrativo y que pueden tener vueltas que no se vean y que a veces llegaban al correo una persona y no llegaban al correo de otras y eso causaba problemas bueno pues todo esto te lo soluciona porque tú defines una serie de bandejas con una serie de usuarios que pueden hacer a las bandejas puedes identificar expedientes y puedes hacer vueltas ¿vale? oye es que me falta que no veo me has enviado el escaneado de la identificación consular pero no me ha llegado bien bueno pues te lo devuelven ¿vale? el sistema es bastante sencillo aquí tenéis algunas capturas de pantalla no tiene ningún misterio y permite la configuración ya digo de cómo queréis que se gestione la bandeja podéis tenerlas con y sin firma con y sin inscripción en el registro electrónico común eso podéis configurarlo como queráis ¿vale? ya digo es una cuestión que evita los problemas del uso del correo electrónico para el intercambio de información administrativa que existían hasta ahora tiene la posibilidad de generar una serie de justificantes que puedan ser útiles para el procedimiento tienes todos los procedimientos o sea todos los intercambios de información completamente organizados y completamente controlados y puedes hacer respuestas a las peticiones con lo cual queda todo bastante más ordenado y queda todo bastante orientado ¿vale? una cuestión importante al respecto es que ya digo e insisto permite su acceso a través de servicios web es decir si vosotros aquí tenéis una aplicación pero las comunidades autónomas no o al revés ¿vale? vosotros podéis enganchar vuestra aplicación con el sistema toda la comunicación se encarga del sistema de hacerla y en el otro lado no hace falta que tengan ninguna aplicación ¿vale? le decís que se pongan en contacto con nosotros damos de alta a los usuarios y podéis empezar a trabajar ¿vale? todo esto con el objetivo de que no se intercambie ningún tipo de información o sea no se pida al ciudadano ningún tipo de información que disponga las administraciones públicas sino que se intercambien entre ellas ¿vale? bueno vamos a pasar a otro tema que es especialmente importante especialmente significativo y está teniendo bastante bastante impacto ¿vale? es el tema relacionado con todo lo que es el archivo el documento y el expediente electrónico ¿vale? aquí igual o sea la idea es un poco como lo que hemos visto en las partes anteriores ¿vale? y la idea es que exista un archivo electrónico único por administración ¿vale? o sea igual que un registro electrónico único un registro único un archivo único por administración ¿vale? esto desde el punto de vista tecnológico es bastante complicado físicamente pero no desde el punto de vista abstracto ¿vale? esto ya ya lo comentaremos ¿vale? pero bueno o sea ya lo comentaremos ya podemos entrar en detalles a nivel tecnológico ¿vale? pero la idea es que exista un archivo electrónico único por administración ¿vale? lo que sí que hace la ley especial hincapié es en relación a la conservación de los documentos conservación de los expedientes electrónicos toda la cuestión relacionada con las copias toda la cuestión relacionada con los sistemas de almacenamiento y gestión documental ¿vale? bueno pues para dar soporte a estas cuestiones desde la ETIC se ofrecen dos soluciones bastante significativas y que tienen bastante impacto tanto en los gestores como en lo que es la parte de tecnologías ¿vale? y son por un lado la infraestructura de sistemas para el documento electrónico ¿vale? para la la gestión la conservación y la tramitación de los expedientes y documentos electrónicos vivos ¿vale? los que están dentro de un procedimiento y luego una herramienta para el archivo electrónico a largo plazo ¿cuál es el problema que tenemos ahora? el problema que tenemos ahora es que se está tramitando en electrónico las cuestiones a través de una serie de sistemas que están creados con una serie de objetivos la aplicación de gestión de subvenciones y esta aplicación de gestión de subvenciones está hecha sobre tecnología de la marca estatal yo que sé de Oracle de Microsoft de lo que sea hecha por una serie de desarrolladores o por una serie de empresas que han desarrollado esto ¿vale? y dentro de 500 años ¿qué? ni existirá Oracle ni existirá Microsoft y por supuesto esos desarrolladores desgraciadamente habrán muerto ¿y qué haces con eso? no hay manera de recuperarlo porque sobre todo la parte de tecnologías está orientado a lo que es dar servicio dar funcionalidad a los distintos grupos y administraciones y requerimientos por parte de las distintas subdirecciones de tramitación ¿vale? en largo plazo no entraba dentro de esto y eso es un problema porque en el momento histórico que más información estamos generando de la historia de la humanidad es cuando más estamos perdiendo o sea la idea es que igual que yo puedo ir al archivo de la Universidad de Alcalá y recuperar un documento de 1600 o al archivo de Indias y ver lo que pasó por el yo que sé por el puerto de Sevilla en 1612 eso no lo puedo hacer ahora en la administración electrónica con trámites de hace 15 años en la mayor parte de los casos y es así o sea quiero decir es un mal que tenemos todos o sea si pedís ahora mismo información de hace 15 años de la parte de nóminas o de la parte de registro que seguramente estará informatizado o han hecho una serie de procedimientos de actualización de esa información inmigración a herramientas actuales o no la podéis recuperar no la podéis recuperar porque muchas veces no hay copias de seguridad las copias de seguridad están en una cinta una cinta de magnetizado ¿qué hago con esa cinta? ¿dónde la meto ahora? si tecnológicamente no existe nada que tenga ese tipo de cuestiones como la es decir este tipo de cuestiones es especialmente importante y para evitar esa pérdida de información que es un problema enorme para las administraciones públicas se hace hincapié en lo que son las cuestiones relacionadas con expediente documento y archivo electrónico ¿vale? ¿cuál es el problema que tenemos? el problema que tenemos es que ya tenemos muchísimas aplicaciones como hemos comentado que existen algunos son verdaderos monstruos son sistemas de información complejísimos y que están funcionando y convertir un sistema de información a un sistema de información compatible con el esquema nacional de interoperabilidad y con un archivo electrónico a largo plazo es complicado es complicado ¿vale? entonces ¿cuál es la propuesta y cuál es la idea? que luego veréis en los pilotos ya hemos hecho unas cuantas y está yendo bastante bien bueno la propuesta es ser tanto lo menos invasivos como lo más efectivos posibles entonces lo que se recomienda es que cualquier sistema de información nuevo que se cree ¿vale? desde la parte funcional pidáis y exijáis que sea posible mantener esa información a largo plazo ¿vale? y desde la parte TIC lo desarrolléis conforme al esquema nacional de interoperabilidad ¿vale? es un real decreto que entró en vigor en enero de 2014 ¿vale? lo que pasa es que ya sabéis lo que pasa con determinados reales decretos de tecnologías parece que son menos reales de decretos no se cumplen ¿vale? bueno pues el sistema debería estar desarrollado conforme al esquema nacional de interoperabilidad eso asegura muchísimas cuestiones por ejemplo solventar los temas que como hemos comentado en relación a la firma electrónica a la firma longevas ¿vale? pero claro ¿qué hacemos con todo lo que tenemos hasta ahora? bueno pues lo que hemos diseñado es un sistema pues una capa intermedia ¿vale? esta parte es un poco más complicada de explicar porque no se ve de hecho hemos hecho una serie de cuestiones para que se vea un poco más pero esto no se ve porque en principio son cuestiones que hacen las máquinas y sistemas de información existentes lo que hemos hecho desde la TIC que es ofrecer una capa intermedia para que todos aquellos organismos que tienen ya sistemas de información conecten con esta capa intermedia y les sea tremendamente sencillo convertir un sistema que no cumple el esquema nacional de interoperabilidad con un expediente y documento electrónico incompatible ¿vale? de tal manera que no hay que hacer un cambio de toda la toda la infraestructura sino que a través de esta capa intermedia pues el el aspecto digamos la imagen el resultado es que es compatible con el esquema internacional de interoperabilidad aquellas partes que nos que nos interesen ¿vale? para esto está este servicio que hemos comentado la parte de infraestructuras y sistemas para el documento electrónico que lo que permite realizar todo tipo de tareas en relación con el expediente y el documento electrónico ¿vale? permite la generación de los expedientes la validación de los distintos esquemas que componen esos expedientes el almacenamiento de los expedientes bueno todo ese tipo de cuestiones ¿vale? por lo tanto lo podemos usar como el sistema gestor documental de esa tramitación electrónica o lo podemos usar como el sistema conversor de nuestros sistemas no adaptados al esquema nacional de interoperabilidad para esos expedientes electrónicos convertirlos a un estado compatible con el esquema nacional de interoperabilidad lo que sí que tenemos que tener claro y esto sí que es importante que los funcionales se lo solicitemos a nuestros informáticos es que nuestro sistema de información tiene que generar expedientes compatibles con el esquema nacional de interoperabilidad eso sí que lo tenemos que tener claro ¿por qué? por muchas cosas entre otras por esta ¿vale? el sistema permite y se convierte en el punto único de comunicación de los expedientes con órganos judiciales ¿vale? es decir la idea es que una vez que tenemos estandarizado a través del esquema nacional de interoperabilidad el expediente electrónico con este expediente podemos hacer muchas cosas intercambiarlo con otras administraciones mandarlo a archivo y por supuesto dentro de esas otras administraciones intercambiarlo con la administración de justicia ¿vale? esto es importante no sé si os ha llegado y si hay aquí algún alguno del servicio jurídico seguro que se ha peleado ya con Lexnet este año el ministerio de justicia obliga al envío de la información por medios telemáticos para los que trabajen con con expedientes judiciales a través del Exnet a partir del 1 de enero en junio empiezan con el expediente judicial electrónico el expediente judicial electrónico incluye el expediente puede incluir en los casos de por ejemplo un contencioso administrativo el expediente administrativo ¿vale? bien pues ese expediente administrativo hay que enviarlo por medios telemáticos al ministerio de justicia ¿vale? y este sistema os permite y os facilita el tema del envío de los expedientes judiciales al ministerio de justicia ¿vale? por lo tanto tanto la parte del servicio jurídico como si está aquí alguien de de la subdirección general de recursos que suele centralizar esta información de envío a justicia pues si no se le ha comentado esto que se ponga en contacto con nosotros y le informamos o le damos ya acceso porque en como en todos los casos tenemos un servicio en la nube que permite el envío ya de expedientes a órganos judiciales que estén integrados ¿vale? en el sistema en la parte del ministerio hay varios varios órganos ya integrados en comunidades autónomas pues se está trabajando en integrar a todas ellas también ¿vale? para los que estáis al tanto de esto aparte de con el cargador de justicia se están haciendo trabajos también con lo que es el Consejo General del Poder Judicial y estamos completamente alineados ¿vale? para aquellos que conozcan más del tema que sabéis que hay hay varias vías bueno ya digo Insight podéis acceder a través de esta aplicación web y a partir de aquí podéis hacer pues todas esas cuestiones que hemos comentado generar configurar expedientes ya digo la idea es que esto no lo hagan los funcionarios de manera general ¿vale? al menos en una segunda fase ¿vale? la idea es que las máquinas y vuestros sistemas de información se conecten con los servicios que provee este sistema para hacerlo automáticamente por vosotros porque la mayor parte de los casos se puede hacer de manera completamente automática ¿vale? con esto podéis generar documentos ENI podéis generar expedientes ENI podéis almacenar documentos y expedientes electrónicos ¿vale? y es la base estos expedientes y documentos electrónicos para pues hacer esta remisión que hemos comentado a justicia que ya digo que ya está completamente disponible o para enviarlo al archivo ¿vale? una vez que tengáis los expedientes electrónicos pues por ejemplo los podéis mandar a archivo ¿qué es Archive? pues una herramienta de gestión de archivos electrónicos ¿vale? aquí igual no tengo localizado que Magrama esté ya con el tema a nivel de archiveros hay un grupo de archiveros dentro de la de la AGE y bueno pues que sepáis que existe esta herramienta de gestión de archivos electrónicos ¿vale? entonces se configura y permite bastantes cuestiones ¿vale? permite muchos temas que son específicamente de archivos como el cuadro de clasificación de archivos el tema de los metadatos obligatorios y y y opcionales etcétera etcétera es una herramienta bastante bastante amplia y bastante potente y permite el trabajo con los distintos sistemas generales de archivo ¿vale? ya digo si no tenéis sistemas incompatibles podéis utilizar Insight para generar un expediente en formato ENI ¿vale? y luego ya a través de esta herramienta se puede generar los paquetes que conforman la aplicación conforman la información para poder enviarla al archivo ¿vale? hemos hecho ya varios pilotos y en los pilotos nos hemos intentado centrar en organismos que tenían sistemas de información adaptados al ENI en organismos que tenían sistemas de información no adaptados al ENI pero muy grandes en organismos que no tenían sistemas de información o sea hemos intentado abarcar toda la casuística y la verdad es que bueno hemos conseguido una serie de organismos que han funcionado bastante bien y están todos integrados con el sistema están funcionando y ante cualquier duda o consulta entendemos que pueda surgir pues entendemos que podríamos responderla porque ya digo que hemos trabajado con distintos tipos de organismos y hemos actuado ante distintos tipos de situaciones hay un protocolo de adhesión está publicado en el portal de administración electrónica donde podéis hacer todas las pruebas y empezar a hacer todas las integraciones que necesitéis con este sistema ya digo que permite la administración de centros de archivado permite la gestión de estos centros de archivado permite la gestión completa de los metadatos esto es especialmente importante para el tema del archivo y esto impacta también en la parte de gestión la mayor parte de los metadatos se pueden conseguir automáticamente sobre todo si se integran las aplicaciones metadatos que vienen de las aplicaciones pues el procedimiento el tipo de documento quien lo ha firmado la fecha etcétera etcétera pero algunos metadatos puede que sea necesario meterlos por parte de los gestores los metadatos son esa información asociada al documento o al expediente que tiene información sobre el documento y el expediente que es necesaria para la gestión del archivo por ejemplo pues el nivel de seguridad de la información que hemos comentado antes eso puede que venga directamente desde la aplicación y debería venir desde la aplicación pero en caso de que no pueda venir desde la aplicación puede que sea necesario que el ciudadano el funcionario introduzca esa información estos metadatos son completamente configurables en cada uno de los archivos podéis en cada una de las series documentales podéis configurar los metadatos e indicar las distintas reglas en relación a ello y bueno pues luego podéis ver los expedientes y la tramitación de las series documentales la remisión de archivos el Spurgo toda esa serie de cuestiones están completamente contempladas bueno otra otra cuestión que ya lo habíamos lo habíamos comentado y que que se había se había tratado y se había indicado de manera previa es el tema de que no se debe pedir al ciudadano ningún documento que esté en poder en las administraciones públicas ¿vale? y ahí tenemos se deberán recabar la documentación electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante la consulta de la plataforma de intermediación de datos ¿vale? bueno pues para eso se creó la plataforma de intermediación de datos ¿qué es la plataforma de intermediación de datos? bueno la plataforma de intermediación de datos lo que es es un nodo central que permite el intercambio de la información entre las distintas administraciones públicas ¿vale? aquí voy a hacer hincapié en una cuestión porque siempre hay bastante lío con esto que también afecta el tema de carpeta ciudadana ni la plataforma de intermediación ni carpeta ciudadana guardan en ningún momento información del ciudadano jamás ¿vale? intercambian la información o se la presentan pero la consultan la consumen y la mueven en tiempo real ¿vale? esto es especialmente importante ¿vale? esto es igual que en el tema de fase cuando una administración se integra y se integra por servicio bueno guardamos las facturas por lo tanto no las tenemos luego no nos las piden pues aquí igual o sea los datos en carpeta no se guardan en carpeta cuando entréis en carpeta ciudadana veréis de hecho si entréis en mis expedientes veréis que entra y aparecen los distintos ministerios y en algunos casos os aparecerán números ya directamente que indican el número de vuestros expedientes por cierto si en la agencia tributaria os aparecen expedientes no os asustéis ¿vale? que muchas veces en los trámites de declaración de la renta y demás aparecen como expedientes pero eso no significa que estéis en procedimiento de inspección ni que estén en revisión ni nada parecido ¿vale? en eso no os preocupéis porque la verdad es que asusta un poco ¿vale? o si habéis hecho una compra a través de una página web y ha pasado por un procedimiento de aduanas os aparecerá no lo sabíais porque pasó sin ningún tipo de problemas pero os aparecerá ese procedimiento de aduanas digo por si os genera incertidumbre al respecto bueno pues ya digo cuando estéis en carpeta ciudadana veréis el número de expedientes pues tres en la agencia tributaria dos en la dirección general del catastro ¿vale? y veréis en algunos ministerios que hay un redondelito que está pues esta identificación de la espera porque está consultando los datos porque carpeta en ningún caso los tiene entonces en los ministerios que responden rápido inmediatamente te dice el número en los que se tarda un poco más por cualquier tipo de cuestión pues tarda un poco más en devolverte esa información porque carpeta ciudadana no guarda en ningún caso la información del ciudadano y la plataforma de intermediación tampoco esto tiene un problema cuando se pide un dato a la plataforma de intermediación y el cedente no tiene no está disponible pues da un error ¿vale? porque el dato no lo tenemos entonces cedentes hay extremadamente buenos con más disponibilidad y mejores sistemas que nosotros que es la de TIC y cedentes que no lo son tanto y que entonces pueden estar caídos entonces nosotros damos un error porque no se puede recuperar el dato ¿vale? porque el dato nunca se tiene en la plataforma de intermediación que lo único entre comillas que ya es bastante es proporcionar un interfaz común para que las distintas administraciones públicas puedan proveer y consumir los datos de otras administraciones públicas ¿cuál es la idea? la idea es que cada uno de vosotros no tengáis que desarrollar un procedimiento específico para comunicaros con cada uno de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas para cada uno de los datos y a la inversa ¿vale? por eso es especialmente importante que toda la información que puedan requerir las administraciones públicas ¿vale? esté dentro de la plataforma de intermediación una vez que está dentro de la plataforma de intermediación hay un método estandarizado para consumir y también por supuesto para ofrecer la información ¿vale? y está completamente disponible a través de la plataforma y está disponible a aquellas administraciones públicas que lo requieran esto quiere decir y aquí hago hincapié también en otra cuestión que suele generar bastante ruido ¿esto quiere decir que la administración pública puede coger toda la información que hay en la plataforma? no el consumo de datos de la plataforma se hace expediente por expediente trámite a trámite funcionario por funcionario y administración por administración es decir para acceder a los datos de cualquier organismo del INE por ejemplo en relación a la parte del padrón por ejemplo se tiene que indicar para qué administración pública ayuntamiento de X o comunidad autónoma de Y ¿vale? para qué trámite para este procedimiento administrativo y te piden la definición de ese procedimiento administrativo te piden también incluso si la regulación de ese procedimiento administrativo y en el caso de que se dé el visto bueno para ese trámite para ese procedimiento administrativo y para esa administración pública ¿qué funcionarios van a usarlo? ¿vale? y luego se guarda también el expediente relacionado de ese ciudadano por el cual se están recogiendo esa información es decir el entrar en la plataforma no es barra libre solamente entras a lo que puedes entrar y no entras como administración pública entras como funcionario habilitado dentro de esa administración pública para acceder a determinada información eso sí toda la información está completamente disponible ¿vale? bueno proporcionamos un servicio de confianza ¿vale? hacemos una serie de trazas de auditorías de seguridad de comprobaciones que hemos comentado normalizado y homogéneo para la consulta de datos de todos los organismos ¿vale? y esto permite que en vez de que os tengáis que comunicar con 13.000 administraciones públicas y en cada una de ellas con 100 procedimientos pues os comunicáis de una única forma y con eso solucionáis todos todos los problemas ¿vale? esto permite una reducción del volumen de papeles de tramitación manual porque esto permite una tramitación electrónica ¿vale? yo esto siempre pongo el ejemplo porque la verdad es que estoy bastante orgulloso de lo que hicieron los compañeros de extranjería en extranjería cuando va a caducar un expediente de extranjeros se pide información a las distintas administraciones públicas implicadas y si está toda correcta generan un expediente de extranjería para su firma o su uso por parte de la administración pública de manera automática o sea se ha eliminado esa necesidad de que el ciudadano tenga que presentar la documentación tenga que hacer determinadas cuestiones de manera manual o se tenga que tramitar en papel ¿vale? eso implica que los funcionarios están solamente dedicados a las cuestiones que aportan más valor añadido todo lo que se puede hacer de manera automática que pueden hacer las máquinas que se puede tramitar de manera automática pues se hace ¿vale? la plataforma de intermediación permite potenciar esta cuestión bastante significativamente y la simplificación en la gestión de la tramitación se hace muy palpable y muy visible ¿vale? bueno ¿cómo funciona? la petición por parte del organismo se valida y se valida que es correcta se pasa por un control de acceso bastante exhaustivo ya digo toda esta cuestión se registra siempre ¿vale? y se pasa por un sellado de tiempo y se hace luego después de todas estas comprobaciones y este registro la petición de datos al organismo ¿vale? es decir si el magrama pide al INE pues una vez que se ha comprobado la firma y el control de acceso se hace la petición de datos al INE que devuelve la información y luego el sistema devuelve esta información al organismo que le había pedido para que pueda seguir con su tramitación del procedimiento ¿vale? bueno luego todo todo esto luego se guarda la información de toda la traza de todo el registro de toda la auditoría etcétera ¿vale? ¿qué tenemos que hacer para utilizar estos servicios? bueno pues tenemos una serie de librerías ¿vale? que permiten que las aplicaciones de los distintos organismos se adapten a la plataforma de intermediación de una manera bastante sencilla ¿vale? además facilitamos todas las cuestiones relacionadas con los servicios incluso con aquellos que no están intermediados luego luego veremos qué significa esto trabajamos en mejora de la calidad de los datos tenemos un centro de atención a usuarios certificamos las aplicaciones que están integradas con este sistema ahora mismo por ejemplo estamos con tráfico que va a integrar toda la información de tráfico en relación a esto estandarizamos las distintas informaciones por ejemplo con comunidades autónomas que son los que dan la información de familia numerosa estamos estandarizando bueno ya hay cinco o seis comunidades autónomas que están dando la información estamos estandarizando el modelo que cada comunidad daba la información porque cada uno lo da de una manera solamente ha estado actual en otros casos había que poner una fecha en otros un rango de fechas en unos casos daba la situación de una manera en otros de otra bueno pues hemos trabajado en estandarizar con un único modelo para que se dé la información de una única forma y se pida de una única forma bueno pues todo eso lo hacemos como servicio compartido que es ¿cómo estamos actualmente? bueno pues tenemos 60 servicios intermediados hay una en el PAE tenemos un catálogo donde podéis ver todos y cada uno de los servicios ¿vale? y los datos de transmisiones y los datos de uso pues son bastante significativos estáis viendo el incremento en número de servicios y el incremento en número de transmisiones efectuadas es bastante significativo el tema está creciendo de manera significativa y sigue creciendo bastante bastante este año ¿vale? se ha trabajado para la integración de las entidades locales porque las entidades locales hacen un consumo muy escaso de servicios ¿vale? pero ahora veremos que lo que se ha facilitado es el consumo de servicios ¿vale? ¿cómo consumimos estos certificados que ofrece la plataforma de intermediación? bueno tenéis tres posibilidades como como organismos tramitadores del ministerio podéis utilizar el recubrimiento ¿vale? podéis integrar directamente vuestras aplicaciones esto tenéis que hablarlo con informática con la plataforma de intermediación ¿vale? estas dos posibilidades existen es decir vuestras aplicaciones pueden trabajar automáticamente con la plataforma de intermediación y esta es la opción recomendada ¿por qué? porque elimina la tramitación manual ¿vale? si para un trámite necesitáis por ejemplo el de estar al corriente de pago de la seguridad social y de la agencia tributaria automáticamente la aplicación lo pide si está todo correcto lo incorpora en el expediente y sigue al siguiente estado de expediente sin que ningún funcionario tenga que hacer absolutamente nada esa es la situación ideal ¿vale? pero eso requiere cambiar la aplicación requiere conectar la aplicación y crear estos estados que permitan esta tramitación automática si esto no lo tenéis de manera inmediata siempre podéis utilizar el cliente ligero ¿qué es el cliente ligero? el servicio en la nube que ofrecemos para que los distintos funcionarios obtengan los datos de las administraciones públicas ¿vale? bueno ya digo la parte de integración está preparado con las distintas librerías en las tecnologías habituales de la administración ¿vale? pero ya digo proporcionamos el cliente ligero ¿vale? esta es una imagen de lo que es el cliente ligero y tiene pone a vuestra disposición todos los certificados actuales y en el momento que se incorporan siempre incorporamos los certificados en el cliente ligero de manera directa ¿vale? se llama cliente ligero pero tiene funciones relativamente avanzadas ¿vale? aparte de poder consultar todos los datos y poder tener toda la la información y tenerlo todo a mano bueno pues tenéis toda la impresión de esa información y la podéis compaginar con vuestro expediente tenéis toda la parte de estadísticas e información es decir es una es una cuestión que da bastante bastante margen y bastantes posibilidades a las a las administraciones públicas para consumir los datos de la plataforma de intermediación de manera completamente inmediata sin tener que esperar a que las aplicaciones estén integradas ¿vale? bueno una de las cuestiones bastante significativas y en la que se está haciendo bastante hincapié y también impacta de manera importante en lo que es el funcionamiento de la tramitación administrativa en las notificaciones ¿vale? entonces se hace bastante hincapié en las notificaciones electrónicas se orienta hacia lo que son las notificaciones electrónicas se quita las cuestiones relacionadas a la firma electrónica y demás como se entiende hasta ahora se potencian las notificaciones a través del punto de acceso general electrónico ¿vale? ya hemos visto en carpeta ciudadana como veis la presentación es un poco circular ¿vale? en carpeta ciudadana se ven las notificaciones electrónicas ¿vale? el ciudadano lo ve a través de carpeta ciudadana lo puede ver a través de otras vías ahora lo veremos pero ¿cómo gestionamos como administración pública las notificaciones? bueno pues el proyecto tecnológico que está detrás de esto es el proyecto notifica ¿vale? el proyecto notifica es una medida CORA que busca son dos medidas CORA que busca por un lado el intentar que las notificaciones se hagan por medios electrónicos y el derivar las notificaciones que se hacen en papel a medios electrónicos ¿vale? y por otro lado lo que pretende es que las notificaciones que se hagan en papel porque se tengan que seguir haciendo el papel porque la ley sí que permite al ciudadano que si quiere que sea notificado en papel se notifique en papel las notificaciones que tengan que ser en papel en vez de tenerlas que estar imprimiendo ensobrando y enviando por correos en cada una de las unidades se hagan en los centros de impresión y ensobrado de la AGE y esto que permite que la impresión ensobrado y notificación se haga de manera automática sin que los funcionarios tengan que estar haciendo una a una estas impresiones y estas remisiones ¿vale? notifica se integra con estos centros de impresión ensobrado se integra con la dirección electrónica habilitada ¿vale? que ahora veremos un poco más acerca de ella y también con carpeta ciudadana ¿vale? a ver si podemos ver este gráfico y entender todo el proyecto porque es un proyecto relativamente amplio y complejo ¿vale? por un lado tenemos tenemos los organismos ¿vale? los organismos emisores son cualquier administración pública cualquier ministerio cualquier cualquier organismo autónomo lo que sea ¿vale? los organismos emisores lo que necesitan es notificar esto es un poco igual que lo que hemos visto con clave para identificación ¿qué necesita una sede electrónica? identificar al ciudadano bueno pues lo deja en un servicio compartido porque es el que se encarga de quitarle toda la complejidad de si es alemán si quiere certificado electrónico si quiere clave PIN o lo que sea ¿vale? lo deja completamente en sus manos y clave se encarga de la identificación ¿vale? se encarga de la identificación y luego le responde de una manera común y única a esa administración pública a esa sede electrónica del Magrama y le dice toma tu ciudadano identificado pues lo mismo para notificaciones ¿qué es lo que quiere una administración pública cuando tiene que hacer una notificación? hacer una notificación no quiere imprimir un papel o no quiere poner alguna sede electrónica eso lo hace para hacer la notificación por lo tanto el organismo lo que intenta es hacer una notificación ¿vale? bueno pues para eso se conecta con Notifica ¿cómo se conecta con Notifica? pues como siempre se conecta con Notifica a través de servicios web vuestras aplicaciones que generan notificaciones se pueden enganchar directamente y la aplicación inyecta las notificaciones directamente se puede conectar a través de una aplicación es decir imaginaos la secretaría de una delegación de gobierno que es algo que conozco de cerca que tenga que notificar el delegado del gobierno algo de manera puntual bueno pues su secretaría entra a una aplicación y hace esa notificación ¿vale? o a través de una serie de Notifica Express una serie de intercambios de ficheros que se haya montado para aquellas aplicaciones que era complicado integrarlas por servicios web en cualquier caso el organismo indica que tiene que notificar esto a este o estos ciudadanos ¿vale? que entra en Notifica esta capa de Notifica le abstrae de todos los problemas y todas las cuestiones relacionadas con la casuística de la notificación ¿vale? ¿y qué hace esta capa? bueno hace muchas cosas ¿vale? por ejemplo te permite la generación de códigos seguros de verificación en el caso de que no se tengan por parte del ministerio por ejemplo el MACE utiliza la firma electrónica en sentido clásico un SADES un CADES no tenía CSV bueno pues está utilizando los sistemas de Notifica para la generación de ese código ese código de barras que aparece abajo para la emisión de las notificaciones y luego también utiliza los servicios que bien arriba no se ve eso rojo pone PDFA que genera una notificación en un archivo en un formato que es archivable a largo plazo ¿vale? es decir tiene distintos servicios añadidos pero lo importante es que se encarga de gestionar la notificación ¿y esto qué quiere decir? que el sistema por ejemplo consulta el censo de obligados ¿vale? porque con la ley 39 habéis visto que por ejemplo todas las empresas tienen que tienen obligación de ser notificadas electrónicamente ¿vale? a las empresas ya os olvidáis de tener que enviarles ningún tipo de papel porque las empresas están obligadas por definición ¿vale? luego también otros colectivos y podéis obligar vosotros específicamente etcétera etcétera pero las empresas por definición están obligadas a notificación electrónica bueno pues si la empresa está de alta en la dirección electrónica habilitada notifica cuando detecta que es una empresa consulta el censo cuando es un ciudadano también consulta el censo ve si está en el censo y si es dirección electrónica habilitada se lo envía a través de la dirección electrónica habilitada que resulta que es un ciudadano y que no está en el censo y que bueno pues notifica lo que hace es coger y se lo envía a carpeta ciudadana ¿vale? se lo envía a carpeta ciudadana y esa notificación está disponible en carpeta ciudadana para que se pueda notificar por esa vía y si es un ciudadano que ha elegido o no se indica nada si es un ciudadano que ha elegido impresión o no se indicará y por tanto al ser ciudadano y no encontrarle en el censo de obligados el sistema lo dirige directamente a lo que es la impresión y ensobrado de la agencia tributaria ¿vale? de tal manera que esa notificación va a un tren de impresión que la imprime que la metadata que la envía por correo postal a donde sea que se notifica exactamente igual que una notificación que salga de la otra o sea la hoja rosa y la firma y todo lo demás todo eso es exactamente igual esa notificación vuelve al centro de impresión ensobrado esa información entra se metadata se escanea se hace una copia auténtica que no hemos hecho hincapié en eso pero se hace una copia auténtica de esa información y esa información de notificación haya sido en papel haya sido a través de la dirección electrónica habilitada o haya sido a través de cada preta ciudadana se le devuelve al organismo de manera común de manera única de manera homogénea es decir devolvemos la información al organismo de esta notificación se ha hecho a tal hora en tal fecha con esta firma y con estos documentos ¿vale? de tal manera que abstraemos primero al organismo la complejidad de la dificultad de elegir o ver si está de alto o de alta la dirección electrónica habilitada o no le ofrecemos al organismo la posibilidad de notificar a través de carpeta ciudadana que es una cuestión bastante útil ¿vale? de manera directa y le ofrecemos al organismo la posibilidad de olvidarse de tener que imprimir y ya no solamente imprimir sino de recoger esa información porque esa información se la damos de manera completamente automática es decir la aplicación aunque la notificación sea hecho en papel notifica se encarga de metadatarla y decirle a la aplicación esta notificación ha sido entregada con éxito en segundo intento de notificación con tal fecha tal hora y además ahí va el documento electrónico firmado como copia auténtica que recoge la firma del ciudadano ¿vale? de tal manera que una de las tareas más tediosas y que quitan más tiempo y que ofrecen menos valor por parte de una persona que es esa de imprimir en sobrar enviar a correos y recoger la información y cargarla pues la eliminamos y eliminamos también todo lo relacionado con los posibles errores que había en la transcripción de si se ha hecho la notificación o no en qué fecha y demás ¿vale? esto es especialmente significativo y es un proyecto que ya digo que tiene bastante impacto bueno hemos visto los servicios compartidos que están especialmente orientados a lo que es el cumplimiento de la ley ¿vale? quería hacer hincapié en que esta ley la ley 11 fue un un invento que permitió que España se posicionara en cabeza de lo que es administración electrónica en el entorno europeo fue tremendo y fue pues desde el punto de vista de tecnologías de lo mejor que nos ha pasado pero la ley 11 hablaba de determinadas cuestiones que había que hacer después hablaba de la sede electrónica hablaba de determinadas cuestiones que había que desarrollar porque tecnológicamente no estaban quiero hacer hincapié que la ley 39 con todas estas novedades que hemos visto parte de soluciones tecnológicas existentes y funcionando ¿vale? es una diferencia bastante significativa es decir la ley 39 habla de un registro electrónico de apoderamientos que ahora mismo tenéis disponible o de un registro que tenéis disponible o de un archivo que tenéis disponible o un sistema de identificación que tenéis disponible ¿vale? por lo tanto si bien la ley 11 ya hemos dicho que la adaptación al esquema nacional de interoperabilidad ha ido con bastante retraso y otros muchos temas también parece que ahora hay mucho menos justificación para no cumplir los plazos de la ley que veremos luego y tendremos que ser ágiles en la adaptación a estos servicios compartidos que aparecen en la ley no solamente existen estos servicios compartidos ¿vale? desde la de ti hay un catálogo completo de servicios compartidos ¿vale? lo podéis encontrar en el portal de administración electrónica luego si tenemos un minuto antes de las preguntas lo intentamos ver tenéis el catálogo de soluciones de administración electrónica no lo veis pero hay cientos ¿vale? hay cientos y como Magrama he sacado una que a lo mejor os puede ser interesante que no viene en la ley porque evidentemente esto no es una cuestión que tenga que venir en la ley pero que puede ser una herramienta de utilidad como servicio compartido muy significativo que es Egeo la solución de georeferenciación para las administraciones públicas ¿vale? aquí por la temática del ministerio creemos que puede ser de interés ¿vale? bueno pues básicamente esto es o sea los sistemas de georeferenciación son sistemas complejos y caros y difíciles de gestionar y mantener y lo que ofrecemos con una serie de limitaciones lógicas debido a que es servicio compartido pero es muy potente es un sistema de georeferenciación muy útil para todas aquellas áreas que no lo tengan y que no necesiten una cuestión extremadamente compleja o específica ¿vale? y es un sistema que permite hacer pues toda esa georeferenciación tanto en portales como en cuadro de mando como en aplicaciones internas es muy importante nosotros que lo estamos usando ahora bastante nosotros como sea y ahora empieza el Minap a usarlo bastante no solamente lo estamos usando en la parte de ciudadano sino que empiezo a usarlo de manera masiva en la parte de toma de decisiones porque no es lo mismo luego a ver si no no es lo mismo ver el gráfico de deuda en una tabla donde a lo mejor te aparecen 8.000 municipios que verlo en un gráfico con colores y verlo en una serie de cuestiones con informaciones integradas es decir es una herramienta muy útil también para la toma de decisiones que es un servicio compartido por lo tanto esto está orientado a que cualquier profesional de las administraciones públicas cualquier funcionario sin conocimientos TIC pueda cargar la información en Egeo se carga la información en Egeo y esta información se visualiza donde digáis en vuestra sede del ministerio en vuestra aplicación en vuestro portal de intranet en vuestro documento de Word para lo que sea lo que hace es generarte el mapa en tiempo real y permite bastantes funcionalidades permite los mapas cropléticos eliges pues es un ámbito de comunidad autónoma ámbitos provinciales ámbitos municipales y estamos trabajando ya en los ámbitos Unión Europea no lo tenemos en producción pero vamos a tenerlo en breve permite representar con colores las distintas magnitudes que le indiquéis permite también mapas de magnitud y permite mapas georreferenciados por ejemplo acabamos de trabajar con el ministerio de sanidad que no sé si lo tiene ya en producción para poner en visualización los recursos de tanto clínicas como sitios de prueba del VIH a través de georreferenciación entonces permite todo lo relacionado con este tipo de cuestiones tú coges el móvil dices estoy aquí y quiero buscar una oficina de registro que esté a menos de 5 kilómetros y si la hay te la dice te dice dónde es y te dice cómo llegar ese tipo de cuestiones es bastante potente otra de las cuestiones que os puede interesar es que todo lo que va en mapa se puede convertir en gráficos y tabla de datos con lo cual convierte los mapas que no son accesibles para personas con discapacidad un ciego no puede ver los colores de un mapa lo convierte en un sistema completamente accesible para personas sin discapacidad entonces este sistema no sé hasta qué punto lo conocéis no sé hasta qué punto lo conocen las unidades TIC la idea es que lo conozcan para que lo puedan ofrecer para todas las distintas unidades del ministerio que lo puedan necesitar ya digo que es extremadamente útil y potente y que se crea un mapa en 10 minutos o sea esto no queráis no contamos y os lo enseñamos o sea no tiene ninguna complejidad y da una información visual que es extremadamente interesante bueno acabo con el calendario de implantación de lo que son las leyes como veis estamos en un momento en el cual la entrada en vigor va a estar dentro de nada y tenemos que estar completamente adaptados y preparados a todo lo que hemos comentado en esta ponencia y tenemos que hacer bastante trabajo por delante y tenemos que cambiar algunas cuestiones que llevaban mucho tiempo haciéndose de la misma manera por lo tanto os animo a que en la parte que nos toca estamos a vuestra disposición por supuesto de vuestras unidades TIC y de todos y cada uno de vosotros para poder apoyar en la medida de las posibilidades para que todo lo ambicioso que son estas leyes en relación a la parte del procedimiento administrativo pues se pueda tener cuanto antes así que sin más muchas gracias os dejo la página del portal de administración electrónica y nos quedamos para el turno de preguntas porque espero y supongo que alguna duda alguna cuestión habrá surgido por favor no seáis tímidos que lo más importante es cualquier de las cuestiones que tengáis en la cabeza que la pongamos en común para ver cómo la podemos tratar gracias buenos días yo quería preguntar si se ha tenido en cuenta el fallecimiento de los poderdantes el fallecimiento porque una de las causas de finalización del poder es la caducidad pero si se tiene conexión el fallecimiento es uno de los temas que es uno de los temas que han surgido el tema del fallecimiento y ya ha habido casos de solicitud de eliminación de poderes por temas de fallecimiento está procedimentado y estamos trabajando hemos trabajado también a ver nuestra idea es no solamente la prestación de servicios compartidos sino ayudar en todo lo posible en este caso hemos ayudado al Ministerio de Justicia hemos colaborado en la comunicación de los nacimientos desde centros sanitarios no sé si sabéis que ahora cuando se nace en un centro sanitario ya no hay que pasarse la mañana al registro civil desde el centro sanitario se hace la inscripción del niño en el registro civil sin necesidad de hacer nada por parte del ciudadano en ese proyecto de hecho el proyecto se llama Andes y venía de nacimientos y de funciones desde centros sanitarios estamos trabajando en que esa comunicación también se haga inmediata y se haga automática o sea la idea es eso que toda la información que tengamos se comunique y se transmita de manera completamente automática para como administración pública tener un papel proactivo de cara al ciudadano o sea la idea de hecho en Andes en lo que queremos avanzar ahora y nos vamos a centrar no solamente en que se comunica el registro civil que la parte del modelo no sé cómo se llama de la agencia tributaria para el tema de la madre se haga de manera automática que la inscripción del niño en la seguridad social se haga de manera automática que la obtención de la tarjeta sanitaria en el sistema de salud de la comunidad autónoma se haga de manera automática y ese tipo de cuestiones y en concreto en la parte de defunciones esto está dentro del roadmap lo de defunciones ha habido una serie de problemas por los que no se ha podido poner en marcha problemas de imposibilidad de cambios legales o sea la legislación de los registros civiles es muy antigua y determinadas cuestiones que exigen firma física por parte del juez en relación a determinadas cuestiones sobre todo en defunciones han impedido que lo que en principio iba a salir de manera conjunta nacimientos y defunciones haya salido pero está muy muy a piñón con ello en el ministerio de justicia y espero que pronto se pueda tener y otras dos aclaraciones más con respecto una la primera con relación a la prelación de las entradas en los registros electrónicos y la presentación de escritos presenciales en los registros es decir ¿qué prelación se va a dar con respecto a la persona que presenta mediante escrito electrónico un sábado o un domingo con respecto a la persona que lo presenta el lunes en un registro eso en principio porque puede ser un problema eso se quiere eso es un tema que está detectado entonces eso se quiere poner en el reglamento o sea se supone que la ley tiene que tener un reglamento y se quiere especificar de manera clara que si entra un sábado a tal hora y entra el lunes a primera hora cuál entra antes y de qué manera para evitar ningún tipo de problemas interpretaciones o dudas en relación a la parte de la entrada en el registro porque en muchos casos influye los primeros que entran y es por de entrada y esto afecta tremendamente a determinados trámites subvenciones o determinadas cuestiones entonces eso explícitamente va a quedar recogido en el reglamento no se ha puesto en la ley porque era demasiado era bajar un nivel muy concreto en la ley pero es un tema que en el reglamento va a ir sí o sí cuando salga el reglamento dada la situación en la que estamos y una tercera solicitud de aclaración con respecto a las notificaciones a través del acceso al contenido quisiera una aclaración con respecto al contenido las notificaciones electrónicas se da por notificado cuando se acceda al contenido el contenido que es el correo electrónico o sea no el correo electrónico nunca o cuando abra el contenido cuando abras el contenido o sea cuando te descargues el contenido lo que se hace es que la notificación se alarga diez días más no no lo entiendo o sea tú las notificaciones tú envías o el correo electrónico tú envías el aviso exactamente igual y con el mismo plazo que tenías hasta ahora tú puedes acceder a esa notificación a través de medios electrónicos entonces tú puedes acceder y la notificación de manera efectiva se hace cuando tú descargas ese contenido cuando tú accedes a esa información la notificación se hace de manera efectiva gracias las empresas no tienen digamos DNI o CIF pero tienen sello de empresa ¿tienen también carpeta ciudadana o carpeta de empresa? sí la carpeta ciudadana es ciudadana entonces lo que hace es recoger la información del número de identificación ¿vale? recoges la información del número de identificación y presentas esa información es decir si tú me das un CIF que empiece o sea tú me das un número de identificación que empiece por B que es una sociedad limitada yo voy a preguntar a los ministerios que me den la información que tiene en relación a ese NIF en este caso ¿vale? y cada uno de los integrados con carpeta da la información que considera dar ¿vale? igual que cuando se presenta la información de un DNI a carpeta lo que entra es que estamos intentando pero no funciona en este club estamos intentando entrar precisamente tanto al portal de administración electrónica como a carpeta ciudadana a carpeta tú te identificas tú te identificas yo que sé pues con clave PIN o con tu DNI tú entras con tu número de DNI y lo que lanzamos es a todos los ministerios integrados es ¿tienes algo para este DNI? entonces ahí ya es cuestión del ministerio de dar todo lo que haya en relación a ese DNI directamente en los trámites ya digo sea un DNI sea un CIF sea un NIE todo lo que tengas en relación a ese DNI con los trámites y lo ideal será que en breve a través del registro electrónico de apoderamientos o los apoderamientos que existan también dé para los trámites en los que esté apoderado que no solamente esté directamente implicado ese DNI eso ya digo que si si lo queréis ver es como funciona o sea lo veréis carpeta ciudadana te coge la identificación y con esa identificación lanza ¿qué tienes para esto? sea DNI NIE o un NIF de empresa o un NIF de empresa sí o sea que de su carpeta ciudadana también sí gracias sí podrá ser notificado a través de esa vía y etcétera la carpeta no guarda información buenos días a mí me ha surgido una duda respecto a vuestro cómo funciona todo el sistema imaginemos que tenemos un procedimiento administrativo y que este procedimiento administrativo acaba en un recurso judicial entonces este procedimiento administrativo tú lo has ido nutriendo has ido tramitando todo este expediente a través del sistema de interoperabilidad que vosotros disponéis solicitando información a distintas bases de datos de otros ministerios esa documentación luego después se queda almacenada en ese otro sistema que tienes archive o algo así o si el procedimiento si surge un procedimiento judicial es necesario recurrir otra vez a esas bases de datos antiguas suponiendo suponiendo que esas bases de datos tienen copia de esos documentos en ese momento a ver tú estás haciendo un expediente administrativo eres una subdirección que tramita subvenciones y tienes una aplicación que te gestiona subvenciones arregantes ¿vale? entonces para coger las subvenciones arregantes tú tienes que de hecho creo que lo tenéis ya activado el tema de que tal persona puede apoderar a otra a través del RIA ¿vale? bueno pues en tu expediente administrativo si se presenta uno apoderado pues lo primero que guardas es el certificado de ese apoderamiento ¿vale? y luego imagínate que tienes que en ese expediente administrativo se requiere una serie de información por parte del ciudadano y se requiere estar al corriente de pago de obligaciones de seguridad social y de agencia tributaria consultas a la plataforma de intermediación y guardas esa información o sea tu aplicación que gestione ese expediente al igual que si lo haces en papel tiene para ese expediente administrativo tiene que guardar toda la información ¿vale? ¿qué ocurre? toda esa información que se ha guardado en formato electrónico pero que hay que guardarla hay que generar ese expediente administrativo o sea tú no puedes consultar y si está bien olvidarte no tienes que guardar esa información que te da la plataforma o quien sea ¿vale? tú toda esa información la tienes metida en un expediente administrativo ¿vale? y a los cuatro años te lo pide un órgano judicial ¿vale? aquí tienes dos posibilidades si tu aplicación que te gestiona esas subvenciones es en incompatible es compatible con el esquema nacional de interoperabilidad la aplicación se puede conectar al punto neutro de envío de expedientes a justicia y envía el expediente directamente ¿vale? otra posibilidad que es lo más habitual en las aplicaciones que ya existen es que no sean compatibles con el esquema nacional de interoperabilidad ahí lo que tendrá que hacer tu aplicación es hacer una pasarela y convertir un expediente que no es compatible con el ENI que no tiene las firmas válidas que no tiene las firmas longevas que no tiene metadatos que no tiene información de X, Y, Z ese expediente lo tiene que convertir en un expediente ENI para eso se puede integrar con los servicios de INSIGHT y mete el expediente en formato ENI que automáticamente viaja ya a la administración de justicia ¿vale? esto si va a ser una cuestión que sea de vez en cuando si para la aplicación de gestión de subvenciones de regantes solamente ha habido una vez y una única vez que ha habido que emitir un expediente a justicia ¿vale? puede que lo más cómodo sea utilizando esas pantallas que hemos visto generar ese expediente ENI a mano es decir cargar los documentos a mano generar un expediente ENI hacer el índice firmarlo y remitirlo a justicia ¿vale? pero si es una una aplicación o es un tema que cada año hay que emitir diez a justicia lo lógico sería que si la aplicación no es inacompatible que debería serlo esa aplicación haga una pasarela para que los expedientes se conviertan en ENI no sé si me he explicado muchas gracias Hola quería saber la diferencia que hay entre los certificados de persona jurídica y los certificados de sello porque supongo que ambos están expedidos a un CIF y ambos tienen un ID representante ¿no? entonces no entiendo la diferencia Los certificados de persona jurídica eran certificados eran porque ya no se emiten eran certificados que no se deberían emitir y además se van a prohibir el uso a partir de junio los certificados de persona jurídica eran certificados que permitían el uso el hacer firmas electrónicas directamente en nombre de empresa los certificados de sello a ver ¿cuál es la diferencia? pues básicamente desde el punto de vista lo mismo que en papel o sea tú tú un documento que te viene con un sello no es lo mismo que un documento que te viene con la firma entonces no se pueden usar para firmar ¿cómo? no se pueden usar para firmar lo puedes usar para firmar desde el punto de vista criptográfico con la validez que te da un sello o sea esto es una cuestión abstracta vamos a ver es que no sé como en la sede electrónica podemos si debemos habilitar o no que se pueda firmar con sello por ejemplo depende del procedimiento nosotros por ejemplo para la emisión de facturas que en muchos casos ni siquiera se sellaban si ya admitimos sello electrónico ¿vale? entonces esto sabéis que existe el sello de administraciones públicas y el sello de administraciones públicas se está utilizando por ejemplo de manera masiva en la plataforma de intermediación ¿vale? o en otros muchos procedimientos de actuaciones administrativas automatizadas esto depende del procedimiento cuando cuando permites que alguien te use un sello cuando permites que por ejemplo la agencia tributaria para el pago de una determinada cuestión pues seguramente admitiera un sello porque es una cuestión que bueno pero para determinadas cuestiones seguramente exigirá firma ¿vale? desde el punto de vista tecnológico son lo mismo es más desde el punto de vista abstracto y lo que dice la lo que dice la normativa es que la firma electrónica debe hacerse por una persona física por tanto los certificados de persona jurídica que era una cuestión que existía y que hacían firma el nombre de la persona jurídica desaparece tecnológicamente son lo mismo es decir que tendría que firmar una persona con certificado de persona física y comprobar en el REAC representante de la empresa en el REAC a través del registro electrónico de poderes notariales a través de un apoderamiento visto a través de una conformidad por parte del registro mercantil otra preguntilla ¿sabes si vamos a tener disponibles certificados de prueba de extranjeros y de sello y de todas estas cuestiones es que ¿sabes qué pasa? que el kit de certificados que tenéis en en arroba firma está muy desactualizado tenemos un problemón al respecto general o sea con los certificados españoles y no te cuento con los europeos porque con los europeos hay otro problema que no quería hacer hincapié por no hay otro problema más o sea arroba firma te va a validar la la lo diré te va a validar te va a validar la firma o sea algo firmado con un certificado alemán te va a decir si está correcto o no está correcto pero no te va a devolver la identificación ¿qué quiere decir? no te va a decir que está firmado por Mercedes ¿vale? o por Porsche porque los atributos son diferentes efectivamente los atributos son muy diferentes entonces a petición de las administraciones públicas estamos haciendo un mapeo de atributos para que los certificados europeos o en las identificaciones europeas se mapeen según los estándares que teníamos hasta ahora de arroba firma y te devuelva la identificación en el campo en el campo NIE o NIF el primer apellido en el primer apellido el nombre en el nombre a petición de vosotros y ya lo tenemos con Portugal lo tenemos con Estonia creo que lo tenemos con Francia lo tenemos con unos cuantos ¿vale? si tenéis identificado algún país y algún prestador de servicios de identificación o de certificación que interese especialmente hacer también el mapeo de identificación nos lo pedís es un trabajo ¿eh? o sea quiero decir intentamos dar salida según van llegando pero estamos intentando aunque en la transparencia ponemos que no devolvemos identificación estamos intentando que por lo menos en los que se trabajan de manera masiva las administraciones públicas se devuelva también el mapeo de atributos de acuerdo y los certificados de representación ¿va a haber también certificados de representación? que la FNMT los está creando también y eso sí que se puede firmar con ellos ¿vale? ¿y de esos vamos a tener algún ejemplo o algo también? Sí, pero no lo tenemos todavía no lo tenemos todavía se han empezado a emitir ahora si no me equivoco y no tenemos no tenemos todavía los ejemplos de todas formas me lo apunto porque como se han empezado a emitir ahora lo reclamo no sé si hay alguna pregunta más porque estamos ya fuera de hora pues muchísimas gracias a todos y lo dicho estamos a vuestra disposición cualquier cuestión no dudéis en ponernos estamos en contacto y va a intervenir Paloma García Galán San Miguel que bueno casi todos la conocéis es licenciada en Derecho pertenece a la escala de técnicos de gestión de la Universidad Politécnica de Madrid y es la subdirectora general de legislación y ordenación normativa entonces nos va a hablar de los cambios en el procedimiento de elaboración de normas así que bueno os dojo ya con ella gracias hola buenos días voy a procurar aunque he empezado tarde no acabar tarde porque no son horas la verdad es que esta parte de esta parte de la exposición quizá es una de las más novedosas en la ley pero no es una de las más novedosas en la práctica ¿por qué? porque muchos de los principios ordenadores que aparecen en las nuevas leyes ya están consolidados en la práctica como ya iremos viendo las principales novedades que pueden destacarse del procedimiento de elaboración normativa yo las he sistematizado en tres grandes ejes tres grandes ejes en los que básicamente resumir todas las modificaciones la primera marco regulador básico común a todas las administraciones públicas el procedimiento de elaboración de normas deja de ser deja de ser de aplicación legal a la a la administración general del estado y pasa a ser de aplicación generalizada por lo menos los principios rectores a todas las administraciones públicas comunidades autónomas y en el marco de la potestad reglamentaria porque no tienen potestad legal a las corporaciones locales de acuerdo con la ley de bases de régimen local es curioso porque esto ha sido un cambio de orientación cuando se aprobó la ley 3092 la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común había una omisión patente en esa ley que no la había en la ley del 58 era el procedimiento de elaboración de normas ¿por qué? porque el legislador en el año 92 entendió que el procedimiento de elaboración de normas no era una manifestación del poder de actuación de las administraciones públicas sino del gobierno derivado del artículo 97 de la constitución que atribuía al gobierno la potestad reglamentaria y la potestad reglamentaria también de los ministros que no figura en la constitución ha sido reconocida como una potestad delegada y luego la participación de la administración en la elaboración de los anteproyectos de ley pero en la ley 30 del 92 el legislador dijo esto no son funciones propiamente administrativas sino que son funciones propiamente gubernamentales del gobierno entonces curiosamente entre los años 92 que se aprobó la ley 3092 hasta el año 97 27 de noviembre en que se aprobó la ley del gobierno había que remitirse en cuanto a la regulación del procedimiento de elaboración de normas al título sexto de la ley del 58 y ya la ley de gobierno 5097 introdujo los artículos que regulaban el procedimiento de elaboración de normas de leyes y de decretos que era una regulación como todos conocéis muy sucinta muy escueta y como he dicho exclusivamente dirigida a la administración general del estado entonces ahora el legislador ha cambiado el criterio con independencia y con buena razón y con buen criterio con independencia de que la potestad reglamentaria sea del gobierno quien elabora las normas las elabora la administración como todos conocéis proyectos de órdenes ministeriales proyectos de decretos y anteproyectos de ley entonces vamos a incorporar vamos a incorporar el procedimiento de elaboración normativa dentro del procedimiento administrativo del procedimiento de las administraciones públicas entonces veréis que hay una doble regulación en cuanto al procedimiento de elaboración de normas la ley 39 que recoge los principios ordenadores de este procedimiento de elaboración normativa que lo regula en el título sexto en los artículos 127 a 133 que son los principios ordenadores de aplicación a todas las administraciones públicas y que son coherentes con los de la ley de gobierno que luego veremos mediante la modificación introducida por la ley 40 2015 entonces básicamente estos principios que se dirigen a todas las administraciones públicas parten de la filosofía que pretende regir en este ámbito la iniciativa legislativa potencia reglamentaria principios de buena regulación evaluación normativa publicidad normas planificación normativa y participación ciudadana este es el marco básico de aplicación a todas las administraciones públicas y luego ya de aplicación al gobierno de la nación se modifica la ley de gobierno pero ya mediante la ley 40 2015 su disposición final tercera que introduce la nueva regulación de la ley 50 a 97 en cuanto incorpora el plan anual normativo procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamento tramitación urgente informe anual de evaluación esa nueva redacción que se da de la ley 50 97 entonces por eso esa doble regulación la primera ley 39 de aplicación a todas las comunidades a todas las administraciones públicas la segunda en el ámbito de la administración general del estado ese es el principio ordenador dar un barniz de aplicación conjunta el segundo aplicar los principios de better regulation y less regulation que ya estaban consagrados por los organismos regionales por la OCDE por la Comisión Europea y que ya se habían anticipado los ingleses hace 10 o 15 años que para unos principios ordenadores para conseguir un ordenamiento jurídico sistemático coherente sencillo racional entonces estos principios de better y best regulation están contenidos básicamente en el artículo 129 de la ley 39 ¿por qué? porque el legislador ha optado por recogerlos en la ley 39 para que sean de aplicación tanto a la administración general del estado como a todas las administraciones públicas que por tanto la ley 39 también vincula a la administración general del estado ¿y cuáles son esos principios? pues esos principios están en el artículo 129 he de decir que estos principios que son muy novedosos en la ley no lo son tanto en la práctica los que estéis familiarizados con los procedimientos de elaboración de normas ya sabéis que cuando se elabora una norma se procura velar porque todos estos principios se preserven sobre todo aunque con norma con rango reglamentario desde que nos lo impone la memoria de impacto normativo que como veréis todos estos principios ya tenían que estar están de facto recogidos ¿cuáles son esos principios? necesidad y eficacia las normas tienes que justificar que son necesarias y que son eficaces artículo 129.2 dice basarse en una identificación clara de los fines y ser el instrumento más adecuado para la consecución este es un principio de orden lógico y razonable que no hace falta que lo exprese una ley todos somos conscientes de que cuando elaboramos una norma solo regulamos aquello que consideramos necesario no aquello que consideramos superfluo aunque es verdad que las normas precisamente para para justificar esos fines que se consideran necesarios tienen que incorporar algunos aspectos que puedan parecer superfluos pero que son de acompañamiento muchas normas que son programáticas que tienen que fijar los fines eso no es óbice para no justificar la necesidad de las normas segundo proporcionalidad o sea la medida tiene que ser proporcionada tiene que ser una regulación imprescindible justificando que no haya medidas menos restrictivas para los ciudadanos muchas de estas normas muchas de estos principios ordenadores se han puesto de manifiesto en la práctica en la comisión de reforma de las administraciones públicas CORA tiene que ser manifiesto que las normas jurídicas uno de los una de los déficit que tenía era que era muchas veces escollo para el ciudadano no ayuda para el ciudadano porque se incorporaban o bien principios que siendo necesarios no eran proporcionales o bien incorporaban cargas que se consideran excesivas o bien el juego entre diversas normas pues dificultaban al ciudadano la vida luego para otro principio ordenador seguridad jurídica tampoco es novedoso que un marco normativo estable predecible integrado claro y que de certidumbre eso es lo que dice la ley y ese es el objetivo de toda norma que como veremos no siempre es posible no siempre es posible que las normas sean el marco normativo el ordenamiento jurídico sea estable porque un montón de normas como ya veremos en este ministerio que se suceden por razones coyunturales que hace que sean impredecibles que no puedan integrarse con claridad y muchas veces es verdad que pues generan cierta incertidumbre otro principio de better regulation es la transparencia pero la transparencia ya se había implementado en el ámbito de las administraciones públicas con la ley de transparencia pero mucho antes en este ministerio al menos en lo que afecta a la parte de medio ambiente desde la ley 27.2006 con el convenio de Arus que ya exigía un principio de transparencia porque no es más que la en la transparencia no es más que la participación pública y luego por último la eficiencia la eficiencia en cuanto al ordenamiento jurídico en cuanto a los fines a conseguir que es un poco más reiteración de lo mismo en resumen necesidad proporcionalidad seguridad jurídica transparencia de eficiencia principios ordenadores que ahora se consagran en la ley de aplicación a otras administraciones pero que siempre han estado ahí y en la memoria de impacto normativo todos ellos tenían que reflejarse estos principios pues lo que procuran es una mayor sistematización del ordenamiento jurídico y una racionalización de todas las normas en cuanto a la sistematización en cuanto a la sistematización del ordenamiento jurídico pues aquí hay novedades novedades muy claras a destacar que sí que nos van a afectar sobremanera sistematización mirad tenéis la ley delante los artículos 23 25 y 28 esto sí que es una verdadera novedad que nos va a suponer quizá una mayor carga burocrática pero que realmente es razonable y y con con las salvedades pues que que podremos ver más adelante pues sí que está justificado primero sistematización ¿cómo conseguir una sistematización del ordenamiento jurídico? pues que las disposiciones de entrada en vigor pues si se puede que que sean predecibles la mejor forma que ha considerado el legislador de hacer predecible las disposiciones de entrada en vigor es que es que las propias disposiciones prevean cuando sea su vigencia y que coincida con el 2 de enero o con el 1 de julio siguientes a la aprobación de la norma es decir que la norma se aprueba en el momento en que se publica en el boletín oficial del Estado rige pero los efectos jurídicos no se despliegan hasta una fecha previamente conocida para todos 1 o 2 de enero o 1 de julio esto como veremos en la práctica a mí cuando lo vi me dio bastante risa porque del 100% de las normas yo creo que no alcanzará un 30% el que podamos nosotros anticiparnos a que esa entrada en vigor coincida con esos periodos porque muchas veces como veremos no regulamos porque queremos sino porque nos viene impuesto por una necesidad unas veces inaplazable y otras no pero que no justifica el que puedan prever esa regulación 2 de enero y 1 de julio otro otro de los objetivos fundamentales de esta sistematización está en el artículo 25 y este no era novedoso en el ámbito de las normas subvencionales pero en el resto sí es novedoso un plan anual normativo eso exige una anticipación de qué normas se van a aprobar esa anticipación que permite plan anual norma que se incorporen todas las normas un plan normativo que coordinará el ministerio de presidencia para asegurar toda la congruencia de todas las normas para que se pueda anticipar y sobre todo esa razón sistemática es para evitar que surjan incongruencias entre distintas normas que muchas veces se solapan en el tiempo lo que lo que hace muchas veces un ordenamiento jurídico tan 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 espinoso y que y que plantea pues muchas veces inseguridad jurídica ¿no? entonces esto lo tutelará el ministerio de presidencia supongo que saldrá un real decreto que que regulará el órgano encargado de 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 llevarlo a cabo como se aprobarán los modelos pero sobre todo que contenga muchísimos requisitos de cómo tengamos que hacer ese 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 cómo tengamos que anticipar los ministerios ese plan anual normativo hasta ahora ¿qué se hace en la práctica? pues hasta ahora generalmente el ministerio de presidencia suele requerir a los ministerios solo respecto de anteproyectos de ley de reales decretos y generalmente siempre ha habido una anticipación aunque no prevista en la ley sí en la práctica de unos tres meses de unos tres meses que es lo que te permite que es lo que te permite más o menos saber qué procedimiento qué proyectos ya se han iniciado ya se han iniciado es muy difícil que un real decreto vea la luz con menos de seis meses como todos lo sabéis simplemente por el trámite de consultas y una ley pues también depende pero también esa anticipación es la que te permite meter en caledario normativo y anticipar además la fecha previsible en que pueda aprobarse en consejo de ministros está en la ley ahora es una obligación legal lo tenemos todas las administraciones públicas lo que en la práctica insisto ya se venía haciendo aunque con menor anticipación y otra novedad es consecuencia de este plan anual normativo que es el informe anual que tendrá que hacer al año siguiente que tendrá que hacerse al año siguiente de cómo se han cumplido esos objetivos del plan anual normativo esas son verdaderas novedades que insisto pues van a suponer una mayor carga burocrática sobre todo para el ministerio de la presidencia pero que van a ir en pro pues de un ordenamiento jurídico pues más integrado más sistemático más previsible y la tercera gran novedad la tercera gran novedad en cuanto a este paquete normativo es cómo cómo se incrementa la participación pública la participación ciudadana la elaboración de normas y la transparencia estas son las grandes novedades que tampoco son tan novedosas porque nosotros hoy en la práctica sometemos todo a participación pública como insisto por el convenio de ARUS ya todas las normas que afectan a lo que tienen incidencias ambientales se someten a trámite de participación pública tenemos esa práctica y la verdad es que no nos ha planteado ninguna dificultad las dificultades son de otro orden son en cuanto a registros electrónicos en cuanto a cómo facilitar los mecanismos electrónicos para para garantizar que eso se lleve a cabo entonces cómo se favorece esa participación y transparencia en el artículo 123 de la ley 39 en el artículo 123 de la ley 39 y en el artículo 26 de la ley 50 porque interesa que todas las administraciones públicas garanticen al igual que la administración general del estado esa 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 participación pública participación de los ciudadanos perdona 133 entonces con carácter previo esta es otra novedad la participación pública generalmente primero había un proyecto elaborado por la administración que se sometía a participación pública ahora ya no se someterá un proyecto a participación pública no sé qué se someterá quizás se someta a una idea porque ahora es con carácter previo a la elaboración de un proyecto se sustanciará una consulta pública en la que se recabará la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por una futura norma de problemas que se pretenden solucionar necesidad y oportunidad de su aprobación objetivos de la norma y posibles soluciones alternativas o regulatorias a mí da un poco de miedo esta anticipación porque realmente lo que sí facilita generalmente el trabajo es dar una guía porque quien defiende de los intereses generales las administraciones públicas que son las que los tutelan entonces me veo que en el plasmada en la ley queda muy 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 estético pero luego en la realidad veo determinadas dificultades prácticas entre otras cosas porque todos los que participáis en la elaboración de normas y sometéis asesoramiento de los ciudadanos o de los grupos sociales o de las organizaciones ambientales cualquier proyecto siempre 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 hacen análisis no filosóficos sobre los objetivos que pretenden conseguir o los problemas que pueden tener la práctica que nos volveríamos todos locos y lo veremos sino sobre aspectos ya concretos que nosotros ya hemos detectado entonces ¿quién tutela el interés general? no puede ser otro que la administración pública luego la administración pública es la que tiene que tener un proyecto claro de lo que quiere a mí me preocupa un poco es como el político que dice de mis ideas no señor aporte usted las ideas que yo se las voy a criticar entonces supongo que por eso digo que es un cambio más teórico que práctico porque someteremos a participación pública algo que nosotros ya tendremos aunque no en un texto articulado si en un proyecto escrito con unas propuestas muy concretas porque otra cosa sería insisto un baile de locos no tendría mucho sentido por eso tampoco lo veo tan novedoso pero sí que con esto no quiero que parezca que estoy descalificando las leyes creo que hace falta que se contuvieran en ley todos estos principios y además que se secunden y se cumplan e insisto la tercera parte que se cumplan ya está conseguida porque muchos de estos principios ya se están cumpliendo en la elaboración de la memoria de impacto normativo tenemos que haber justificado todas estas cuestiones y por lo tanto creo que no nos va a resultar una absoluta difícil en la práctica el conseguirlas a ver a mí me parece que si este curso va al Ministerio de Agricultura si una reflexión agricultura alimentación medioambiente de de que nos va a pasar con estos principios ordenadores es un poco ponerse la venda delante de la herida vamos a ver cuando nosotros tenemos tan limitado el poder de iniciativa pública porque son sectores intensamente regulados por el derecho comunitario derecho derivado vamos vamos a vernos en la tesitura de tener que justificar muchas veces la excepcionalidad de las normas pero simplemente por razón de la propia materia es decir materia agraria es difícil anticiparse es difícil incorporar un margen de innovación es difícil ser imaginativo y vamos a probablemente probablemente vamos a tener muchas dificultades en anticipar en qué proyectos vamos a aprobar al año siguiente porque las normas son muy coyunturales todo el que la conozca lo sabe y en materia pesquera vamos a imaginarnos en materia pesquera pues una veda yo no la puedo prever con año de antelación tampoco puedo disponer que sea una veda sino cuando la veda viene impuesta por necesidades prácticas es como el libro del principito cuando tienes que decirle al sol que salga cuando al sol le toque salir pues cuando participamos nosotros en la elaboración de normas en la secretaría general técnica vemos que actuamos siempre como el principito viendo que justificamos las que justificamos las actuaciones siempre por una necesidad que nos viene impuesta nos resulta muy difícil ser imaginativos muy difícil podemos anticiparnos más o podemos anticiparnos menos pero como ya sabemos que no nos podemos extralimitar y como ya sabemos que las normas tienen que regularse escuetamente no incorporando cargas no incorporando no incorporando gravámenes innecesarios siendo proporcionales sabiendo que se deroga y que no se deroga siempre con un principio de racionalidad pues realmente si os fijáis las verdaderas novedades que se aportan no provienen nunca de la administración vienen del interés en contentar a los grupos políticos a los intereses ciudadanos a todos los que participan en la tramitación normativa yo de verdad me gustaría que vierais a cuerpo desnudo las normas que salen de las unidades como todos bien conocéis y como luego toda la parafernalia no es más que interés en contentar a quienes participan en la elaboración de normas como si fuera un proceso de concertación en la que tienen que estar todo el mundo de acuerdo en todo y al final tenemos muchas una gran sobrecarga de regulaciones innecesarias pero que tenemos que justificar frente a terceros porque si no las normas no prosperan y eso lo vemos en la práctica y el que conoce la elaboración de normas lo sabe nos pasa constantemente nos dice el Ministerio de Presidencia y esto no se podría quitar mira pues si lo quitamos nos han frenado ya que esto se aceptó en trámite de consulta y nosotros realmente lo que hacemos una evaluación no tanto de la necesidad sino coste beneficio decir bueno es que realmente esto es de interés general se justifica pero para que prospere no hay más remedio que incorporarlo porque si no se frenaría y tendríamos que volver marcha atrás en fin que las normas no salen todo lo bonitas que se puede sino se hace a la medida de los intereses de todos y de lo que se trata es de conciliar esas normas y es verdad que siempre queda en una segunda papel secundario lo bonitas lo razonables que sean y lo que se prioriza siempre es que salgan un poco al gusto de todos un procedimiento de negociación que todos conocemos en la práctica bueno multiplicidad de exposiciones coyunturales a urgentes que os voy a decir a vosotros insisto pues que hay una lengua azul pues hay que meter una medida cuarentenal que hay una veda de pesca que hay una directiva comunitaria que te obliga a meter el plomo en el anexo 2 del real decreto patatín para incorporar la directiva pues eso te viene impuesto y no puedes no puedes en fin actuar con la racionalidad con la que te gustara ahora bien aspectos en los que nosotros verdaderamente hemos sido pioneros pues eso como ya he dicho el arraigo en la transparencia y la participación pública y también el arraigo en la participación de todos los ministerios porque nosotros como tenemos muchas políticas transversales siempre generalmente sometemos a informe de los ministerios y he visto que mucho más que otros ministerios el procedimiento de consultas que nosotros sometemos bueno novedades destacables si acaso paso de largo luego volvemos si sobra tiempo puntos críticos yo no me resisto a poner algunos puntos críticos que no que no crítica negativa crítica positiva de algo que está aquí puesto de manifiesto pero que lo pusimos por escrito en 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 el momento en el que nos dio la oportunidad los ministerios de de participar como 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 tanto se reza de la participación y de las consultas públicas de los informes este ministerio que es el que más carga normativa tiene pues es el que el que realmente hombre tiene una gran carga normativa somos de los que más regulan por favor miraros el boletín oficial del estado y ver cuántas disposiciones si miráis las las órdenes AAA que son las de este ministerio veréis que son muchas y os reto a que lo miréis frente a cualquier otro ministerio y ya cuántos reales decretos se han iniciado a propuesta de este ministerio y comprobaréis que algo tenemos que decir en cuanto a la elaboración normativa es verdad que una casuística quizá muy especial pues claro yo puedo decir que dentro de un año voy a elaborar una ley de educación o que voy a elaborar la regulación del buceo deportivo pero que vengan a este ministerio y vean cuántas normas pues probablemente no se puedan anticipar con los mismos criterios de ese interés general lo voy a aprobar con estas medidas no entonces ¿qué cosas creo yo que podía haber resuelto la ley y no y no y no ha resuelto críticas a mí permitidmelo porque primero cuando la Secretaría General Técnica solo participa en en conseguir que el proyecto que de 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 la de la de la unidad salga de la mejor manera posible pero ¿cuál es la mejor forma de garantizar que un proyecto salga de la mejor forma posible? para mí solo hay uno que si se recurre ante un tribunal de justicia el tribunal de justicia de la razón a la administración general del estado para mí eso es una buena norma es una buena norma jurídica cuando cuando tú puedes asegurar que esa norma ya con independencia de las bondades que haya podido tener que si se plantea ante un recurso ante un tribunal de justicia pues el tribunal de justicia diga la administración ha actuado bien ha perseguido el interés general se ha ajustado unos principios de legalidad y realmente con mayor o menor acierto la norma no es nula nosotros decíamos que ya la ley del 58 establecía solo un trámite en cuanto a informes ministeriales que llamaba el informe 131 de la ley que luego se convirtió en el informe 24 de la ley de gobierno que es el informe de la secretaría general técnica cuando la secretaría general técnica emite un informe ese informe es jurídico y tiene que velar porque se cumplan todos estos preceptos y es la secretaría general técnica la responsable el cómo lo evacúe la secretaría general técnica debería ser un problema de la secretaría general técnica es decir si la secretaría general técnica ha actuado bien en la emisión del informe este tendría que recoger el parecer de todos los ministerios implicados por ejemplo el alofaje establecía que cuando una norma afectaba a organización procedimientos o personal tenía que sustanciarse el trámite de aprobación previa que todos conocéis que es un informe del ministerio de administraciones públicas que solo se pronuncia sobre esos tres extremos y que es un informe preceptivo preceptivo no dice que sea vinculante sobre esos tres extremos ¿por qué? porque transcurridos 15 días se entiende otorgada la aprobación de facto se ha convertido prácticamente en un informe emitido en última instancia y que además analiza las cargas administrativas es un informe que para mí es esencial pero hubiera sido deseable que ese informe se incorporara en el informe de la secretaría general técnica ¿por qué? porque porque para dirigirse a la administración general de estado basta una instrucción todos estos informes del antiguo 67.4 en materia de procedimientos sigue en la ley se ha recogido el informe sobre la distribución de competencias que figura en el artículo 24.3 de la ley de gobierno sigue en la ley se ha incorporado en la ley todos esos informes siguen en la ley estoy aquí en el artículo 26 en el apartado en el apartado 5 que aparece en el el 67.4 el 24.3 y como veremos se incorpora otro trámite que es el informe de presidencia aunque ya veremos que no se sabe si es un informe o no es un informe entonces si esto se hubiera metido en una instrucción administrativa igualmente vinculante para las administraciones públicas conseguiríamos que no fuera determinante de nulidad de pleno derecho la omisión de cualquiera de estos informes ante un eventual recurso de un ciudadano ante un tribunal de justicia porque cuando se recurre lo primero que se recurre es por defecto de forma porque así el tribunal no tiene siquiera que pronunciarse por cuestiones de fondo con lo cual cuando uno va a recurrir a una norma lo primero que hace es peinarse en cuanto al procedimiento todas las cuestiones formales y en cuanto ve que una no se cumple recurrir entonces ahora hacía falta pues eso el texto con la memoria de impacto normativo con la aprobación previa porque afecta la organización de procedimientos con el informe sobre distribución de competencias con el informe de presidencia y todo eso nos hace muy vulnerables ante un eventual recurso de nulidad frente a las administraciones públicas cuando si tú todo eso lo hubieras recogido en una instrucción y lo hubieras incorporado como trámites previos a la emisión del informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio Proponente quizá hablo un poco rápido nos hubiéramos obviado esa causa de nulidad yo lo digo por interés general no lo digo por interés particular mío y hubiera sido deseable y pues otra cosa que no ha resuelto a mí algo que me parece el pan nuestro de cada día cuando tú tienes que pedir informe a Hacienda a Presidencia a Sanidad a Educación a Defensa como con tantísimas normas que afectan porque todas las normas afectan a distintos ámbitos materiales el problema que tenemos es que cada uno da su opinión y luego por supuesto participación pública consultas a sectores y demás cada uno da su opinión e incorpora novedades entonces el texto sometido a informe nunca es el mismo que el texto que se somete a aprobación lo que solemos hacer es que cuando hay una novedad sustancial se reitera y se vuelve a someter a trámite de consulta sabéis que esto es la pescadilla que se muerde la cola porque cada vez que lo sometes a consulta hay una novedad que te obliga a someter a consulta y cuando tienes que consultar a siete el ordenamiento jurídico será muy bonito y muy razonable pero no se aprueban las normas entonces no consiguen la finalidad la eficiencia desde luego adiós muy buenas entonces hubiera sido deseable que la ley nos hubiera resuelto oiga tramitación simultánea y todos los o no es una idea fantástica tramitación simultánea todos los ministerios porque ahorramos tiempo y todas las novedades sustanciales que proponga cada ministerio pues que se incorporen que se incorporen teniendo en cuenta algo que es una idea que os voy a plantear que parece novedosa y no lo es que es el informe determinante que es algo que ya está consagrado en la doctrina pero que el legislador no lo ha reflejado el informe determinante vamos a ver el artículo 83 de la ley 30 decía el informe determinante por informe determinante era aquel el que transcurrido el plazo no se podía entender emitido y no dice más pero ha habido otra forma de acuñar el carácter determinante de los informes que se utiliza cuando son procedimientos complejos que implican a distintas administraciones públicas por ejemplo el estatuto de Cataluña que decía que cuando un informe es determinante ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que vincula que vincula en ese aspecto en que es determinante a todas las demás administraciones y también a la propia que ha puesto el informe determinante ¿sabéis qué quiere decir esto? ¿no? por ejemplo que yo hago una norma que habla de urbanismo ¿quién tiene la última palabra en materia de urbanismo? el ministerio de fomento ¿qué quiere decir? que el parecer del ministerio de fomento en todo lo que afecta a urbanismo debería ser determinante debería tener en cuenta su parecer y que prevaleciera ese parecer frente a terceros cuando se trata de medio ambiente que el informe de este ministerio fuera determinante y eso facilitaría mucho la tramitación de las normas en que requieres agrupar a distintos pareceres que no siempre son compatibles es que hubiera sido estupendo porque nos hubiera facilitado mucho la labor porque muchas veces estamos en réplicas y contraréplicas y demostrándonos quién es el importante y quién tiene la última palabra y la verdad es que se pierde muchísimo tiempo y se desgastan muchas energías cuando al final lo razonable es eso que cada uno mande en su ámbito y que por lo tanto ese criterio determinante se aplicara que por cierto también hubiera sido deseable que se aplicara al procedimiento administrativo común es decir que cuando intervienen en la administración distintas administraciones públicas que se vinculen en cuanto a sus ámbitos de competencia y que prevalezca el ámbito de competencia de cada uno y que y ese criterio determinante vincula insisto también a la administración que lo ha propuesto es decir que le vincula en actos futuros en cuanto ha impuesto un requisito ya se ve afectado por ese requisito que se ha impuesto frente a terceros y la ley pues no lo ha no lo ha no lo ha contemplado entonces tramitación simultánea sucesiva no lo ha regulado y la práctica seguirá habiendo los mismos problemas de consultarte ante a fulano el texto ha cambiado y yo no lo he visto no me has tenido en cuenta otra cosa que no ha resuelto el acotamiento de plazos en sucesivas consultas si hago una modificación sustancial te la vuelvo a someter pero por favor pronunciate en la mitad de tiempo porque se supone que conoces el texto no nos lo ha resuelto los plazos de los informes son exactamente los mismos la participación pública y las consultas públicas que había tomadas de la anterior normativa los informes son de diez días igual que estaba en la ley 3092 porque la ley de gobierno en el artículo 24 no decía nada y la participación en quince días ya estaba ya estaba contemplada exactamente igual bueno y la dificultad de cumplir el plano anual normativo eso ya lo he dicho es un poco tarde en este ministerio las ayudas son muy importantes las subvenciones públicas absorben un montón de tramitamos muchas normas sobre subvenciones y yo creo que sería objeto de una ponencia especial el ver cómo va a afectar las bases reguladoras de las subvenciones ¿por qué? porque ya estaba resuelto desde que se aprobó la ley 38.2003 que antes no lo estaba que las subvenciones tienen dos patitas la parte normativa que es la que establece los principios reguladores reguladores y luego el acto normativo de aplicación que es la convocatoria que es el procedimiento de concurrencia competitiva es un acto administrativo que en algunas en algunas subvenciones estaba integrado en un solo instrumento jurídico un instrumento complejo que contenía parte de norma y parte de acto y a veces se ha justificado por razones excepcionales porque se planteaba una sola vez y así lo permite la ley de subvenciones que cuando sea una convocatoria única esa convocatoria se aglutine bases y convocatoria y ahora no va a ser posible porque los efectos jurídicos de las convocatorias solo se van a desplegar a partir de la publicación en la base de datos de las ayudas entonces va a tener determinadas dificultades de ajuste en la práctica y aquí sí que hay novedades que nos pueden afectar en el marco de actuación sobre subvenciones públicas ajuste de plazo de tramitación normativa y presupuestaria rango de las disposiciones de ayudas que en este ministerio muchas van por real decreto porque incorporan preceptos básicos de ordenación y nos hubiera gustado que se regulara con un poco mayor detenimiento y luego las ayudas directas que son normas jurídicas y que están absolutamente carentes de regulación nos hubiera gustado que esas bases reguladoras en la nueva ley también se hubiera contenido alguna mención especial a las mismas puesto que se ha modificado la ley de subvenciones en la ley 40 tanto la ley 39 como la ley 40 tiene disposiciones duplicadas en las medidas de acompañamiento en cuanto a referencias normativas que todas las referencias normativas se entienden hechas en la anterior normativa a la nueva a la ley 30 ley de régimen jurídico de las administraciones públicas en las nuevas normativas también dan ambas el plazo de un año de adaptación normativa falta un desarrollo reglamentario ya se verá como queda de las verdaderas novedades como es el plan anual normativo como vamos a tener que hacer como vamos a tener que confeccionar para el informe posterior todo eso nos lo tendrán que decir en el real decreto que se desarrolle y tendrá que ser el ministerio de presidencia facultades de desarrollo normativo al consejo de ministros al ministro de hacienda y en la ley 40 también al ministerio de presidencia para estar en disposiciones parlamentarias y en las dos contienen que entrará en vigor el día el día 2 de octubre salvo aquello que no se pueda aplicar porque esté pendiente para diferir de de desarrollo parlamentario claro novedades destacables el que hemos había dicho el plan anual normativo el procedimiento de elaboración de normas informes destacables informes de presidencia tampoco es novedoso ¿por qué? porque realmente no dice informe de presidencia mirad el artículo 26.9 ¿qué dice? el artículo 26.9 dice que ¿lo tenéis ahí? ¿qué dice? el ministerio de presidencia con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del gobierno analizará eso no tiene por qué ser un informe ¿por qué? porque ya lo está haciendo ¿cuándo? después de cuando se solicita la inclusión del proyecto normativo en comisión de secretario de Estado y subsecretarios me estoy refiriendo lógicamente solo a proyectos de reales decretos y anteproyectos de ley y ya lo está haciendo cuando se incorpora se creó una unidad un proyecto en comisión de secretario de Estado y subsecretarios siempre el ministerio de la presidencia le echa un ojo para ver si es coherente congruente si tiene calidad si ha incluido una derogación expresa de otras normas lo que pasa es que aquí realmente yo creo que será objeto de un desarrollo normativo más detenido y lo ideal sería que no se introdujera aquí en este momento procesal ¿por qué? porque fijaros el 26.7 dice dictamen del Consejo de Estado el 8 comisión de subsecretarios y el 9 parecer de presidencia pues bien como todos sabéis el dictamen del Consejo de Estado tiene un privilegio que está en la ley orgánica que es el último en pronunciarse entonces después del Consejo de Estado se incorpora cualquier cambio sustancial solo puede ser resultado de la deliberación secreta del Consejo de Ministros no del parecer del Ministerio de Presidencia con lo cual si realmente hubiera sido un informe hubiera estado más bonito ponerlo en el apartado 6 no en el apartado 9 antes del dictamen del Consejo de Estado entonces el haberlo reflejado ahí no se sabe muy bien a qué responde esperemos al desarrollo reglamentario porque seguro que se regulará con mucho mayor detenimiento el test PYME es otra de las novedades que se ha incorporado no sé si lo habéis visto en la memoria de impacto normativo que antes no figuraba en el artículo 26 en el apartado 3 letra D el impacto económico y presupuestario tiene que haber un test PYME de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea a ver cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas bueno y otra novedad es la regulación autónoma independiente de la tramitación urgente de iniciativas normativas todo esto como lo hemos explicado tan rápido yo creo que vamos a hacer ya lo tenemos previsto igual que ya tenemos en la página web del ministerio una instrucción de cómo elaborar las normas pues la vamos a actualizar y vamos a poner todas las cuestiones de detalle que hagan falta para ya orientarnos a la pues eso a cómo nos tengamos que someter cuando entren en vigor las leyes a este nuevo procedimiento de elaboración de normas y todas las dudas que os surjan todos los problemas prácticos todo mandándose a Secretaría General Técnica porque nosotros los incorporaremos los tendremos en cuenta y probablemente los podamos trasladar al Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas de Administraciones Públicas o a Presidencia para que en el desarrollo reglamentario muchas de esas dudas puedan quedar resueltas entonces es muy importante que los que participáis en la elaboración de normas todo lo que no tengáis claro que tengáis cualquier problema cualquier cosa nos dirijáis un correo electrónico que nosotros lo veremos con vosotros con tranquilidad aprovechando ahora que en este momento está un poco la carga normativa más aliviada para poderlo enfocar al desarrollo reglamentario que tendrán que llevar a cabo los ministerios de Hacienda y de Presidencia muchas gracias